Hoy damos lectura al libro de título Cuentos y notas de Rafael Delgado. Rafael Delgado es autor de tres de las novelas de mayor renombre de la literatura mexicana de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. En su factura y en su tendencia, puso el novelista veracruzano aquellos dones más constantes de su pluma, estilo castizo, jugoso, correcto. Sin por eso renunciar a los recursos del habla popular y regional y la observación atenta y puntual de la realidad ambiente, pero no su fotografía desnuda, sin el ropaje que le da el arte. Delgado pensó siempre que si bien la novela es historia y copia exacta de la vida mexicana, no deja de ser copia artística de la verdad. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. ¿A dónde vas? Un cuento de Rafael Delgado Declina el sol Y al hundirse detrás de la vasta cordillera Baña en oro las cumbres de Citra-Tepel Y arrastra en llanuras y dehesas su manto de púrpura. Faticados y lentos vuelven los toros de la bredadero Y el zagal, recogida a la onda, Sigue de lo lejos a las reses. Humea la choza, humea, Y hermosa columna de humo azuloso y fragante Sube y se difunde en el espacio Por sobre los ramajes enflorecidos. Espléndida tarde La última de mayo Espléndido crepúsculo Cuán alegre la música del pueblo alado ¡Qué grato el aroma de las flores campesinas! Abren las maravillas sus corolas de raso Al soplo del viento vespertino Y suena en el barranco la voz tremenda de Albano ¡Allá! En el fondo del valle Publiosilla La túrrida Publiosilla Parece arder incendiando los últimos fuegos del sol Y nube de grana de oro Con reflejos de gigantesca horraza Anuncia ardiente día y viento abrasador En las regiones de oriente En piélagos de ópalo Vagan esquiles de plata Con velas rosadas y cordajes De color de ella Paso a paso En una yegua retinta Avanza por la vereda el buen Andrés El mozo garrido Piensa en las lluvias que aún no vienen En el cafetal agostado y marchito Por los calores de mayo En la nivea floración Que, a las primeras aguas Será como nivea o plumaje Entre las frondas de los cafetos Cuando, el izote erguido como un cocotero De a los vientos entre las recias púas Su ramillete de alabastro Piensa en el fruto rojo En la cosecha a pingue En la venta oportuna y al contado En los días alegres de diciembre y enero En la fiesta nupcial En la boda ruidosa Y en su amada Soberbia campesina de ojos negros En cuyas pupilas se entellean Todas las estrellas del cielo Y dice para sí Otro año Y el rancho será mío Otro año Y este prado y esta ladera Darán pastos a mis reces Y seré el más rico de la comarca El más feliz de todos Carmen es buena No hay otra como ella No, no, no la hay Para ella ni fiestas ni bailes Su casita y nada más que su casita Ya no piensa en Pablo ¿Qué ha de pensar en ese arragán? Todo eso pasó Pasó para no volver Y recuerda con rabia Aquella noche en que vio A su amada Acompañada de su rival Él con el sarape al hombro Luciendo el airoso sombrero bordado Haciendo alarde de su dinero Y de su felicidad Ella qué hermosa Y se dijo ¿Sí? Pues yo le venceré Y se dio al trabajo Y a la diaria Y penosa labor rústica Trabajando de sol a sol Sin tregua ni descanso El éxito ha coronado sus afanes Han pasado seis años Y es rico No como sus vecinos Los arrendatarios de Mata Virgen Pero tiene dinero Los cafetales producen mucho Y todo saldrá Tiene que salir A las mil maravillas Avanza el caballero A la vera del cafetal Dichoso y feliz Carmen no le espera Le cree muy lejos En tierra caliente Allá En las llanuras del santuario Le lleva unos cocos Y un pañuelo de seda Que parece Un montón de hierbas Cubierto de flores Ya está cerca Ya va a llegar Dejará la yegua En el potrero Y llegará a la casa Sin que nadie lo sienta Vale que los perros Le conocen Y no saldrán A recibirle Pie a tierra Se dijo Y se bajó Y persogó La bestia De un isache Sacó un bulto De las arganas Y paso a paso Casi de puntillas Para que no sonaran Las espuelas Se deslizó A lo largo Del vallado Humeaba la choza Y se oía en ella El palmear De la tortillera Sin duda Que a esa hora Todos andarían En el campo Y Carmen Muy tranquila Sentada En el portalón Estaría cosiendo Mientras el oro En su jaula No se cansaría De gritar ¿Eres casado? ¡Ja, ja! ¡Qué regalo! Piaban los pollolos En torno De la casa El gallo Se paponeaba Entre sus sodalizcas Y las oluecas Perezosas Encaminaban su mirada Hacia el corral abierto Relinchó Un caballo En el corral Contestó La yegua En el potrero Y el sustancillo Del gallinero Cantó alegremente Se detuvo El mancebo Y se detuvo Alarmado Y receloso ¿De quién Es ese caballo? Exclamó Es el de Pablo Se dijo Palpitante Y se acercó A la casa Carmen Reía Reía El afortunado Mancebo Rugió La hiena De los celos En el corazón De Andrés Rugió Terrible Y el pobre Muchacho Trémulo Fuera de sí Buscó su pistola La preparó Y al adelantarse Resuelto Colérico Se detuvo Una imagen Venerable Habría Acusado Por su mente El rostro De una anciana Buena y cariñosa Que triste Y apenada Decía ¿A dónde vas? Y Andrés Y Andrés Retrocedió Y despacio Como había venido Regresó Al potrero Montó en su yegua Y se alejó Del rancho El sol Se había puesto Dejando Los espacios Una leve Claridad Rosada Las campanas De Publio Silla Con toque Solemne Y pausado Entonaban El ángel Fin Mi única mentira Un cuento De Rafael Delgado Aquello era Todas las noches Apenas apagábamos La vela Principiaba El ruido Un ruido leve Cauteloso Tímido Como El que haría Un enano De Swizz Que A oscuras Y de puntillas Explorase El terreno Temeroso De graves Peligros A lo que Imagino Primero Reconocía El campo Iba Y venía Subía Y bajaba Se paseaba A su gusto Por todas partes Retozaba Entre las jaboneras De mi lavabo Revolvía Los papeles De mi humilde Escritorio escolar Porfanado Las ondas De horario Y las epílogas De Virgilio Se trepaba Al buró Y con toda claridad Oía yo cerca De mí Los pasos De la audaz El roce De sus uñas En la fosforera En el libro Y en el sonoro Platillo De la palmatoria Una vez Quise sorprenderle Y encendí Rápidamente Una cerilla Estaba encaramado En el extremo De la bujía Como un equilibrista Japonés En lo alto De una pértiga De bambú Chiquitín como era El molesto visitante Me causaba Un miedo Otros Solo de pensar Que Aprovechándose De mi sueño Iría a mi cama Se instalarían Las almohadas Saltaría Mi cabeza Y arrastraría Por mis labios Aquella colita Inestabilada Me daba Escalofríos Y he aquí En vela Como escuchan Vísperas De combate Conteniendo El aliento Atento El oído Y abierto A los ojos Para ver A mi Osado Enemigo La imaginación Me lo pintaba Tanto así Lo tenía yo Colosal Horrible Hambriento Feroz Como un tigre Como un tigre Que hostigada Que ha perdido Sus cachorros En esa inquietud Nervioso Sobresaltado Asustadizo Pasaba yo Dos o tres horas Mientras En el otro lecho Dormía mi padre A sueño Dulce Y tranquilo Que nunca Falta a las personas De buena conciencia A la mañana Olvidaba yo Mis temores Mis temores Y receros De la víspera Olvidados Sin pensar Durante el día En el ratoncillo Aquel De nuestra Alcoba Teatro De sus correrías Un día Al volver Del colegio Encontré A mi padre Disgustado Y mohino Revolviendo Papeles De música Y sacudiendo Pliegos Carcomidos Había descubierto Que los ratones Penetraban En la sandía Saktorum De sus amores Artísticos Y cometían Allí graves Delitos Crímenes De lesa Majestad La requisitoria Fue terrible Habían Roído obras De raro mérito De subsidio Valor Una Ópera De Mozart La flauta Encantada Tres sonatas De Beethoven Y la pastoral Y la sinfonía heroica Y qué sé yo Qué más El proceso Había sido breve Y como no iban a faltar Populares jueces Fue la sentencia Draconiana Pena de muerte Garrote vil No tuvieron Defensor Los acusados Nadie se atrevió A abogar Por ellos Yo me permití Aconsejar Un medio infalible Para huyendar A los bandoleros Y evitar Crímenes mayores Un gato Dije Uno de esos Caballeros Que gastan Por las noches Luminosas Gafas Prestará Oportunos servicios En esta ocasión Los malhechores Tomarán El portante Y emigrarán A tierras más propicias Al comedor A la cocina A la despensa Allí no se atracarán De sinfonías clásicas Ni se hartarán De sinfonías inmortales Pero podrán encontrar Algo más sustancioso Y nutritivo Confieso humildemente Que al tratar De castigar A mis enemigos Que lo eran Muy temibles Para mí Los tales ratoncillos Me halagaba La idea De un escarmiento Roidoso De una ejecución Pública Como esas Tan provechosas Para el periodismo Informador Pero Acaso Porque desde niño Aprendía No hacer daño Algún A los animales Yo prefería Los medios Preventivos Me ocurrió Que era más llano Y conveniente Traer a casa Un gerdarme Felino Habil Experimentado Y listo Que con su presencia Huyentara A los bandidos Me repugnaba Tender lazos Ocultos Y traidores Y convertirnos En verdugos Por mucho Que eso Y más Mereciesen Los perjuiciosos El morrongo De mi tía Pepa Exclamé ¿Un gato? Prorrupió Mi padre Sacudiendo Un legajo De valses Viejos ¿Qué dices? ¿Para qué Tengamos Que alimentar Mayores fechorías? No Esos señores De raza felina Esos descendientes De misifú No han entrado Aún que yo sepa Por las novedades De la incineración Siguen siendo Innumeradores Y con huésped Así no quedará Planta con vida Ni habrán El jardinsitio Que no Rasquen Ni Almacijo Que no Destruyan Pero Papá Nada de peros Además Esa gente Suela es por Extremo galante Y Suele obsequiar A la señora De sus pensamientos Con tales serenatas Y tales Trofas Música Del porvenir Pensé Replicar Echándola De satírico Pero no tuve Valor Para burlarme De las aficiones De mi padre Vengeriano Incipiente Y como tal Un tanto apasionado Un gato Dices Va Una ratonera Vete a comprarla Yo no quise Comprar de esas En que las víctimas Mueren aplastadas O sucumben Cogidas Entre agudos Dientes Elegí una Que parecía Un juguete Una jaulita Cilíndrica De alambre Niquelado Montada Horizontalmente En un eje Y que giraba Al menor movimiento De quien Por su mala aventura Caía en ella Así nos ahorraríamos Suplicio sangre Y muerte espastosa En la noche Pusimos la ratonera En el lugar conveniente Después de colocar En el garfio Un pedacito De jamón Nos acostamos Precipitadamente Apagamos la vela Y quedé Al acecho De fijo Que el nocturno Visitante Andaba Corriendo La tuna Con sus amigos Y compañeros Porque esa noche Vino muy tarde Dada a la una Pasito A pasito Como si Recelara Del peligro Caminaba un paso Y se detenía Avanzaba Y volvía A detenerse Algo extraño Encontraba En aquel aposento Perfectamente Conocido Para él ¿De dónde vendrá? Pensaba yo ¿De algún convite? ¿De algún monipodio Donde se conspira Contra los engafados Caballeros ¿De rondar En el recóndito Alzahar Donde mora La veaidad Que le tiene Ferido de amores? Este doncel Trasnochador Tan aficionado A la música Sabía Debe ser Un calavera De lo fino Ah, pícaro Buena te espera Quiera tu destino Que vengas A Ito Y no cedas A las tentaciones De la gula El ratoncillo Confiado Y seguro Saltó a la silla De allí De alburó Y se dio A ensayar Sus ejercicios Acrobáticos Blindado De la cerillera A la palmatoria Por burla Sin duda Por el deseo De reírse De nosotros Le vi Bajar Y correr Hacia el estante En el camino Tropezó Con un papel Con un pedazo De periódico Un fragmento De cierto diario Ahí Se detuvo Largo rato ¿Estaría Leyendo? No Los redores No han de gustar De la literatura Fuese algo Hasta a la ratonera Atraído Sin duda Por el jamón Y ¡Zas! Preso ¡Qué ruido! La jaula Giraba Vertiginosamente ¡Rin, rin, 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 rin! Extendí la bujía Corría Al sitio Del suceso El pobre Anibalito Pugnaba Por salir Y pretendía Forzar Los hierros De su cárcel Mi padre Despertó ¿Calló? No escapara ¿Y ahora? Mátale ¿Cómo? ¿Le tienes miedo? No Contesté avergonzado Pero me da lástima Confiesa Que tienes miedo Que te causa Repugnancia Sumerge la jaula En la cuba de agua Y ahógale Heme convertido En verdugo En otro carril Me dije Yo no le mato El trasnochador Se revolvía En la jaula Como un loco Pretendí huir Y no conseguía Más que acelerar La rotación De su cárcel Ah, Bribón ¿Volverás A quitarme el sueño? Y qué bonito era Gris De color De pizarra nueva Bien dispuesto Ligero Elegante Lustrosa La piel Negro los ojitos Como dos cuentas De azapache Me miraba Atentamente Parecía Lloroso Acongojado Como implorando Clemencia Pidiendo perdón Traje la cuba Y la llené De agua Iba yo A sumergir La ratonera Y el valor Me faltó El prisionero Pero no merecía Tan duro Castigo ¿Acaso no era Autor de las fechorías? Tal vez era Inocente ¿Qué sabe Un ratoncillo De esas cosas De Don Juan Y de Fidelio? Además Mi víctima Tendría Padres Hermanos Hijos Tal vez El hambre Le había arrastrado Al crimen Dejé la ratonera Y volví a la alcoba ¿Le mataste? Preguntó mi padre La verdad No Me dio lástima Le tuviste Miedo Y le abriste la jaula ¿No fue así? No señor Contesté Dejé la ratonera En el patio Mañana No Al instante Vas y le ahoga Repuso el anciano Con el tono imperioso De quien siempre Ha sido obedecido Pobre ánimo Cobarde Si yo le hubiera Dicho a mi padre Que me faltaba valor Para obedecerle Que aquello me parecía Inicuo o atroz Se hubiera reído De mi sensibilería Me resolví A cumplir lo mandado Pero al fin No lo hice Salí a la calle Y allí puse Libertad Al prisionero Vete Y no vuelvas No vuelvas Nunca A esta casa Donde sí Hay deliciosos Platillos clásicos Hay también Ratoneras Y cubas No vuelvas Que morirás Ahogado Huye Y no vengas A quitarnos El sueño Ni a causarme Penas Como esta Que ahora Me oprime El corazón Huyó el ratoncillo Y yo Respire tranquilo Venturoso Y feliz Fin Rígel Cuento de Rafael Delgado Erase que se era En no sé qué comarca De cuyo nombre No quiero acordarme Un pueblo De pocos habitantes Casi desierto Durante nueve meses Del año Y concurridísimo En tiempos De baños Situado a orillas Del mar A la falda De pintoresca Colina Y en una pradera Siempre enflorecida A donde no llegaban Ardores veraniegos Y Mucho menos Escarchas otoñales Año Con año Era sitio Predilecto De opulentos Burgueses De semi Ricachos Retirados De agrios Y logrerías De empleados En vacaciones De mercaderes Salvos Del mostrador Y víctimas Del reuma De niñas Opiladas De glotones Gotosos Y de lechuguino Y caballeretes Propensos A la tisis La cual no parece Batirse en derrota A pesar de la guerra Que Como se dijo En ciertas cortes Le tenía declarada Un médico catalán En tal pueblo Con las truchas De su río Y las ostras De sus playas Y más que con Otra cosa Que con aires Purísimos De pintoresco lugar Se porzalecían El cerebro Todos los pañistas Y en giras Y barcadas Se pasaban Los días Y las semanas Y los meses Para volver luego Al brillante Pudridero De la corte En busca De bailes Y de recepciones De comilonas Disépticas Y de óperas Y de óperas Wagnerianas Uno de tantos señores Como al pueblo Venían Era el señor Don Cándido De Altamira Y Tendilla Marqués De Altramuces En un tiempo Agregado De embajada Riquillo Gastado Lleno De dolamas Y de crueles Desengaños Con tres o cuatro Chaques de gota En el cuerpo Y harto De zarandeos De parrandas Elegantes Y de juergas Aristocráticas Con muchas desilusiones En el alma Y mucho desprecio Para los hombres Y sus cosas Y por tanto Obsequioso Atento Observador Fino Y además Inteligente Leído Y atiborrado De letra menuda Una noche Recostado En la baranda De un balcón Del casino De aquel casino Cursi Donde durante La temporada Se reunían A diario Los bañistas Fumando Rico vegueo Y contemplando El cabrilleo De la luna En las aguas Tranquilas Del surgidero Dijo Don Cándido Con acento Grave Y solemne Cándido Ya tú no estás Para subir Y bajar Haz pasallo Ya de los cincuenta Y guapo Aún Sin que necesites De afeites Y peluqueros No tienes Ni humor alegre Ni buena salud Para volver A la vida De la corte A las emociones Del treinta Y cuarenta En los Alones De veloz A las tertulias De los duques De la carrasca A los bailes De los marqueses Del prado Y a las noches Del real Donde ya no Volverás a escuchar La voz dulcísima De tu amigo Gallarre Harías muy bien En irte a Madrid Y en quitar casa Y envolverte Con doña Prudencia Tu excelente Ama de gobierno A esta aldea Tranquila E instalarte aquí En un chalet Cómodo Y elegante Para vivir En este pueblo Ni envidiado Ni envidioso Como dijo El poeta Y gozar De beatífica Paz Durante los quince O veinte años Que a todo tirarte Quedarán de vida Y eso Si te cuidas Y te tratas bien Y donde esperarás El instante temido En que estires la pata Y cierres los ojos Para siempre Y dicho Y hecho Nuestro Don Cándido Que era un Marrullero Solterón Y egoísta Compró a un creso Del lugar Cierto chalet En que Durante la estación Balnearia Había vivido Unos títulos Tronados Y se fue a Madrid Y a las pocas Semanas ya estaba De regreso Con docenas Y docenas De bultos Y cajas Con dos o tres Criados listos De buen parecer Y con la bonísima De doña Prudencia Se instaló Don Cándido Se instaló Como correspondía Su carácter Y linaje Y para no morirse De fastidio Y matar los días Que en aquel pueblo Se le hacían eternos Cuando ya Se habían ido Los bañistas Y vuelto el lugar A su propia Cremodorra Y a su inmutable Soledad El descorazonado Trazado caballero Terminante programa Levantarse temprano Bañarse Enseguida Luego Pasear un rato A caballo Desayunar Después Enseguida Leer la correspondencia Para saber Los chismes De la corte Escribir Unos cuantos Reglones A sus íntimas Y a sus amigos De Veloz Charlar un rato En la botica Que era el mejor Mentidero Del pueblo Visitar un día sí Y otro día no Al médico Y al cura Que eran allí Las únicas personas Sin más afectos Como la atendían En la mesa A manera de simpático Ahijado O predilecto Sobrino Así le consideraban Y le miraban En el salón Suyos eran Las alcalifas Pérsicas Los cojines de pluma Y los tapetes De Utrecht Hacía calor Pues Baño para Rigel ¿Soplaban Bientecillos fríos? Cerrar las vidrieras Y que entrara Rigel ¿Llegaba el infierno? Venga la camilla Aforrada de nutria La camisa purpúrea Con las iniciales De don Cándido Y la corona Con sabida Prudencia Rigel tiene hambre Dele usted Galletitas inglesas En un emparedado De perdiz Prudencia Prudencia Esta criatura Tiene sed Dele usted Grosella Por Dios Prudencia Rigel está enfermo Que llamen al doctor Y Eustaquio El inglés El gallardo Criado de mesa Corría en busca Del médico Y Rigel Era puesto en cama En una linda Camita de bronce La hermosa camita Con edredón Y colgadura De gasa Colocada En la misma Alcoba De don Cándido Llegaba el médico Recetaba Y ahí tenían Ustedes A don Cándido En la cabecera Del enfermito Y duña prudencia Dando al perro Las medicinas Velándole el sueño Y Aplicándole Lavativas Si eran necesarias Más de una vez Se turnaron Los criados Cerca del lecho Del rigel Para Guardarle el sueño No paraban Aquí El cariño Y los mimos De don Cándido Para Su perrito Le quería Como un hijo Charlaba con él Le daba consejos Le reprendía Cuando era necesario Por cualquier fechoría Y a veces Se pasaba Con él Horas y horas Haciéndole Brincar A través De un garo Como A los Gozquecillos Del circo Don Cándido Se hacía Lenguas De rigel Ponía Por las nubes Su inteligencia Decía Maravilla De sus habilidades Y ponderaba El instinto De aquel perro En quien Decía Encontrar Cosas Dignas De un ente De razón Nada de esto Parecía Natural A la numerosa Servidumbre Del chalet Ni al médico Ni al párroco Señor cura Decía Y repetía Doña Prudencia ¿Qué cosas Tiene el señorito? El mejor día No sale Con que Rígel Vaya a la escuela Para que le enseñen A leer Si temo Que quiera Que se le instruya A usted A los doctrinos Que van al templo Todos los domingos A rezar el catecismo Si no se le trata Como a un perro Sino como a una persona Y habla con él Y le conversa Ya voy yo Creyendo Lo que dice El palafrenero Que no por ser Gallego Deja de ser Talento Que hay perros En quienes Se encarnan Las almas Y que por eso Las personas Los estiman Y le tienen ley No tenga usted Cuidado Doña Prudencia Le respondió El clérigo Enarcando Las cejas Y sacando Del bolsillo La tabaquera Ya 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 Señora Hablaré A mi amigo Del asunto Sí Que le hablaré Cumplió lo prometido Y dulcemente Con toda cortesía Habló de ello A don Cándido Citándole Textos de Aristóteles Y santo Tomás Acerca De la debatida Cuestión De si tienen Alma Los animales Y trayendo A cuento No sé Qué versículos Del Génesis Para impugnar La opinión De algunos Que en ellos Creen encontrar Con poca razón Que las santas escrituras Parecen atribuir A los animales Inteligencia Y reflexión Pero nuestro Don Cándido No hizo caso De los razonamientos De su buen amigo El párroco Le entraron Por un oído Y por el otro Le salieron Y El perrito Siguió Tan querido Y tan mimado Como siempre Meses después En ocasiones Diversas Durante la partida Del tresillo Volvió a la carga El cura Pero todo Fue inútil Don Cándido No se dio Por entendido Y cierta vez Que el buen señor Le habló Del asunto Y por cierto Que ya No en tono Dulce Y benévolo Sino Severo Y reprensivo El egoísta Solterón Mostró Tal desagrado Y cortó De manera Tan brusca La conversación Que el excelente Don Benigno Dominó Su indignación Clerical Cayó Y pensó Que procedía No volver Más A la casa De su amigo Don Cándido En quien Suponía Mejor sentido Más cultura Y mayor seso Pero Cátate Lector Que un día Se enfermó El perrito Y se enfermó De vedas Se alarmó Don Cándido Y con él La servidumbre Y el doctor Y el doctor Fue llamado Y vino Y recetó Y volvió Y tornó A recetar Y declaró Que el caso Era desesperado Y que el perrito Estaba Inartículo Mortis Alguien Alguien habló De llamar Albeitar Y no faltó Y no faltó Quien suspirara Por un decretísimo Tratamiento Homeopático Ello es que El animalito Siguió la gravedad Entró en agonía Y Rígel Estiró la pata Y Se murió Supo el cura La terrible desgracia De labios Del médico Y supo Que Don Cándido Apenado Como por la pérdida De un hijo O de un hermano Estaba Abatidísimo Pero el asombro Del sencillo clérigo Llegó al colmo Cuando al llegar A la casa rectoral Se encontró En la mesa Del despacho Una esquela Enlutada Elegantísimamente Enlutada Al tomarla Creyó el cura Que alguno De sus más Conspicuos Feligreses Había fallecido De rápida muerte Sin tiempo Para llamar A su párroco Y sin los Consiguientes Auxilios espirituales Rompió Y leyó La esquela En ella Y muy doloridamente Comunicaba Don Cándido Al fallecimiento De Rijel E invitaba A todos sus amigos Para la inhumación Del cadáver Acto que tendría lugar Al día siguiente A las nueve De la mañana En el jardín Del chalet Bajo los sauces Del bosque El asombro Del cura Se trocó De pronto En suprema Indignación Cristiana Tomó de nuevo El manteo Que se había dejado En la percha Se caló En él Y fue Terechito A casa De don Cándido Estaba Esta de duelo El jardín Había sido Despojado De todas Sus galas Primaverales Y en el centro Del saloncito Convertido En capilla ardiente Había asuntuoso Túmbulo Sobre el cual En riquísimo Ataúd Forrado De níveo Raso Y circundo De flores Y de cirios Perfumados Yacía Rijel Dos lacayos Vestidos Con magníficas Libreas De nieve Los cuellos Y de charol Deslumbrante Las botas En pie E inmóviles Guardaban El féretro En la estancia Vecina Tumbado En un sofá Triste Y lloroso Estaba Don Cándido Quien al oír La voz Del párroco Se levantó A recibirle Como si Esperara Del labio De su tertulio Una frase De oportuno Y supremo Consuelo Amigo Y señor Don Cándido Exclamó El clérigo Esto No se puede Tolerar Esto no puedo Tolerarlo yo Ni entre paganos Se ha visto Cosa semejante Don Cándido Lo calmó Con un ademán Diciendo Pero señor Cura Si era Mi único amigo Si por su cariño Y por su lealtad Y por su inteligencia Ha sido Rijel digno De esto Y demás No señor No señor Don Cándido Sí Padre Sí Don Cándido Don Cándido ¿Qué está usted diciendo? Oigan 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 Amigo Mío Suplicó El doliente Oigo Si supiera usted Qué agradecido Fue Rijel Si Si lo hubiera usted visto En sus últimos momentos Partía el corazón Alentaba Penosa Y difícilmente El frío de la muerte Le iba invadiendo Poco a poco Y fijos en mí Sus ojos tristes Llenos de lágrimas Parecía darme El último adiós Acérqueme Le acaricié Y le dije Rijel Pobrecito mío ¿Quieres un bizcocho? ¿Un bizcochito De los que tanto te gustan? ¿De los que te dio Una tarde el señor cura? Y no me contestó ¿Cómo iba a contestar? ¿Quieres que te lleve A mi cama? ¿Quieres que te arrulle Entre mis brazos? Tampoco respondió El clérigo Hizo un gesto De severísima desaprobación Don Cándido Siguió diciendo ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Quieres hacer testamento? Y entonces Dando un quejido Y moviendo la pequeña Cabecita en señal De aprobación Me dijo que sí El cura miraba De hito en hito A su amigo Quien prosiguió diciendo ¿Quieres dejarle algo A prudencia Que tanto te ha querido? Con un movimiento De cabeza Me dijo que no ¿A los demás criados Que te han atendido Y cuidando cariñosamente? No Al señor cura Que aunque no te ha querido Nunca ha sabido Darte uno Que otro bizcochito Cuando venía A tomar chocolate Y me dijo Que sí Que sí Con expresión Tan dulce Como dolorida Fijando en mi La mirada empalecida De sus ojitos azules ¿Cuánto quieres dejarle? ¿Quinientas pesetas? ¿Mil pesetas? ¿Dos mil pesetas? Y lanzando el último quejido Y moviendo la cabecita Me dijo Sí, sí, sí Yo, señor cura Debo cumplir sin demora La voluntad De mi pobre Y agradecido Perrito Y don Cándido Tomó de un vendador Cercano Una linda carterita De raso De esas que sirven Para obsequio calanes Y la puso En manos del clérigo Entonces éste Volviendo el rostro Hacia la capilla Arciente Y guardándose La cartera Con la siniestra Mientras impulsado Por la costumbre Trazaba con la diestra Un garabato A manera de cruz Exclamó Señor don Cándido Pues Perrito Que tal Hace Requiescat In paz Fin Genesíaca Cuento de Rafael Delgado No hay duda Estás chiflado Lo repiten allí Y pueden afirmarlo Quienes le hayan oído A lo mejor A lo mejor Sale con dichos Y ocurrencias Que no le acreditan De acuerdo Sino de persona Desequilibrada Como se dice ahora Lo cual Es tanto Como asegurar Que tiene flojo Algunos de los tornillos Más importantes Del cerebro Cervantes El insigne Manco Que no lo era Para escribir De locos En libros Inmortales Diría de don Aristeo Que va en camino De parar En la casa Del nuncio Que viejo Tan afable Y simpático Le dio el señor Ingenio Viveza Voladora Fantasía Fácil Palabra Incierta Maliciosa Intención Muy alegre Y donosa Para contar Y referir A cada momento Da muestra De ser Discretísimo De que posee Criterio Muy sólido Y de que Cuando se mete En filosofías No es brillo De orropele Su palabra Conceptuosa Padece De cuando En cuando Tristezas Y mutismo Y nublos De la mente Le toman Aunque por breves Horas Huraño Y desabrido Parlero Y locuaz Si Está De vena Es un gusto El oírle De aquella boca Destentada Salen A portillo Anécdotas Cuentos Chascarrillos Y coplas Como guindas De cesta Enredados Los unos En las otras No falta Quien diga Que El espiritismo Le transformó La cabeza Mentira Y calumnia Lo cierto Lo que nadie Ignora Es que Don Aristeo No tiene Vacíos Los mejores Aposentos Del piso Alto Y que Cuerdo O no Cuerdo Chiflado O no Chiflado El buen Señor No es Un bobo Que tiene Trastienda Y que Le sabrá Pesquis Para manejar Sus dinerillos Y para Discurrir Con acierto Y largo Tendido En muchas Materias Diferentes Todos Le quieren Le llaman Le buscan Y no Y en el Pueblo Mentidero Ni Corrillo Que no Le cuente Suyo Ni Comilona Merienda Gira Boda O Badeo En los Cuales No Este Lleva Treinta Y pico De Años De Haberse Retirado A Torre Blanca Deseoso De Vivir Allí Vida Licenciosa Y Modesta Parece Que Allá En sus Verdes Mocedades Fue Muy Dado A Lujos Y A Venturas Galantes Ni Por Un Día Ha Dejado Su Traje Característico Único En El Pueblo Levita Negra De Mangas Muy Cellidas Chaleco De Pique Pantalón Angosto Que Cae Sobre Unos Botines De Camuza Con Punteras De Cuero Charolado Camisa Alberante Sin Altas De La Corbata Sofocante Prendas Secundarias Pañuelo Monacal Chistera De Suele Ir Despeluzada Y Capa Española Ni Por Las Nueve Cosas Soltaría Su Capa En Lo Más Ardiente Del Estío Y Aquello Son Calores Cuando Hierbas Y Frondas Blanguidecen Y Los Ganados Buscan Las Sombras De Los Mangueros Y En Valles Y Montes Extienden Sus Velos La Calima Ahí Va Don Aristeo Cayo Arriba Y Calle Abajo Abrigadillo Y Sudoroso Decirle Media Palabra Cerca De Esto Y Responderá Contra Solazo Caponazo Singular Personita Cabeza Vivaracha Y Esférica Nariz Roma Barbie Echo Siempre Rugoso Es La Frente Y Los Carrillos Ojuelos Vivísimos Y Maleantes Ha Leído Mucho Sabe Mucho Y Entiende Y Habla De Todo Pero La Erudición Y El Saber De Don Aristeo Tienen Su Dejo Volteriano El Tema Del Buen Hombre No Es Como Pudiera Pensarse Por Lo Que Dice El Espiritismo O El Perfeccionismo Absoluto Guía No Es El Talento Que Sepa De Alguno Que La Tiene Y Desde Luego Contará En Tal Con La Simpatía Cariñosa De Tan Excelente Caballero En Eso Del Talento Nos Platicaba Cierta Noche En La Botica Que Es El Casino De Torre Blanca En Eso Del Talento Miro Patente El Origen Divino De La Especie Humana Hagamos Al Hombre Nuestra Imagen Y Semejanza El Viejecillo Es Baltronero Nunca Deja Meter Baza Y Si Atrapa La Hebra No Para Hasta Deshacer El Ovillo Vamos Al Asunto Amigo Y Señor Don Aristeo Si Eso Piensa Usted ¿Cómo Se Explica Entonces La Existencia De Los Tontos Porque Vaya Si Los Hay De Que Los Hay Los Hay Y La Desgracia Es Dar Entre Ellos Exclamó Con Suma Veemencia Ahí Tiene Usted Prosigue Diciendo El Interruptor Ahí Tiene Usted Al Hijo De Don Bonifacio A Saturnino Ese Pedazo De Atún Que Se Ha Jugado Donde Yo Me Sé Hasta La Santa Memoria De Sus Padres Ahí Está Juanito Peteneras El Chico Ese Cuya Sangre Tendenza Que Apenas Le Corre Y Que Pretende Meterse A Tenor Cómico Para Dedicarse A Lo Flamenco Ahí Está Paulita La Viuda Del Doctor Floraventi Que Se Casó Con El Perico Vela Quien Le Tiró En Parrandas Cuando Achocó El Triunfo No Lejos De Aquí Vive Y Perdura Doña Robustiana Que Cuando Lee En Las Cubiertas De La Revista Metódica Nombres De Valses Nocturnos Danzas Chotices Y Tus Tepes Como Los Títulos Suelen Ser Poéticos Dice Que Son Versos Los Renglositos De La Lista Hola Murmurador Y Maldeciente Guárdeme Cristo De Tratar Con Tontos Huyo De Ellos Pero Los Compadezco De Todo Corazón Que Culpa Tienen De Haber Sido De Los Últimos A Explicarlo Voy De Los Últimos Pregúntele ¿Qué Quiere Decir Con Eso Le Digo Que Voy A Explicarlo Sepan Ustedes Señores Míos Que Me Lo Tengo Muy Bien Estudiado Huarte El Ilustre Huarte En Su Examen De Ingenios Ha Dicho Usted Que Las Personas Escasas De Aquello Con Lo Cual Se Hacen Los Buenos Sermones Fueron De Los Últimos Y Poco A Poco Amiguito Poco A Poco Y Lava La Vieja El Copo Dijo Don Aristeo Arrebatándome La Palabra Date No Se Ganó Zamora En Media Hora Se Sentó El Anciano Cruzó La Pierna Se Afirmó La Chistera Y Levantando Por Cada Lado Y Al Mismo Tiempo Los Chafados En Bozos Dijo Sentenciosamente Hay Muchas Clases De Tontos Los Tengo Así Clasificados Tontitos Los Pobres De Espíritu Que No Merecen Ni Pena Ni Gloria Semi Tontos La Tontos 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 Públicamente Reconocidos Tales Tontos De Tontos Los De Capirote Tontos Cultos Y Tontos Cultísimos Estos Suelen Ser Muy Nocivos A Pueblos Y Naciones Pues Bien Así Como Los Mandamientos Del De 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 Exceptos Los Tontos Se Dividen En Dos Grandes Grupos Tontos Soportables Unos Insufribles Otros Bravo Pero Sepamos Cual De Ellos Fueron De Los Últimos Tontos Escuchadme Y No Me Interrumpáis Nos Dispusimos A Oír Atentamente Habéis De Saber Señores Que Si Damos Crédito A Las Vejas Tradiciones Masoreticas Y Cierta Leyenda Rabínica Faltan En El Génesis Algunos Importantes Versículos Los Cuales Así Lo Reza Un Alfarrabio Que Yo Tengo Y Que Guardo Como Preciosa Margarita Encajan En El Capítulo Primero Y En El Segundo Del Sagrado Libro Esos Versículos Tratan De La Creación De Los Tontos O Digamos Dijimos En Coro Silencio Es de creerse que ese pasaje fue quitado del sagrado texto por mano de alguno que creyó aludido y lo hizo por tal manera con habilidad tan peregrina que no ha valido cuentas de masoretas para comprobar el horrendo sacrilegio tentado La infusión del espíritu divino por el soplo del señor no fue hecha sino cuando todos los cuerpos humanos estuvieron concluidos Jehová 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 La formación de Eva como tenéis sabido fue posterior En cierto modo también la buena esposa del primer hombre fue última ¿No hay aquí feministas? ¿No? Pues, adelante. ¿No hay aquí? No quiso ocuparse en plasmar tantos millones de millones de muñecos, y dijo los ángeles, ¡Ea! ¡Venid acá, señoritos y siervos míos! Voy a daros qué hacer. Dejaos por ahora de cantar mis altezas a Dios alabado y con el mazo dando. Entonces, eso acaecía en las llanuras áreas, en las orillas del Oxxo, a los rayos de un sol flamante, acabadito de estrenar, de un sol sin lunares ni manchas ni desconchaduras, ni nada de todo eso que hace tan ocupados a los astrónomos de ambos hemisferios. Entonces, se abrió el dombo cerúleo, que diría un poeta. Se abrió de pronto, dejando ver espacios infinitos y misteriosas lejanías, tan luminosas que parecía el sol como luz de cerilla. Y bajaban y bajaron, y siguieron bajando legiones y legiones de ángeles radiosos, níveos, de luenga flotante y vavorosa peste. Venían en ringlas paralelas, interminables, que se movían y ondulaban en los prélagos del espacio como cintas de tul, como jirones de gasa sueltos y entregados al viento. Eran los ángeles garridos mancebos, de alas corvas y largas, unos pelinegros, otros pelirubios, de ojos negros o azules, ebúmea la cutis con un lucero flamante sobre la frente, gentiles y etéreos, como solamente ha sabido pintarlos Búquerú. Por célebre que fuese aquel descenso de las tropas angélicas, falanges del dios de los ejércitos, tardó las horas y las horas. Unos traían peroles de platino, limpísimos, resplandecientes, otros cucharones y trépedes, estos tridentes de hierro, damasquiñano, aquellos cucharillas de oro, prodigio de la celeste ofrepería. Y qué guapos eran los ángeles, qué sangre tan ligera, qué alegres y decidores, qué risueños y garrulos, gente joven, gente joven que con todo y en todas partes se divierte. Esparciéndose pronto en la llanura, mientras unos amasaban limo, otros acopiaron leña, armaron hogueras, plantaron trevedes y asentaron peroles, cómo ardían y, con qué fragancia el sándalo y el cinamomo. En tanto vinieron, venían y siguían viniendo ángeles, y más ángeles, portadores de saquillos de tisú, régimen de broslados, dice mi libro, y desbeltas alforillas de cristal, cerradas y selladas también. Y vaciaban en los peroles el misterioso polvo que habla de los saquillos y cierta materia humeante y de olor peculiar contenida en los vasos. Los demás ángeles atizaban el fuego y removían la mezcla, muy diligentes y afanosos. Entre formas y charras se pusieron a la obra los plasmadores. Reían de buena gana como turba de malévolos estudiantes. No se estaban quietos ni un segundo. Bonita diversión la de hacer muñecos. Salía uno deforme, silbidos, y vaya, un tuerto, un cojo, un aringón, carcajadas y gritos. Luego le remendaban y decían, uno, dos, tres. Un lindo palmito, vítores y aplausos, hicieron de todos verdades gentilísimas y gallardos varones, jibosos, cortescos y lindísimas, pollas, corpazos, herculeos y monicacos en clenques irrisibles. Era tanta la bulla que vino Miguel con sus tenientes, unos manfebos muy guapos, y recorrieron los grupos luciendo la flamígera. Reprendieron aquí, amenazaron allá, recomendaron en todas partes discreción y juicio, y dictaron severísimas órdenes. ¿Ordencitas? Bueno, se estaban ellos para ordencitas. Los muy tunantes siguieron haciendo de las suyas. El guiso, ya mesmole así, estaba en punto. Los plasmadores habían terminado su tarea y sólo faltaba llenar cabezas, pues todos los muñecos tenían el cráneo hueco. La manipulación no era difícil. Una cucharada de almodrote por cabeza, una palmadita en cada frente y luego, que viniera Dios a animar pieles cuando los creyese oportuno. Era el guiso, o el preparado. ¿No dicen así los químicos, señor farmacéutico? A modo de papilla espesa, con grumos y no barrones grises, no toda ella bien batida o bien emulsionada. Manos a la obra. Se apercibieron los ángeles con sendas cucharillas y principiaron a rellenar cabezas. Al principio se hizo todo en orden, a las mil maravillas, como estaba ordenado. Depositaban cuidadosamente en la cabida craneana una porción del bien mezclado almodrote. De esta tanda fueron Newton, Laplaz, Copérnico y Leberriar, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, Rafael y Miguel Ángel, Beethoven y Wagner, Virgilio y Horacio, Dante y Shakespeare, Lope de Vega y Cervantes, Calderón de la Varga y Quevedo, Velázquez y Murillo, Sor Juana y Ruiz de Alarcón. Al llegar a éste, Uriel, que es compasivo y muy afecto a poetas, exclamó, al ver las córcovas del muñeco. Pobre de ti, qué feo. Pierde cuidado y diciendo y haciéndole, le abrió el ventanillo frontal y le echó allí tres o cuatro cucharadas de lo gris y otra por sí faltaba, de lo fino, de lo que necesitaban muchos dramáticos y muchos amantes o cultivadores del género chico. Llegó a Napoleón y no pudo contener la risa. ¡Qué chiquiritín! Vamos, para que hagas mis cosas hasta versos. Y Uriel le dijo y le dio de pródigo y despilfarrado. Supongo, amigos míos, que así le portó con unos muchos y debemos esperar que cualquier día se nos aparezca alguno de ellos. Se cuenta que vienen de siglo en siglo. Un grupo simpático modelaba en silencio. ¡Qué lindo muñeco! ¡El tipo supremo de la belleza! Alguien que pasaba le derribó, le estropeó un pie y le dejó lisiado. El ángel quiso conreger el defecto, pero el barro se había endurecido. Entonces entreabrió suavemente la frente apolínea de la estatua y la llenó. ¡Ese muñeco fue Lord Byron! Un grito alarmante resonó en la llanura. Se acabó al modrote. Quedaban por llenar muchas cabezas, muchas, tantas. Fueron revisadas las pailas. ¡Vacías! En algunas quedaba algo empedernido y lo aprovecharon en algunos en los que son duros de seso. ¿Qué hacer? Después de mucho hablar y poco discutir, de la discusión brota la luz, gritó un angelito. ¡Eureka! Habló con estos y con aquellos y con los demás allá y en un santiamén fueron y regresaron. Volvieron muy cargados con sacos de harina. ¿De cuándo hubo en la despensa y en las albóndigas del empíreo? Harina de todas clases. Desde las de que próceres, magnates y reyes consumen todos los días en bollos, emparedados y hojaldres, hasta el moreno y vila semite que hace pempazo y que sirve de alimento a mendigos, braceros, tropa y demás gente ordinaria. Y a vaciar sacos de harina en los peroles. Y a sacudir en ellos saquillos vacíos para juntar algo de gastado condimento y a remover el fuego y a escurrir anforas y a preparar en grudo no faltó el agua. La dieron los remansos del oxo. Alguna trajo su poquito de fango. Esta circunstancia explica muchas cosas. Calumnias, infamias, traiciones, ingratitudes, etc. Hicieron el engrudo y con engrudo llenaron la cabeza de los últimos muñecos. ¿Los cuáles fueron? Los tontos. Diga usted, don Aristeo, saltó diciendo al boticario cuando cesaron las risas, ¿y todo eso está contenido en los trozos quitados al texto mosaico? No, respondió concomiéndose el viejecillo. Es mi alfarrabio. Y diga usted, me atreví yo a preguntar, nosotros los presentes somos de los primeros o de los últimos. Dios lo sabrá. ¿Y usted? Preguntó enseguida el doctor Pérez que no había chistado. De los últimos, ¿no dicen ustedes en ausencia mía que mi cerebro no anda bien? Callados, confundidos, no faltó quien rompiera el silencio. ¿Cuáles son los tontos insufribles? No es difícil responder, contestó don Aristeo levantándose. ¿Quiénes? Pues aquellos que presumen de tener talento y no lo tienen. Fin. En legítima defensa Un cuento de Rafael Delgado Buenas tardes dije y detuve mi alazán delante del portalón. Nadie contestó. Volví la vista por todos lados y descubrí a un chico en lo casi desnudo que corría asustado hacia el jacal vecino. Buenas tardes repetí Téngalas usted señor me contestó entonces el anciano desde el interior de la casa una casa de madera nueva bien dispuesta y cómoda. Apéese del caballo y vaya si está bonito el animal prosiguió examinando atentamente mi caballería. Obedecí al buen campesino y eché pie a tierra. Tomás gritó con acento imperioso revelador de un carácter enérgico y de un hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Acudió un mancebo Toma ese caballo y pasealo y volviéndose a mí ¿sigue usted el viaje o pasa la noche en esta pobre casa? Pernoctaré aquí Ah me contestó pues entonces quede sencillen pase usted entre tome usted asiento me dijo con rústica afabilidad aquí afuera que hace mucho calor estamos en mayo y no ha caído ni una gota de agua los pastos están secos el café no florea todavía y por todas partes se están muriendo el ganado ¿y a usted qué tal le ha ido? A mí repuso arrimando un tapurete de cedro toscamente labrado gracias a Dios a mí bien tengo monte y agua por todas partes ¿no oye usted el río? aquí no falta el agua y sentándose a mi lado principió a tejer una conversación tan sencilla como interesante acerca de sus de sus faenas agrícolas de sus ganados de su trapiche de lo que prometían sus cafetales si Dios mandaba dos o tres aguarselitos sobre aquellos campos mientras le oía yo él fumaba su puro un puro grueso de tabaco cosechado allí y cuyo humo azul perfumaba gratamente el portalón yo examinaba labriego rostro de líneas duras escaso de barba muy expresivo y franco era rico el buen hombre y vestía como cualquiera de sus peones zapatos de baqueta amplios y de suelas dobles pantalón de drill y brusa de franel azul era de cuerpo robusto y de musculatura recia ¿quiere usted tomar algo? me dijo de repente ¿cerveza vino aguardiente añejo de la casa? venga usted lo tengo muy bueno tiene fama los amigos de Villaverde y los villas siempre lo celebran y se lo beben que es un gusto espéreme usted y entró en la casa en tanto contemplaba yo el paisaje y examinaba el sitio allí tal vez en el lugar en que yo estaba sentado acaeció el suceso caía la tarde y el sol se hundía detrás de la cordillera dejando ver el nevado pico de Xicatepel el calor era horroroso sofocante olía a hierba recién cegada y marchitada por el sol y ni el más leve soplo de viento movía las altas copas de los pochotes el follaje de los tamarindos y los gráciles flavelos de las palmas desde aquella altura se domina la llanura en dos o tres leguas pero la calma apenas dejaba ver a través de sus velos los ranchos lejanos los terrenos rojizos la espesura de bosques y cafetales los campos sacarinos clascitaban los tordos en alto de las palmas y en los mangueros de inmensa copa y a lo lejos se oía el rumor del albano allí muy caudaloso y espumante y el tomear de los vaqueros en la dehesa recordaba yo la dramática historia y me ocurrió oírla de labios del honrado labriego dos veces protagonista en ella temí hacerle mal temí lastimar con el recuerdo de la sangrienta escena aquel hidalgo corazón aquella alma nobilísima aquella honradez a toda prueba pero la tentación era irresistible volvió al anciano seguido de un muchacho peón de labor sin duda el cual traía en un plato blanco de bordes hornados con flor y cones rojos una copa vacía y un vaso de agua limpia fresca incitante no es agua del río me dijo destapando una botella panzuda es de un manantial cercano agua muy fresca señor sirvió la copa de aguardiente muy rico en verdad se negó a beber conmigo me ofreció un puro y se sentó a mi lado charlamos de mil cosas el honrado labrador habló con muy buen juicio de política y de religión de agricultura que era su tema favorito de las gaberas que pesaban sobre los campinaros como él decía y poco a poco le llevé a referir y comentar sucesos de nuestras guerras civiles los horrores de ellas los perjuicios que ocasionaron a propietarios y cosecheros los crímenes que en ellas se cometieron y que siempre quedaron impunes y las mil de gracias que causaron habíamos llegado al punto que yo deseaba obscurecía un vientecito placentero fresco y vivificante mecía las copas de los árboles trañendo aumentados y más intensos los rumores del río encendían luces en las habitaciones y a lo lejos en las hondonadas y en las espesuras pobladas de cocuyos fulguraban con rojiza llama las hogueras de las chozas ah señor suspiró penosa y dolorosamente el anciano que de cosas solo el poder de Dios pudo salvarnos usted sabrá lo que a mí me pasó ¿no? ¿no? le respondí con un movimiento de cabeza pero sin disimular mi curiosidad ¿no? pues va usted a oírlo como fue como lo cuenta un hombre honrado que no tiene que avergonzarse que no ha dicho nunca señor nunca una mentira que en jamás la diría ni para salvar su vida me duele la entraña cuando cuento esto sí me duele pero me consuelo al contarlo porque quiero que todos sepan cómo fue cómo pasó cómo estuvo todo para que no me juzguen malo perverso y criminal no me dejó responderle y continuó era en tiempo de la guerra esa que llamaron de los tres años yo he sido siempre un hombre bueno aunque me tome la mano al decirlo señor bueno pecador sí porque ¿qué es un santo? qué pocos pecador pecador a quien Dios perdonara pero créalo usted honrado laborioso amante de la familia como fueron mis padres pregunte usted a quien quiera a cuantos me conocen desde que era yo así el abrigo tiró su puro y señaló con la mano la estatura de un niño y prosiguió y todos le dirán que no miento no miento señor no miento estábamos en tiempo de guerra por aquí por allá por todas partes pasaban las guerrillas como el camino real no está lejos y como por aquí hay caminos que pocos conocen para la sierra y para tierra caliente no había semana que las partidas no vinieran ya de unos ya de otros yo atendía bien a todos y con sacrificio porque apenas con un piquillo que heredé de mis padres comenzaba yo a trabajar le daba lo que pedían víveres pasturas caballos que señor si no había caballo los mejorcitos los teníamos escondidos allá en el monte por donde ve usted aquella luz que se mueve yo para avanzar un poquito pedí dinero prestado me lo dieron con mi firma se acercaba el plazo y poco a poco fui reuniendo el dinero sin dejar de pagar las contribuciones y los préstamos extraordinarios de algunos me escapaba yo por estar aquí pero eran pocos por la misericordia de Dios todo iba bien el ganadito engordaba que era una gloria verlo las siembras se lograban y aunque había que trabajar mucho de sol a sol algo se hacía con el dinero que me habían emprestao compré este rancho y era preciso cumplir el compromiso que para eso es de honor y aunque me hubieran considerado yo quería pagar pagar para no tener deudas lo mismo que para sostener mi palabra y conservar mi crédito no le parece a usted pues bien una noche a estas horas como en este momento en agosto el viento de agosto por más señas día de san bernardo estaba yo aquí en la casa era sábado y tenía yo que rayar a la gente luego que acabaran el trabajo estaba yo labrando entonces el llanito del jícaro allá al pie del cerro de los cristales se llama así porque allí brota un agua muy limpia estaba yo allí en la casa la casa no era como ahora era una calera con techo de zacate aquí de este lado estaba la tiendecita cuatro botellas unas cuantas velas y un tercio de ocote ya usted sabe más acá las alas detrás el cuarto de los santos el santo calí como dicen los rancheros la iglesia como yo le decía luego el cuarto para dormir y allá al pie del jovo el jacal para el teculi sería como la oración acabábamos de encender las velas cuando francisco el padre de ese muchacho que le cogió a usted el caballo entró corriendo y me dijo ahí vienen ¿quiénes? pregunté los de la guerrilla y se fue yo pensé en el dinero que tenía para el pago y corrí a esconderlo apenas tuve tiempo de echar las tres talegas en el barril de agua el agua subió hasta derramarse allí se escapó parecía que el barril estaba acabadito de llenar y no pensaron que allí estuviera el dinero ni se acercaron al barril que estaba detrás del mostrador ellos no querían agua si acaso agua ardiente y se lo di se lo di y dinero también el jefe y su segundo eran conocidos eran de San Cayetano un pueblo de la sierra los traté bien muy bien le di copas pan chocolate le ofrecí carne que matarían una ternera pero no quisieron yo haciendo paciencia estuve conversando con ellos vea usted señor eso de hablar con un borracho es de todos los diablos ya estaban muy tomados los mismos jefes de tropa unos 10 o 12 cuando el segundo despachó a los soldados se quedaron ellos con el corneta entonces el segundo encarándose conmigo me dijo deme las armas no tengo armas contesté ya se la llevaron los de la guerrilla del sordo qué sordo ni qué sordo viejo me contestó usted guarda y me echó otro tal las armas para los mochos señor yo tengo vergüenza no me gusta que me ofendan ni me atropellen y se me subió la sangre a la cara pero hice paciencia hice paciencia no porfiaron para las armas entonces el corneta dijo qué del dinero el dinero que tiene el comandante nos dijo que lo tenía lo sabían bien porque dijo cuánto era tres mil pesos el soplo de algún peón vaya usted a saber yo les contesté hoy mandé el dinero ya habré llegado a pluviosilla que yo lo tenía que no que sí que no que sí yo se los habría dado pero era mi honor el que estaba de por medio era mi crédito era el fruto de mucho trabajo de mucho trabajo mis tres cosechas les dije busquen buscaron de arriba abajo cuando salieron de la casa yo le di otra copa al jefe que se había quedado como cuidándome y saqué del cajón el dinero de la raya tome usted esto es lo que tengo lo cogió pero el segundo que era malo habló quedó con el jefe y entonces este se echó sobre mi pistola en mano ande suelta el dinero y me dijo me dijo me dijo algo de mi madre no pude más no quise dejarme atropellar quién sabe lo que querían hacer conmigo me hice a un lado me abajé detrás del mostrador me barrí ya con la escopeta en la mano apunté disparé y el jefe herido de bamboleo y cayó la voz del anciano estaba trémula pero en ella no había ni cólera ni remordimiento se calmó se repuso y continuó al ver que yo nada respondía cayó aquí cerca de esa puerta allí estaba el mostrador yo al verle caer huí por la otra puerta gané el monte y ojos que te vieron ir supe después que recogieron el cadáver y que se lo llevaron atravesado en la mula yo me presenté a la autoridad estuve preso y como todavía hay justicia en la tierra me asolvieron y salí libre iba yo a hablar el buen viejo me interrumpió y me dijo ¿otro trago? y me sirvió otra copita de aguaciente vea usted continuó maté en defensa propia no es verdad me querían quitar el producto de mi trabajo defendí mi honor y mi hacienda mi crédito y mi fama de hombre de bien me considero inocente y soy inocente aquella afirmación en labio del honrado labriego tenía una elocuencia abrumadora pero agregó tristemente ¿qué valía ese dinero comparado con la vida de aquel hombre cuya familia se vio de la mañana a la noche sin jefe sin apoyo tal vez sin un pedazo de pan Dios la habrá ayudado acaso quiso decirme con esta frase lo que yo sabía que repetidas ocasiones había favorecido aquella familia ocultándose siempre sin que sospecharan de donde procedía el auxilio esa familia quedó sin jefe es cierto la que usted pudo haber quedado sin el suyo no yo no tenía entonces familia me casé diez años después y es cierto que más tarde los hijos quisieron tomar venganza sí señor me sorprendieron aquí mismo una noche no pude o más bien no quise defenderme me amarraron me insultaron me llevaron al monte y me quisieron fusilar yo me puse en manos de Dios ¿y cómo se salvó usted? vea usted yo creí que había llegado mi última hora y me encomendé a Dios con toda el alma y les dije yo maté al padre de ustedes en defensa propia en defensa de mis intereses de mi nombre y de mi vida soy honrado lo he sido siempre no había odio entre nosotros yo no lo ofendí él sí me ofendió yo no lo ataqué en su casa él sí yo no lo insulté él sí me insultó hagan ustedes lo que quieran de mí yo me pongo en manos de Dios la justicia de los hombres me ha absuelto y me ha dejado libre si los hombres se equivocaron y soy culpable dejen ustedes que Dios que todo lo sabe me castigue ¿y qué contestaron? nada me dejaron amarrado y se fueron después no los volví a ver uno murió de vómito en Veracruz otro en campaña en tiempo de la intervención francesa debe usted estar tranquilo ¿tranquilo? exclamó tristemente siempre no a veces me siento abatido bien pude huir pude darles el dinero ¿acaso no querían matarme? ¿y el insulto? ¿el insulto? palabras de borracho pero eh ¿no vamos a cenar? ya tendrá usted hambre y con el añejito este se levantó y al levantarse miró hacia el extremo del portalón vea usted dicen que eso parecía un lago de sangre había oscurecido completamente el viento refrescante de la noche susurraba en el bosque que de cocuyos en hierbajes y frondas cuán solemne voz del albano en la augusta seriedad de aquella noche tropical oiga usted me dijo el abrigo en tono afable mientras nos pone en la cenita podemos rezar el rosario yo lo rezo todas las noches con mis mozos es un deber rezar ¿quién no necesita de dios fin amistad cuento de rafael delgado entramos el salón estaba casi oscuro gentes y cosas le robaban la luz meridiana y el humo de los cigarros lo velaba todo todo aparecía como a través de una casa tenue aquí espesa allá que todo lo envolvía y que por doquiera extendía sus pliegues azulosos daba náuseas el aire vaciado de la cantina la fetidez que lastimaba los más fuertes estómagos y en la cual se mezclaban hedores de gástricos despojos alientos de borracho olor de tabaco malo aromas de ajenjo de coñac y de bitter tufo de salazones y agradable perfume de fresas recién cortadas y de naranjas tempraneras casi todas las mesas estaban ocupadas solo una allá en el fondo limpia y escueta parecía esperar a los parroquianos amigos suyos o a pacíficos transeúntes que entraban en la cantina más por buscar asiento que por tomar una copa adentro iré venir de criados los cantineros que servían atareados a los marchantes mientras en inquieto y rumoroso hormigueo en parejas o en grupos los corredores de minas los coyotes como los han llamado en el pueblo redondeaban y afirmaban una operación ponderando las excelencias de tal o cual papel en alza charlando del porvenir de esta o de la otra mina y tratando de engañarse mutuamente aguzaban el ingenio y apuraban los recursos supremos del oficio para decidir a un tímido o atemorizar a un valiente afuera la corriente constante de carruajes y trenes suntuosos coches de alquiler ciclistas que iban como saetas disparadas por mano poderosa lagartijos atildados que paseaban luciendo a su lindísima estampa busconcillas guapas que se lucían en la gran arteria mujeres hermosas alardeando de su belleza y de sus lujos ruido bullicio confusión la triste y tormentosa alegría de todo méxico a la hora de la gran exhibición diurna en la célebre calle feria de vanidades paraíso de bobos percisión de mujeres pudridero de corazones corrupción de almas y semillero de vicios tomamos un asiento en torno a la mesa vacía allá en el fondo de la sala la mesa contigua quedó libre los que en ella trataban misteriosamente de no sé qué préstamos a tipo subidísimo tomaron el portante nosotros mi compañero y yo hablábamos de bellas letras conversación que allí producía singular contraste arte el arte al lado de la codicia del interés de la maliciosa ambición del medro capcioso de agio repugnante vino el criado un bocetón cuyos cabellos delatan al menos listo que en aquel cuerpazo mal dispuesto corre sangre lípica y nos sirvió a mí una copa de manzanilla el vino regocijado de las comarcas andaluzas a mi amigo un vaso de ajenjo la perniciosa bebida en la cual busca una generación decadente el sentido estético la inspiración epiléptica y neurótica esa que hoy goza fueros de soberanía talento genio ante un bohemio que busca en la musa verde inspiración y numen recuerdo al poeta y me digo algún día sabremos a cuántos litros de la verde bebida equivale Shakespeare y cuántas copas de opalino líquido bastan para producir observantes charlábamos gratamente de pronto entraron dos individuos era el uno alto y fornido pasaba de los 30 años y en su tez marchita y en sus capellos que empezaban a emblanquecer se leían muchas páginas de su azarosa historia muchos capítulos de una vida atraída y llevada por las llanuras del placer y por los penosos barrancos de la pobreza por el aspecto un cobrador de casa fuerte el otro era un mozo de buen aspecto aunque endeble y enfermizo correctamente vestido y de modales finos en la manera de tomar asiento y en el tono cortés con que llamó al criado comprendimos que era persona bien nacida que toman preguntó el mancebo una limonada respondió el joven y usted tequila dijo el otro no nada interrumpió enérgicamente su amigo entonces pudimos observar mejor a nuestros vecinos el mayor era presa de febril agitación sus ojos brillaban como dos ascuas cruzó los brazos sobre la mesa y entre ellos ocultó el rostro como rendido al peso de una desgracia trajo el criado la limonada pero el joven no se dio cuenta de ello se inclinó y algo dijo a su amigo pero en voz muy baja quería convencerle decidirle a tomar una resolución se trataba de algo muy grave uno se agitaba inquieto desesperado el otro trataba de parecer sereno pero estaba trémulo y en sus ojos negros dulces de mirada y de benévola expresión titilaba una lágrima insistía trataba de serenar a su amigo de calmar aquella alma combatida por horrenda borrasca y en la cual centellaban sepa Dios qué rayos de abominable tentación parecía rebelde a todo consuelo a toda reflexión renuente a toda calma se obstinaba en no hablar con la torpe y fatal pertinencia de quien próximo a caer en un abismo rechazaba la mano bondadosa que acude a salvarle aquí era la mano de un amigo de un amigo cariñoso fiel que cediendo al nobilísimo afecto se veía despreciado y luchaba y luchaba en vano por dar luz a aquel cerebro entenebrecido y en levantar aquella alma a regiones serenas apartándola de la deshonra del delirio del crimen acaso en uno imperaba la desesperación en el otro la angustia la congoja por fin algo dijo con lo cual venció la tenar resistencia de su amigo este se incorporó y de modo violento sacó del bolsillo un revólver y lo arrojó sobre la mesa tomó el joven rápidamente el arma brillantísima y se la guardó con la mayor cautela mientras su compañero todavía excitado se mesaba el cabello y se revolvía como tigre irritado por su cadena abrió la cartera sobre la cual apoyaba un codo y tomando un fajo de billetes lo contó y lo recontó tristemente como si no pudiera convencerse de que no estaban completos ¿qué le pasaba a ese hombre? ¿era víctima de la vergundosa infidelidad de su esposa? ¿algún amigo había abusado de su confianza? ¿se había arruinado en pocos minutos en peligrosa operación de algo? ¿había jugado dinero ajeno dinero confiado a su honradez y a su buena fama? me pareció que ante aquel hombre había estado de pie envuelto en su largo y sangriento sudario el fantasma aterrador del suicidio llamándole sonriéndole prometiéndole el olvido el descanso la impunidad la amistad la santa amistad hija del cielo le había ahuyentado habló en voz baja el joven cogió la cartera y los billetes los contó uno a uno agregó a ellos quince o veinte que sacó del bolsillo y acariciando el hombre de su compañero le dijo vámonos estás salvado si era lo más fácil pero tú sólo tú que eres tan tenaz y necio callabas y callabas pero murmuró el otro eso ya veremos cuando puedas mañana cualquier día o nunca no hablemos de eso y se fueron en uno sonriente satisfecho el otro sereno y cabizbajo pasarán los días los años y los meses dará vuelta al mundo y acaso esa alma generosa que hoy salvó de la deshonra a un amigo que a fuerza de ruegos y de cariñosa energía le apartó del crimen no tenga en caso semejante ni quien le ame ni quien le consuele y le aleje de los abismos en que diariamente parecen tantas almas nobles dignas de mejor destino acaso cualquier día reciba como premio de esta buena acción negra ingratitud y con ella el insulto el ultraje la burla y el ridículo así suele suceder así sucede fin mi vecina un cuento de rafael desgazo fiesta de boda ruidosa fiesta que ha dado que hablar a todo el barrio que ha revuelto la calle entera desde la especiería de don venancio hasta la casa de chucho carrasco el sastre afamado de la gente obrera y desde la carbonería de la tía chepa hasta la escuela de don creto de la pauta una escuela municipal en la cual se han desarrollado en estos últimos días el gusto por el canto de modo tan activo que me tiene destrozado los tímpanos ruidosa fiesta cuyo seco regocijado llegan hasta aquí a turbar con sus interminables polcas y sus mazurcas lánguidas el triste silencio de mi gabinete desde bien temprano hemos tenido música y que música un salterío vibrante una flauta querellosa un violín trémulo y un bajo enronquecido cuatro instrumentos mal concertados que de pura alegría se hacen pedazos y que en dos por tres desgarran el repertorio zarzuelesco con sus correspondientes y populares derivados esta mañana muy de madrugada se casó la chica y a las cuatro y media todos los pacíficos vecinos despertamos al ruido de los simones se ha casado clarita la perla del barrio la guapa morena de ojos negros y talle cimbrador ayer todavía era una chiquitina que con la almohadilla bajo el brazo salía para la amiga en puntito de las ocho pálida enclenque enfermiza tristemente traviesa y vivaracha no prometía larga vida puedo decir que la he visto crecer quince años tres lustros pasados como un soplo y que bien lograditos la que hace poco tiempo parecía délicada y débil es hoy una real moza una muchacha encantadora entorno al esplendor de la belleza primaveral el novio es un talabartero de rostro franco mirada sincera y regular estatura viste por lo común de charro pantalón ceñido y chaquetilla galana y gasta un sombrero de felpa negra a lo policial muy bien revirado y calado con singular desaire hoy anda de ataque pantalón negro y ancho corbata azul y saquito entallado la novia fue a la iglesia vestida de blanco con largo velo y corona de azahares vaya guapa y re guapa pobre chica muy digna es de todo esto por lo hacendosa y trabajadora el padre era un artesano inteligente inteligentísimo hábil en su oficio como pocos y que gozaba de gran crédito cuentan que tuvo sus épocas de prosperidad y desahogo pero en los últimos años de su vida se vio en la más espantosa miseria el pobre hombre echaba sus zarambecos y de mona en mona de turca en turca de jurría en jurría y de zumba en zumba llegó a ser en pocos años un ebrio asqueroso y repugnante adiós taller adiós parroquia adiós crédito y comodidades vendió cuanto tenía ropas muebles herramientas y quien ayer no carecía de nada y hasta se tenía guardados en la cómoda algunos cientos de duros andaba muerto de hambre cayendo y levantando de tienda en tienda de charango en charango mientras su mujer y sus hijos estaban a un par pedir dos hijos que bien merecían otra suerte clarita la que hoy se ha casado y antoñito un desgraciado niño corcovado y contrahecho pícaro y malicioso como un diablo con una jeta sarcástica y burlona que alejan de cuantos le miran todo sentimiento de compasión seis o siete años bregaron con la miseria doña Marcelina la madre al ver los desórdenes de su marido se puso al trabajo y con tal empeño que a poco tuvo fama de chocolate hecho por sus manos o molido bajo su dirección antiguas amistades viejos conocimientos entre familias ricas y especieros de buen comercio le valieron y en tanto que su desdichado marido corría sus prándigas con otros de la misma calaña gastándose a veces lo que Marcelina ganaba clarita iba a la escuela de la sociedad católica y el jorobadito que no sacaba boi de barranco recibía cada funda de su maestro que Dios tocaba a juicio por fin quiso Dios llevarse al borracho quien muy contrito y bien dispuesto emprendió el viaje y se fue a descansar a la ciudad de Canillas dejando en paz a su mujer y a los hijos de su alma que ya no podían con él y que digámoslo bajito casi casi se alegraron de verle tendido entre cuatro velas le lloraron sí le lloraron con abundantes lágrimas pero la verdad es que para ellos el fallecimiento de don Crispín fue el principio de una era de felicidad y bienestar cesaron las penas y los disgustos acabaron las riñas y las pendencias nocturnas y no hubo ya palizas y reveses Marcelina pudo ahorrar algunos reales y Clara tuvo vestidos domingueros y el corcovadito una peseta cada domingo para ir a los toros creció la muchachita espigó que era una gloria al verla y suaves tintas de rosa tiñeron sus mejillas la vistieron de largo la sacaron de la amiga y la buena madre contó con ella para el trabajo no la puso al metate ni al comal ni al tablilleo Clara tomó a su cargo el gobierno de la casa la cocina el lavadero y la aguja y las pobres gente se arreglaron de tal modo que pronto gozaron de una tranquila felicidad trabajaban sí de diario pero sin disgustos ni penas alegremente como si el chocolate fuera a darles a la fin y a la postre crecido e inagotable capital el muchacho aprendió a encuadernador y como era listo y busca vidas y sabía congraciarse con los patrones no le faltaban cada sábado sus cuatro o cinco duros marcelina antes flaca y amojamada dio a echar carnes y se puso tamaña de gorda que parecía que nunca había tenido penas ni cuidados y que se la pasaba mano sobre mano pero entonces porque no ha de haber felicidad completa otros disgustos vinieron a turbar su dicha los que le causaban ciertos amartelados que no dejaban a clara ni a sol ni a la sombra primero un estudiante de preparatorio del lamido y elegantón de ondas en la frente y cuellos altísimos un siete mesino callejero que pintaba unas águilas en la esquina que virgen santa aquello era un escándalo de la mañana a la noche ahí estaba con el libro bajo el brazo y la boca tremendo puro acechando a la chica y requebrando descaradamente a cuantas hembras pasaban junto a él luego un dependiente de la vizcaína un cachupín adusto al parecer pero en realidad sobrado alegre que noche con noche subía y bajaba en busca de clara enseguida un empleadito de la receptoría serio apacible matalas callando que sin que nadie se diera cata de ello hizo llegar a manos de la niña una pistola minúscula expresiva y apasionada a ninguno de estos correspondió clarita ni con una mirada y uno por uno fueron todos dejando el campo el colegial y el cachupín riñeron una noche hubo gritos temos y sapos y culebras salieron a formar al aire pistola se armó la de dios en cristo vino el jerdamen del punto y los amadices fueron a parar a la de cuadritos de donde no salieron hasta que después de pagar a razón de cinco duros por cabeza sin contar el 30% federal el esquibrientillo se fue en busca de aventuras a mejor barrio no sin oirantes de doña Marcelina todo un sermón terrífico le dio su merecido el huevo y quien lo puso por desmandado y atrevido y la paz una paz octaviana volvió a reinar en la chocolataría Clara era una buena muchacha jamás contradijo a Marcelina nunca le ocultó que este y aquel le paseaban la calle y le hacían cuamonas y las cosas iban a pedir de boca pero fue preciso la chica no quería quedarse para vestir santos y un día cuando nadie se lo esperaba declaró que tenía novio pero ¿quién es hija? preguntó asombrada Marcelina Miguel que Miguel el que trabaja en casa de los Pérez y que ahora tiene su talabartería aquí a la vuelta ese ese exclamó la muchacha y a ese sí lo quiero pero hija ¿qué le has visto? pues nada que es bien parecido y buen muchacho y trabajador y que por eso anda siempre muy bien plantado y que agregó toda encendida me quiere y lo quiero y mañana vendrá señor cura a pedirme y se lo digo a usted para que no le coja de sorpresa pues bonito bonito así de golpe y zumbido y Marcelina se echó a llorar a llorar como una magdalena pero clarita la acarició la mimó le rogó le suplicó por cuanto más quería que la perdonara y tres días después un domingo las vecinas que fueron a misa de doce llegaron diciendo sabe usted comadre qué cosa qué hora si beberemos el chocolate porque Clara la hija de la vecina se va a casar con Miguel ya comenzaron a rodar vaya con razón yo los vi anoche tan apareados en la puerta pues que se casen hijita que se casen Dios los ayude que se casen que más padeció Cristo por nosotros y se casaron las buenas gentes están de fiesta y de fijo esta noche habrá baile hasta que salga el sol doña Marcelina está triste llorosa apenada pero comprende que el muchacho es bueno y que clarita de su alma va bien muy bien mejor que con el estudiante y que con cualquiera de los otros pretendientes ella se quedará en su casa seguirá con su chocolate y los casados se irán a la suya que los casados casa quieren pero Clara no olvidará nunca que allí en esa casa que tengo enfrente pasó días muy amargos y angustiosos y otros muchos de alegre y risueña felicidad vendrá frecuentemente a ver a su buena y cariñosa madre y el pobre corcovadito y dentro de algunos meses a más tardar de aquí a un año la chocolatera será saludada por las vecinas en estos términos con que ya ni parte queda usted vecina con que ya tiene usted un nieto ya hija por la misericordia de Dios contestará la abuela llena de alegría y sin novedad pues allá le llevamos su alucema vecina para que se saúme usted y se le mueran los pepeyotes fin la gata un cuento de Rafael Delgado digno de la pluma festiva del curioso parlante del estilo profundo de fortún y de los pinceles de Valeriano Becker es el tipo que hoy ofrezco al buen humor de los textores por desventura mía no tengo ni la verba salada del mesonero ni las tristes genialidades de Zarco ni el colorido delicado del infortunado pintor para presentaros como es debido con todas sus gracias y donaires y sus más sus menos esta nueva especie de reino femenil que pollos tempraneros lechuguinos crónicos y solterones con tumaces han calificado entre los individuos de la raza felina hace tres lustros y apelo para justificar mi dicho al testimonio de los pisaverdes de antaño le designaban todos con el nombre genérico de garbancera con el de garbancerita si era guapa y coqueta con el de garbancito si muy joven y tímida y con el de garbanzo si pasaba de los veintiocho agostos era recía de carnes y poco llevadera de bromas y chuleos de esquinas y mostradores ¿cuándo cambió de nombre? no he podido averiguarlo por más que he puesto a contribución el saber de muchos amigos míos muy estudiosos y eruditos y veritísimos en eso de zoología doméstica pero gata o garbancera como es plazca llamarla la servidora coquetuela y lista que nos hace la cama nos sirve la mesa y suele satisfacer nuestro apetito con los portentos de su talento culinario es merecedora de un breve estudio por lo menos debo principiar por deciros que aunque a veces admiro sus ojitos negros y chispeantes y gozo de su ingenua alegría si la veo ostentar en calles y espectáculos su gala domingueras y hasta llego a extasiarme de cuando en cuando con sus pies aristocráticamente calzados no me apasiono por el género y prefiero al prebollo rebozo la española mantilla y el suave perfume de la champaca de la hora la roma de la tor de vulgar estilpe de la cananga del jabón la gata por carácter y naturaleza es a todo simpática no sólo para el sexo feo sino hasta para las señoritas que no pueden menos que admirar su lindo palmito sin polvos ni afeites y tienen para ella cierta benevolencia compasiva la gata es de ordinario el complemento de una familia numerosa quien la encarga por lo común del cuidado de los niños y el factor de la casa no entren aquí las mujeres celosas y rascarrabias donde una consorte fundamentalmente temerosa evita hasta la sombra el peligro a ella siempre dispuesta a salir a la calle sin que la red de la lluvia ni la espante las sombras de la noche se confían con incalificable ligereza secretos encargos delicadas visivas y compras que exigen malicia y buen humor toda vez que hay que tratar con comerciantes expertos y muy amigos de vender en siete lo que vale cuatro nadie como ella para pedir muestras en las tiendas de ropa y prestar en casos graves oportunos servicios de tercería amorosa para resolver terribles conflictos provocados por una madre severa o un padre intransigente y llevar a manos del gallardo doncel perfumado y lacrimoso billete busquemos un tipo es alta esbelta detalle cimbrador que provocando la censura diaria de gruñona cocinera vive oprimido del día a la noche por estrecho y pretencioso corsé tiene ojos negros rasgados y relampagueantes torneada pierna y atrevido pie el domingo ajustados por tirante media gentil bolita de alto y encorvado tacón viste falda de lana de adornos de seda de medios colores como que aunque poco a poco ha sacado provecho de lo que oye a sus lindas y elegantes amas en esas serias y graves discusiones acaloradas y sin término en que la costurera o la modista llevan la voz ministerial y una mamá económica representa la oposición guardadora celosa de los fondos domésticos completa su vestido blanco saco de hilo con tiras bordadas imitación que hoy está en privanza entre la gente felina de esa prenda que designan nuestras damas con el nombre de matini rodea su cuello exiguo pañolito de vivos colores sujeto por modestos filers del relicario en el cual tras un vidrio limpio como un diamante ostenta su figura un personaje desconocido o una rosa de esmirna pintada en papel de esas que hoy amenizan con sus graciosos dibujos los aparadores atestados de brujerías pendientes de celuloide una cinta de raso azul que contiene suavemente los cabellos los cuales cortados sobre las cejas en rizado fleco prestan a su fresco rostro un aspecto de refinada distinción boca graciosa eburneos dientes que no conocen polvillos ni opiatas mejillas morenas con tintes de natural carmín indicios de completa salud y que a la sombra de la espesa platilla le doblan sus provocativos encantos efumado bozo sobre el labio y oportuno lunar que duplica la expresiva malicia del atractivo rostro tan linda personita va envuelta en un rebozo que si no conserva el perfume del telar tiene el aroma del cedro del baúl en que permanece guardado seis días sala semana durante los cuales vive su dueña consagrada a la pavila y a la escoba es de verla cuando va por esas calles suelta de movimientos como gorrión de cementera flexible de cintura y con andar precipitado y es de admirarla cuando a las tres de la tarde de un hermoso domingo sale muy orgullosa con sus pespunteadas bolitas luciendo a saltar el arroyo la blancura incomparable de sus enaguas tiesas y ruidosas para ir en busca de amartelado zapatero amadis invencible de la beldad felina o del talabarterito gallardo y vigoroso de botines amarillos blanco y estrecho pantalón faja de grana ceñida chaqueta de airosismo corte nívea camisa corbata chillone y sombrero jarano de tremenda copa ribeteado de galones de plata y rodeado con escandalosa toquilla que cerca le espera ostentando sus atléticas formas en aptitud artística con el sarape al hombro último toque de su apolínea belleza tardes y noches de los días festivos aquel galán desenfadado y barlindo dueño de aquel corazoncito lleno de aspiraciones y temores es el bello ideal de la gata en los años felices en que apenas pretende sacar la plata fuera de su clase para entrar por buen o mal camino en otra más elevada y más brillante narrar el dulce idilio de esos amores sería cosa muy larga y basta decir que principia en el hueco de un zajuán y tiene por teatro dominguero como alguna escena de don juan de mozar fresca y dilatada calle de árboles en los confines alpinos de la alameda o en el remoto callejón a la luz espléndida de una tarde de verano al eco de las tórtolas que zurrean en sus nidos o a la margen del río que adormece a los amantes con el arrullo de las lindas patleras el primer amor de la cata tierno y lleno de abnegación es breve como todo lo bello y muy raras veces hace que la inquieta servidora la dueña de un hogar que la pobreza honre y el trabajo embellezca por lo común es desgraciado porque un sinnúmero de peligros la arrasan y la desvían los grandes peligros de la gata podían simbolizarse en un mostrador o en una levita el tiroteo de frases galantes de horteras harto vivos el requiebro ineludible de boticarios y mercederes de telas que despiertan en la pobre muchacha locas esperanzas el tentador halago del flamante vestido o de un calzado nuevo y el incansable acecho de señoritos y caballeros que en domicilios banquetas y corrillos la persigue y la hostiga suelen dar al traste con su recato y su virtud pero no le faltan medios de defensa tiene a su alcance desde un moín desdeñoso hasta la frase burlona que parte medio a medio desde el revés bien dado aquí en la violenta irastruja hasta lo que constituye la fuerza de su debilidad y que es frecuentemente su tabla salvadora la broma con la cual echa todo por tierra y que es como el supremo recurso de su estrategia conoce a todo el mundo y con todos trata llamándolo sencillamente con un don tamaño como una torre don pedro don darío don manuel salvo sus íntimos a quienes le son simpáticos a los cuales llama manuel antonio y que son en los bailecitos vespertinos o nocturnos sus compañeros fieles y constantes para la mazurca melancólica la danza voluptuosa o el vals arrebatado en estos sáraos de extraordinario regocijo para el pueblo felino y en los cuales un salterio vibrante un bajo soñoliento y una flauta lánguida mesen dulcemente a la gata en su sueño de señorita se deja galantear como una dama de alto copete por el pollo taurófilo y el escribientillo tronera que viste como saquito de cheviot o levitín inglés y baila preso en las murallas de sus cuellos entonces no se cambiaría por la más bella de sus amas cuando con aplauso unánime de la familia y admiración sincera de toda una servidumbre boquiabierta sale para un baile de la lonja a ser cortejada por el novio oficial allí la gata se da tonos de pulcra y bien parlada y repite venga o no venga el caso y como dios la ayuda cuando en la casa donde sirve ha escuchado de las fulanitas o de las zutanitas cuando aquí se dice de este o de aquel describiendo indiscretamente asuntos reservados a las arcanidades del hogar allí bebe copitas de coñac con kerman baila con frenesí y fuma en cada entreacto cuando los humos del alcohol han invadido su cerebro y siente adormecido sus labios y no puede resistir a la terrible descarga de piropos que le asestan sus admiradores en grato palique viene la intimidad la confidencia sigilosa la revelación solemne y principia la conquista pacífica entonces al son de la pieza más en boga suele el amante de su ama obtener su eficaz mediación para reanudar la correspondencia interrumpida por el veto de una resplande mamá entonces se averigua cuánto pasa en las casas cuánto en ellas se dice cuántas miserias en ellas se sufren y cuántas abundancias allí se disfrutan desde ese punto de vista la gata es un terrible enemigo doméstico pregonero incansable y revelador fideligno en ocasiones es confidente de la señorita y a decir verdad se porta en todo con suma discreción trae lleva y hasta se muestra desinteresada con el novio rehusando con noble proceder sus generosas dádivas tiene grandes defectos pero no le faltan cualidades con sus compañeras de casas menos opulentas se muestra enamorada de sus amos ponderando su esplendidez atroche y moche en los apurillos secretos de las familias sabe ir a una casa de empeño para que le presten sobre una haja valiosa dando ella su nombre lo que sus amos necesitan y proceder con tal estinos que casi siempre consigue doble cantidad de la que a otros diera el prestamista sirve muchas veces a sus amos cuando vienen a menos o corre malos vientos con abnegación y cariño trabaja sin interés y sirve para todo ama tiernamente a los niños que la recompensan ampliamente guardándole el secreto de sus amores y de sus citas clandestinas y se muestra siempre prendada de la señorita que la tolera cuando falta para utilizar sus servicios en caso necesario malhumorada y respondona llena de retobos y de quejas es causa frecuente de disgustos llora si se le reprende con dureza pero todo le pasa como lluvia de primavera y a la mañana siguiente va regocijada a las habitaciones asomándose de cuando en cuando a la ventana y cantando entre dientes su danza favorita recuerdo melancólico del último baile si 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 anda por camino recto puede alcanzar la dicha de ser esposa de un honrado artesano pero si da en preciarse de vestir bien suele parar en perdición bajando por su desgracia de peldaño en peldaño todos los tramos de la escala social por lo común aprende a vivir y acaba su vida santamente asistiendo al sermón todos los domingos y atendiendo pacientemente durante toda la semana con noble afecto a un solterón malumorado lleno de achaques y dolencias y la que antes dejaba el acomodo para los días de semana santa o de navidad para subir y bajar a su antojo es hoy esclava resignada de su trabajo y la que entonces al sacar a los niños de paseo se hacía acompañar por el novio y traía y llevaba amorosos billetes al presente agria y gruñona y más celosa de la moral que un cura decrépito es cancerbero terrible para cuidar a sus compañeras jóvenes manda en jefe a la servidumbre cuida eficazmente de los intereses de sus amos y envejece y muere siendo depositaria de todas sus confianzas obra del tiempo que todo lo muda todo lo modifica y todo lo transforma sig transit gloria mundi fin el caballetango ¿dónde vas hermano? por ahí hermano al banco entra a echártela te la convido luego dices que yo nunca me abro y ya ves soy parejo ahora tengo mis níqueles oye y al decir esto quien así discurría se golpeaba suavemente el bolsillo del pantalón dejando oír el sonido argentino del dinero pero si el patrón me está esperando y voy por el tordo ándale entra aquí está mi compadre Tiburcio anoche la corrimos juntos y hoy venimos a rematarla a curarte la manito luego se te echa de ver que estás crudo anda dijo el primero empujando a su amigo de qué de qué le echas ya sabe dulce pero bien picadito y lentamente arrastrando los pies de un modo característico y con ese bamboleo particular que tienen para caminar los jinetes con centudiniarios semejante al que adquieren los marineros con el compasado movimiento del inestable bajel nuestros interlocutores bajaron el quicio de una puerta y entraron en la tienda esto pasaba en una de las más concurridas y de mejor parroquia en la que la poblanita calle de la angostura centro de reunión de artesanos que hacen san lunes de garroteros en descanso de operarios cesantes y de corredores al pormenor de mercancías y productos nacionales compadre de que la toma yo compadre lo mismo vaca ya lo oye doña dijo el que invitaba mi compadre Tiburcio repite para nosotros ya sabe mi constelación beso bien picadito la expendedora se apresura a servirlos frente al compadre puso un gran vaso de fondo estrecho y ancha boca lleno de plebeyo de papache mezclado con rompope y ante los afectuosos amigos otro mediano rebosando cierto líquido fragante y de color del topacio no doña dijo Tiburcio levantando los hombros con aire gigantesco y dando un paso atrás ponga eso en dos copas que aunque lo ve así como los ve sin levita ni mi compadre ni este muchacho están hechos a tomarlo así de quienes así hablaba Tiburcio viejo garrotero que contaba ya tres choques y quince descarriladas eran dos macebos de lo más escogido y selecto de la gente habilidosa que almohazas corceles va en pos de médico de clientela numerosa acompaña señores y señoritos acaudalados y conquista gatas que es un primor por esas calles que diariamente calienta con su rayo de oro el rubicundo febo un par de caballerizos o mozos de espuela como los nombraban nuestros castizos y ceremoniosos abuelos o mejor dicho caballerancos como lo llamamos nosotros que en nuestra ardiente y democrática brega vamos al trote si no es que a escape igualando clases y vulgarizando a maravilla la rica y decorosa lengua de cervantes el uno que representaba al parecer como treinta años aunque de fijo le faltaba para cumplirlos poco menos de un lustro era gruesote de tez quemada de bigote negro e irzuto ancho de espaldas muy estepado vigoroso atrevido y hasta insolente vestía de blanco señía chaqueta pantalón estrecho y rebelde chaleco no muy niveos a causa de la tormenta de la víspera corrida a media polina por calles y callejuelas de los barrios extremos llevaba el cuello chillona corbata y con airecillos de bueno y rasgadote tenía echado hacia atrás un sombrerón gris alón y muy usado cuya copa piramidal apabullaba parecía a su jet en el arranque con anchísima cinta alada en el nudo plateresco de laberínticos y caprichosos enlaces que a decir verdad se dejaba la zaga esos moños tan cucos que con sus lindas manos suelen hacer las damas para premiar en una corrida de beneficiencia a nuestros aficionados prácticos del arte de frascuelo el otro era gentil y apuesto perfectamente conformado de alta estatura y de cuerpo gallardo y escultural lucía con donairosa naturalidad un traje que dada su condición y clase era como las señoras acostumbran a decir irreprochable elástico pantalón amarillo que ajustaba artísticamente las piernas aceradas y musculosas chaleco blanco inmaculado más docil y sumiso que el de su compañero chaqueta bien cortada con ribetes de seda camisa de color con dibujos caprichosos corbata de tonos aristocráticos acaso prenda desechada por el amo y de vida y de vida a su pródiga largueza zapatos vaquerizos de suelas gruesas tacones bajos y prolongadas agudas y encorvadas puntas y completando el todo partes alió cuetas de su elegancia genuina una leontina de acero ennegresida y un rico jaramo de belpa leonada con galones y calabrotes de seda lo ponciano y decorado con descomunal toquilla de monstruosos esféricos remates así vestía pero lo que había que ver y que observar eran aquella cara simpática de color trigueño algo encendido aquella nariz correcta aquellos labios carnosos y sensuales sombreados por un bozo picaresco y sobre todo aquellos ojos negros rasgados y despabilados y aquellas cejas espesas y arqueadas que eran sueño y tentación de más de una gata resabiosa y de más de una niñera dengosa y ladina el más seguro pasaporte para dominar en un bailecito con fueros y privilegio de legítima soberanía el más eficaz elemento para sembrar la pingue semiente de la discordia entre camareras y galopinas y convertir una cocina en un verdadero congreso de diputados independientes era en fin un lo verás de la clase baja limado en casa rica bien educado por el amo cuyos ejemplos son para el caballerango de enseñanza fructífera en suma un don juan sin tizona y vestido de charro qué más quería para imperar como un césar en el corazoncillo de tanta gente felina como carga rorros pasea chiquillos y maneja escopas pero dejemos a nuestros caballerangos que se la encachen como suelen decir en su jerga original dejémoslos formarse en dos puros y apurarse en dos vasitos de beso de novia mixtela que sea dicho entre paréntesis para mi gusto no corresponde a su poético y dulcísimo nombre dejémoslos un rato y tratemos de escuchar el tipo para grato recreo y provechosa enseñanza de todos que bien se merece el caballerango que emborronaremos en honor suyo unas cuantas cuartillas de papel es el caballerango un artículo de necesidad y de lujo desciende por lo común de mayorales o vaqueros llegados a más o de artesanos en quienes el amor a la equitación echó tales y tan profundas raíces que llegó a ser herencia de sus hijos de ordinario pasa los primeros años de la vida en un banco de errar manejando el pujavante y las tenazas y recibiendo coces de las bestias y regaños terribles del maestro hasta que por favor de algún señorito de aficiones hípicas sale para servir en una casa grande con el importante encargo de acicalar y poner guapos a los estimables moradores de la caballeriza durante esta época de sus primeros servicios en que deja por decirlo así el pelo de la dehesa y se va puliendo y purificando no tiene en casa de sus amos representación ninguna ni título siquiera para ser nombrado y como no sabe ni servir la mesa ni cepillar una levita en todo el escalafón femenino de la casa desde la aristocrática señora y la gruñón ama de llaves hasta la camarera malmodienta y las maritórdenes lenguarás todas le acusan de flojo y aragán pero de aquella larva despreciable incolora como una mariposilla de su capullo ha de salir el mejor día el bello y flamante ejemplar que ya conocen mis lectores entonces todo cambia en él y quienes antes se llamaba Pedro o Juan a secas es ya el caballerango y tiene un título pomposo en la lista doméstica las criadas le miran con respeto como que es ya merecedor de las confianzas del amo se le encargan delicadas misivas se le confían cartas que deben ser entregadas en propia mano las tardes de corrida lleva a los niños a los toros sale con la chiquilla de paseo y lo que es todavía más honroso para él recibe la comisión de cobrar dinero espera al amo cuando viene tarde le acompaña si está de viaje y casi todo el día se está en la puerta de ocioso sin que nadie le diga oxte ni moxte a casa de cigarreras y fregatrices o acechando o acechando a las trasteadoras más relamidas de la vecindad no tiene día libre a todas horas puede ser necesitado y ni por nada ni por nadie ni por su mismo amo se le puede ocupar cuando dice que es hora de allantar caballos o de llenar pesebres frecuentemente dispone de las noches y contar que esté de vuelta muy de mañana ninguno responde ni le llama al orden lo cual es causa de rencores y malas voluntades entre sus compañeros de servicio ni la misma señora de la casa goza de derecho de preguntarle dónde estaba de dónde viene porque la caballeriza la talabatería o el banco de errar le dan al punto una respuesta que no tiene réplica son tantos sus quehaceres si se le quiere sujetar no chista pero a poco amenaza con dejar el servicio y como cuida también a los caballos y los tiene tan lustrosos como un manto de seda no se le puede despedir así vive y al menos que no vaya a terminar sus días a las órdenes de un cura de aldea envejece y muere en la casa amando y respetando a su amo que le mima le viste y le consiente y llega ser a veces por su fidelidad y amor a los niños a quienes se enseña a cabalgar una especie de hallo que de ordinario saca muy buenos y aprovechados discípulos pero el tipo más interesante del caballerango es el que sirve a jóvenes ricos y solteros este es calavera goleador y charro en toda la extensión de la palabra enamorazo y valentón es como el confidente de su amo sabe todos sus secretos conoce todos sus líos anda en todos sus trapicheos le guarda la espalda en todas sus aventuras y participa de todas sus diversiones justo es decir que sabe pagar tanta benevolencia con un amor sin límites con una admiración invencible todo lo de su amo es lo mejor nadie monta mejores caballos que él nadie es más rumboso que su señor ni más guapo ni más valiente ni más afortunado en amores ni otro ninguno tiene queridas tan bonitas cuando están riñen con su señor suele acontecer que hereda encomienda y por lo menos conserva la amistad gran fortuna que le permite conocer y chacotear con los individuos más conocidos del género pero sucede en ocasiones que el señorito asienta cabeza entra en juicio se enamora se casa y entonces el caballerango no se hace ni se acostumbra a la nueva vida el amo como todo neófito se torna exigente quiere poner en orden a su escudero este no acepta el yugo y se va entonces si no encuentra a otro amo a su gusto cosa difícil se hace chalán o se dedica al toreo si tiene valor idotes para ello y llega a ser un picador de cartel en las primeras plazas de la república conservando siempre en el fondo de su corazón un cariño sincero para su amo si estas cosas no le entran ni tiene viveza para vender potros inútiles como potros de mejora ni para ocultar los defectos de un caballo y dar con él un palo a los aficionados poco inteligentes para en una hacienda y se le gusta la vida aventurera de soldado o con los años no asienta la cabeza se engancha en la gendarmería rural endosa la blusa larguísima que recuerda la camisa de fuerza de las casas de orales y se planta el jarrano gris con las colosales letras bordadas de plata E.V que lo mismo puede decir es valiente como rezan según el acuerdo del gobierno estado de Veracruz en esta carrera pierde sus hábitos de lujo y de pulcritud pero no olvida sus buenos tiempos ni pierde la costumbre de calzar bien ni se le acaba la afición a las hembras y sigue por esas calles de Dios requebrando criadas conquistando gatas y chuleando nodrizas esto cuando va franco porque cuando va en arma se contenta con guiñarles el ojo así a la pasadita con el aire de un César al frente de sus legiones tal es el caballerango fin nuestros dos amigos tomaron ya sus copas el uno se quedó con el compadre Tiburcio y continúa encachándosela y departiendo confidencias de amores y de aventura después después de discutir con gran calor quién posee los mejores caballos de la ciudad mientras el otro vuelve ya del banco montando en pelo un hermoso caballo tordo rodado fogoso lleno de brío de gallardo y majestuoso tranco vele qué bien sentado que va con qué elegancia y soltura deja caer las piernas escultóricas escultóricas con qué don aire lleva el sombrero jarano con qué maestría gobierna el plazante corcel las mujeres que pasan le miran con un interés los chicos le contemplan con la boca abierta y los inteligentes de la calle salen a la puerta para verle en tanto que él dueño de la situación pasa orgulloso como un rey al cruzar bajo los árboles por frente a la tienda donde están sus amigos ni siquiera se digna volver la cara para saludarlos estos le ven al pasar y dicen ahí va ese de veras que es bueno el tordo y qué buen jinete lleva el compadre Tiburcio se lo queda mirando con tal interés que se le duermen los ojos el otro sale a la puerta se echa el sombrero hacia atrás y bamboleándose toca palmas y grita Manuelito Manuelito no te la eches oye si la agüera se enoja con tu patrón pártele yo sé lo que digo y completa el consejo con una ruidosa carcajada nuestro jinete enrojecido por la indiscreción saluda levantándose lentamente el sombrero y sonriente y dichoso prosigue su camino triunfal fin en el anfiteatro el buen clérigo retiró la jícara se limpió los labios con la nivea servilleta y luego acercó el vaso de agua limpia fresca y tentadora la bendijo y le apuró lentamente con beatífica delectación gracias a dios exclamó y mientras el criado un indesuelo muy aseado y listo quitaba el velador decapitó el tuxteco le encendió en una cerilla cuidando de que prendiera bien y luego se acomodó en la poltrona estábamos juntos a la ventana desde allí se veían las últimas casas del pueblo el bosque los ejidos toda la vega veamos amigo mío prosiguió con que quiere usted saber por cuáles caminos llegué al sacerdocio pues con mucho gusto con mucho gusto y agregó sonriendo dulcemente va usted a oír esta historia antes no me era grato recordarla pero a proporción que me hago viejo aumenta en mí la afición a contar cosas de antes encuentro muy dulce encanto en referir las aventuras de la mocedad oiga usted es un caso por extremo original se compuso de nuevo en el asiento volvió los ojos hacia la vega inmensa luminosa adorada por los postreros rayos de un sol de agosto y distraído ensoñador hundió su triste y apacible mirada en las lejanías del valle más allá del cual entre nubes ardientes y violadas tintas brillaba con rosados fulgores la nevada mole de Citra Tepet contempló breve rato la llanura amarillenta y calurosa de donde subían hasta nosotros los mil rumores de la tarde el mujido de los bueyes y el valido de las cabras que ramoneaban en los cercanos vecinos al fin como si despertara de penoso sueño tomó su veguero y a la olvidada conversación era yo los trece años un chico tímido e inocentón como toda criatura mimada y consentida mi santa madre Dios la tenga en gloria me amaba como saben amar las madres a sus hijos débiles y enfermizos me cuidaba empeñosa frecuentemente me tenía entre vidrieras y un bostezo un estornudo un desemperazamiento eran suficientes para que me hiciera guardar cama por muchos días y para que declarase que estaba yo de muerte y acto continuo viniera el médico llegaba el doctor me parece que le veo un francés bretón de Saint-Mal un paisano de Chateafriand de cabeza redonda rostro sanguíneo cabellos mermejos locuaz ligero de movimientos afable y jovial sombrero de anchas alas un sombrero singular invariable eterno pantalón de lino ancho también anchísimo inmaculado sin almidón que a través de sus pliegues descubría correctísimas formas y caía gracioso sobre unos pies aplanados y grotescos que si en un tiempo calzaron fueco bandeano ahora holgaban dentro de unas babuchas de tril blanco con puntera de piel charolada y bajo los cuales zapatos provocando risas pasaba una travila arcaica llega el buen don Adolfo eh ch 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 ¿qué pasa? ¿qué tiene el principillo? me toma el pulso me hace que le muestre la lengua me pone en la frente aquella mano suave y tersa pálida y pecosa mira a todos lados y hace un gesto de contrariedad que mi madre traduce así malo malísimo el principito está de viaje hay para ella un instante de horrible silencio el médico juega con la cinta de su reloj mi madre le mira espantada y yo pienso angustiado en la dieta y en las medicinas desagradables que me harán beber puf puf dice don Adolfo nada madame el principillo está bueno y sano pes que deje la cama que salga que corra que juegue al aire libre eh carne y vino y dirigiéndose a mí el principillo quiere pasear el principillo quiere fruta helado dulces pez todo todo lo que quiera el doctor se marcha y mi santa madre me abraza alegremente diciendo hijo hijo mío al evocar aquellas dulces memorias el clérigo reía reía sí pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de esas lágrimas que refrescan y remozan el alma se las enjugó con su grapañuelo de hierbas el veguero ardía que era una gloria produciendo una columna de humo gris que pronto esparcían en el aposento las brisas que venían del jardín el cura prosiguió esto pasaba cada ocho días a los catorce años por prescripción de don adolfo me llevaron al campo me hicieron subir y bajar a pie y a caballo dispusieron que me bañara yo en agua fría todas las mañanas que comiera yo hasta quedar ahito y del campo volví gordo alegre coloradote listo para todo apenas cumplí los quince años se trató seriamante de mi porvenir no éramos ricos y en mí cifraban mis padres sus más lisonjeras esperanzas salí de la escuela y a decir verdad no muy lleno de ciencia gramática aritmética hasta quebrados que nunca tuve aptitud para el cálculo generalidades de geofri y de geografía y pare usted de contar no algo falta la debida instrucción religiosa y una buena letra yo escribía bien aunque de cuando en cuando se me escapaban faltas de ortografía entonces me pusieron maestro de latín la llave de las ciencias como se decía entonces y cáteme usted amigo mío metido tarde y mañana en la logomanía de la nebrija bajo la dirección de un domine tolerante adulador y obsequioso que se hacía lenguas de talento y expedición de su discípulo cuyas aptitudes clásicas solía poner más allá de los cuernos de la luna con gran satisfacción de mis padres cierto día pensaron que era preciso indispensable para mí en quien miraban un portento que fuese a proseguir mis estudios en Puebla o en México cerca de mi tío persona acomodada y bondadosa dispuesta a recibirme en su casa y a conservarme al lado suyo mi madre se ponía en razón pero quita separarse de su hijo ni por una de las nueve cosas por fin después de hablar mucho del asunto después de consultarle con personas graves se acordó que no me alejaría yo mucho de la casa paterna y que sería boticario para ello hablaron a un amigo de mi padre a don Procopio Meconio quien me recibió gustoso en su botica un establecimiento antiquísimo y a la sazón venido a menos por causas que merecen ser contadas durante muchos años fue don Procopio el único farmacéutico de Villaverde y su botica la sola que sacaba los cuartos a los vecinos a cambio de agua de azúcar mantenía teñida con grasa o con hojas de floripondio sí manteca teñida con grasa o con hojas de floripondio y de linaza en polvo era mi hombre un vejete de nariz aquilina cuerpo enjuto y amojamado semvitierno jugador de conquian y de albures y que había convertido su casa en un oratorio de virján valiente tipo don Procopio linda botica la suya si aquello más que tal se me antojaba un almacén de imbundicias el cual dicho sea de paso todavía daba mensualmente muy buenos dineros a su dueño y tantos que a no ser por las cuarenta rico habría muerto el propietario tan escandaloso era el desaseo de mi señor maestro que con decir que limpiaba con la lengua antes de taparlas la boca de las jaraperas queda dicho todo por eso se imaginará usted lo demás allí pasé dos años haciendo cucuruchos de harina de linaza batiendo un cuento de soldado y vendiendo a los míseros descendientes del heroico no que suma los más absurdos específicos toda la farmacopea mística y prodigiosa agua de los siete evangelios sudor del señor san pedro limaduras de marfil bautizadas con el pomposo nombre de unicornio y polvos para enamorar que no eran más que purita magnesia todo lo vendía a caro mi maestro pero los polvos usodichos se vendían a veinticinco pesos la onza un robo dirá usted sí pero robo científico hay tantos así sepa amigo mío que sobraban los compradores la botica era un mentidero allí se reunían todos los viejos sociosos de Villaverde que no eran pocos para murmurar de la holgazanería de los mozos allí se leían los periódicos se comentaban las noticias que daba el monitor republicano periódico favorito de don procopio se discutía de política y administración se conspiraba contra el gobierno o los gobiernos que antes se mudaban como cataplasmas y se jugaba más y mejor hasta que un día cierto prefecto de pocas pulgas poco amigo de los naipes y enemigo franco de oposiciones e intrigas desterró a don procopio por desafecto al orden establecido y la botica famosa pasó a otras manos me fui a mi casa muy regocijado ahí de mí buena me esperaba y yo que creía que iba a quedar como chino libre ya me apuntaba el bozo ya me gustaba acampar por mi respeto de manera que me di a subir y a bajar calles con el sombrero de helado y el cigarrillo en la boca acertó mi padre al darse cuenta de mis malas tendencias me ató corto y me puso en cintura amiguito me dijo una noche basta de ociosidad arregle usted la maleta mañana va a trabajar ¿a dónde? pregunté tímidamente ya le he dicho usted que era yo muy tímido y algo cobarde al hospital ¿al hospital? sí pero papá si acaso soy un caso perdido merecedor de tan duro castigo no vas por castigo replicó mi padre vas a la bodica a trabajar así lo tengo arreglado con don Basilio que ayer entró de alcalde allí aprenderás mejor en la casa de don Procopio donde sólo podías aprender a jugar yo no aprendí a jugar tanto mejor pero papá iba yo a protestar indignado silencio y a obedecer acudí a mi madre la pobrecía estaba bañada en llanto temía para mí no sé cuántas cosas enfermedades infecciosas de las cuales suele ser poco en un hospital los malos ejemplos de mis compañeros de empleo el tifo qué sé yo todo fue inútil al fin a fuerza de ruegos y de súplicas conseguí demorar siete días mi entrada en el hospital pero me voy distrayendo amigo mío y casi casi me alejo del asunto dispenseme usted es tan grato recordar los felices años de la juventud el clérigo volvió los ojos hacia la vega ya entenebrecida se oía el rumor del río como un gemido prolongado en el horizonte quedaban algunos fuegos vespertinos jirones de ardientes nubes que se iban apagando poco a poco en un claro del cielo a través de la leve colación lila fulgura un lucero tristemente en los repliegues oscurecidos de la cordillera en alguna ranchería humeaban hogueras rojizas una roza tal vez un horno de carbón ¿a qué cansarlo amigo mío? prosiguió el clérigo a qué cansarlo con la expresión de mi angustia el hospital no se apartaba de mi mente aquel edificio sombrío lúgubre de paredes desconchadas y morada de enfermos hediondos y asquerosos fue preciso obedecer mi padre antes tan docil y fácil a mis ruegos mostraba esta vez una dureza extraordinaria ¿por qué tal cambio? años después me dijo que uno de los que noche a noche concurrían en la botica de don Procopio le había dicho que yo iba por muy mal los senderos mentira ¿y quién había dicho eso? el más inmoral el más cínico de cuantos en aquella casa conocí un jugador empedernido un viejo libertino que tenía un lenguaje de carretero si las palabras impuras repugnan en los jóvenes ¿qué será cuando salen de labios de un anciano próximo al sepulcro? en fin no le juzguemos ¿acaso le guió el mejor deseo? pero lo cierto es que no dijo la verdad en aquellos momentos la vieja campana de la parroquia sonó solemnemente la oración dijo el cura poniéndose de pie rezó en voz baja sentarse me saludó muy buenas noches sigamos la historia al presente no conserva el hospital de Villaverde nada de su antiguo aspecto entonces era un edificio casi ruinoso convento de pocos frailes en un tiempo y después cuartel cuando fue destinado hospital guardaba el peor estado lóbrego sombrío desaseado entristecía al más alegre la vista de aquellos claustos oscuros oprimía el corazón en el piso bajo estaban los hombres en el alto las mujeres la botica había sido instalada en un departamento que recientemente fue cerrado con ventrieras en las habitaciones contiguas vivían algunos empleados los practicantes y los topiqueros y un joven mi compañero de labores en el hospital me pasaba yo el día allí comía yo y en la tarde esos de las seis terminado el despacho ya iba yo camino de mi casa durante las horas que permanecía yo en aquella triste morada vivía inquieto y receloso jamás pasaba del corredor y de las piezas inmediatas entrar en los salones ni por pienso ir al anfiteatro guárdeme Dios de ello ver un cadáver jamás si nunca le había visto yo si nunca tuve valor para ello alguno me dijo que topiqueros y practicantes sabían jugar a sus compañeros noveles muy pesadas burlas uno al acostarse se encontró entre las ropas una mano otro en la taza de café se halló un dedo de niño nada de eso sería cierto pero ello es que desde el día en que entré en el hospital empezó para mí la zozobra y cuidé de evitar las idas y las travesuras de mis compañeros la di de valiente hice ostentación de indiferencia viendo coramparente desde las miserias y horrores de aquel triste recinto me volví trabajador solo estando ocupado podría explicarse aquel retraimiento mío que no me permitía salir de la botica era yo asqueroso pero procuré vencerme y poco a poco me acostumbré a oír sin repugnancia la descripción de las mil y mil enfermedades inmundas que agobian a la desdichada progenie de Adán en apariencia era yo de tantos para quienes un dolor y la desgracia de los aislados es cosa insignificante y baladí hasta supe hacer burla y burla sangrienta de quienes eran víctimas de enfermedades ridículas pero hay amigo mío en realidad vivía yo con el credo en la boca la verdad es que supe ocultar el horror que me inspiraba todo aquello y que a fuerza de ingenio logré pasar por resuelto y decidido de noche qué sueños y qué pesadillas hice hice punto de amor propio no quejarme mis padres me decían ya lo ves no querías y ahora estás muy contento mis compañeros de hospital eran gente alegre daban bailes en una casa próxima donde vivían con unas chicas que de no malos bigotes varias veces me invitaron muchas pero imposible en mi casa no me habrían dado permiso para concurrir en ellos tanto encomiaban mis compañeros las tales reuniones tanto las celebraban las pintaban tan divertidas concurridas por muchas chicas guapas de la clase popular es cierto pero francas y corrientes que la tentación aniquiló en mí miedos y temores vamos me decían mis amigos vamos ya verás no puedo respondí mis padres no me dejan mira me dijo uno de los practicantes vente a vivir aquí aquí de noche tendrás más libertad nos escaparemos y nos iremos de prándiga no era mala idea esa misma noche a pretexto de evitar heridas y venidas solicité de mis padres vivir en el hospital mi madre se opuso pero mi padre aprobó y favoreció mi demanda déjale mujer le dijo a mi madre déjale que vaya aprendiendo a ser hombre tú quisieras tenerle guardado bajo un fanal pronto quedé instalado en una pieza contigua de la potica noche a noche después del toque de silencio tomábamos el portante y nos íbamos de tertulia a las casas vecinas algunas veces nos salíamos y entonces nos reuníamos todos en mi habitación se charlaba se reía se jugaba allí aprendí y supe cosas que no se enseñaban en la casa de don Procopio cada semana hacíamos a escote un baile en la casa de las muchachas usadichas y cuando la tertulia era en mi cuarto cenábamos sopíparamente en tales cenas consumíamos el vino de la provisión farmacéutica el triste recinto y el cuarto inmediato del dolor humano no eran parte de entristecernos me volví malvado y travieso jugué a mis compañeros muy buenas pasadas y siempre impunemente nunca sospechaban de mí jamás descubrieron al autor de la broma al fin recibí el castigo que me temía yo merecido cierta noche de mayo noche muy calurosa invité a mis amigos a tomar un refresco fueron a mi habitación y bebieron a su sabor debe usted saber que la limonada que les ofrecí puse una buena cantidad de hemético usted supondrá lo duro del trance nadie chistó nadie dijo palabra hasta llegué a creer que la dosis había sido exigua no tardaron en tomar desquite y de qué manera recuerda usted aquello de virgilio cum quebat corpora mortua vivis pues así ni más ni menos había oscurecido el clérigo arrojó por la ventana el consumido luxteco y prosiguió nadie vino a mi habitación esa noche pregunté por mis compañeros y me dijeron que unos dormían y otros andaban de paseo me eché en la cama y me puse a leer no sé qué librejo de historias leí una o dos horas a las once me desnudé me metí en la cama apagué la vela y me dormí cuando iba yo conciliando el sueño oí en el corredor los pasos del enfermero de guardia que iba y venía y allá muy lejos el vocear desconcertado de un loco un pobre viejo que decía ser el general Miramón se pasaba el día en medio del patio gritando como si estuviera al frente de las tropas batallones flanco derecho cuando el infeliz callaba se oía apenas perceptible un rumor vago que parecía venir de los salones quejas lamentos acostumbrado ya a tales cosas como queda dicho no tardé en dormirme de repente desperté manos férreas me sujetaban de pies y brazos eran mis compañeros y decían ah con que fuiste tú ahora las pagarás todas quise moverme y no pude quise gritar y me taparon la boca me amordazaron y cargaron conmigo ¿a dónde? al anfiteatro el terror me hizo perder el conocimiento desperté tal es la palabra y me hallé en un cuadro oscuro el horrible olor del ácido fénico me hizo comprender en qué parte estaba yo me habían tendido en la plancha entre los cadáveres y atado a ellos grité nadie me oía volvía a gritar en vano el anfiteatro estaba en el fondo de la huerta nadie podía oírme los villanos habían dejado una linterna encendida de tal modo dispuesta que lanzaba sobre mí sobre los cadáveres un reflejo rojizo trémulo angustiado volví la vista en torno mío de un lado tenía yo una negra hedionda helada rígida en cuyo rostro había dejado la muerte un gesto de desesperación como sobre el fondo oscuro de aquella cara macabra aparecían los dientes blancos y descarnados abiertos los ojos contraídas las manos por una convulsión tetánica crecidas las uñas como garras de gavilán parecía una figura salida del infierno del otro lado tenía yo el cuerpo de un obrero cosido a puyaladas en su rostro intensamente pálido se dibujaba una contracción de ira y de rabia herido en el abdomen conservaba unapósitos y ventas olía a pulque agrio la frialdad de los cadáveres me penetraba hasta la médula de mis huesos el rostro de la negra estaba junto al mío y si trataba yo de apartarme de ella tenía yo que descansar la mejilla en la cabeza del obrero trasudaban los cuerpos algo glutinoso que empapaba mi ropa luché por desatarme luché desesperado por romper las ligaduras y sólo conseguí caer de la plancha con los cuerpos a los cuales me habían sujetado me resigné a morir y me abandoné sin ánimo casi sin aliento en mi cabeza caía de tiempo en tiempo una gota de agua habituado al ácido fénico pronto percibí la fetidez de la negra en fin a qué describir aquello que usted se imaginará muy bien a poco sentí que algo corría o se movía delante de mí eran ratones ratones hambrientos que venían a roer los cadáveres logré ahuyentarlos a gritos escupiéndoles moviéndome en cuanto me era posible no supe más de mí al amanecer vinieron a sacarme de aquel suplicio me encontraron sin conocimiento por este camino llegué al sacerdocio quien después de haber visto tan cerca lo que es la muerte no ve con desdén las penas del mundo y las vanidades de la tierra quien no piensa en las cosas del cielo al llegar el cura a este punto de su narración entra un criado buscaban al párroco para que fuera a asistir a un moribundo ¿quién está de viaje? ¿dónde es? preguntó dicen que es allá en la última casa del pueblo se trata del tío Pedro el limosnero respondió el mozo ah exclamó el clérigo y volviéndose a mí agregó con permiso de usted no tardaré voy a ver a ese infeliz es un leproso espéreme usted espéreme para cenar fin amor de niño te ríes sí un amor profundo verdadero que laceró cruelmente mi corazón de niño y que ahora todavía después de tantos años si lo recuerdo hace palpitar mi corazón dolorido y humedece mis ojos oye vida alegre la nuestra vida regociada y dichosa que tenía algo de vigor de la vegetación del trópico que se desbordaba por todas partes como las trepadoras en las umbrías ansiosas de aire y de luz de diario las tareas escolares las rudas tareas del colegio encorvado sobre los clásicos a vueltas con Horacio y Virgilio rabiando con las dificultades de Terencio y maldiciendo de las pompas de Cicerón tarea ingrata mi juicio estéril y que ahora doy por bien cumplida porque me inicio sin que yo me diera cuenta de ello en las mil bellezas de la gran literatura latina sin lo cual no repitiera hoy lamiéndome los labios como si gustara de añejo o vino aquello de mantuano et jansuma pro calvilarum culmina fumant majoresque cadum altis de montibus umbrae mas para todo esto había tiempo para salir a merodear por los solares baldíos o deshabitados a hurtar naranjas para subir a los más altos del cerro vecino para tomar delicioso baño en las pozas más hondas y sombrías del turbio albano o ir a vocerar a un llanto desierto a la sombra de un ceibo aparasolado y susurrante la vida de campo de fray Luis de León el israelita prisionero de nuestro pesado y la playera de justo sierra si me has dado por el cielo llegar a la edad de las nieves y alcanzo larga vida te aseguro que los días brumosos y entristecidos de mi ancianidad cuando revivan en mí todos los nobles sentimientos que hicieron latir entonces mi corazón al volver la vista a lo pasado recordaré con alegría infantil aquellas excursiones a través de las espesuras y por las márgenes de los ríos de las cuales volvíamos cargados de frutos extraños de flores campesinas y de mil y variadas hierbas montaraces que cortaba nuestra mano amorosa con destino a una niña bella como lo eran las pastoras virgilianas para una mujer de angélica hermosura todos los días soñaba y siempre desconocida algunos de mis compañeros tenían novia y les escribían cartas en papel perfumado con letra microscópica eso era para nosotros lo más elegante y a veces con tinta purpúrea como para decirles que ardían en amor como el mismísimo Macías cuyas trágicas aventuras nos habían dejado boquiabiertos en mala hora leímos el poema de don Juan Eugenio que de cosas no admiramos en él que trozos y escenas no aprendimos mejor que los pretéritos y supinos como encendió nuestras almas mis compañeros tenían novia y yo porque no había de hacer lo mismo que ellos pero a decir verdad ninguna me gustaba de cuantas chiquillas privaban entonces por bellas y discretas no era ninguna de mi agrado muchachillas casquivanas decía yo para mí que dan oído a los requiebros de estos calaveras de mis amigos que hoy se enamoran de este y mañana de aquel yo soñaba con una señorita rubia de ojos azules esbelta y tímida como aquella heroína de un drama inglés que por mi mala suerte decoraba el gabinete de mi padre cordelia la dulce cordelia ante la cual me quedaba yo absorto ido estático aquella sí que merecía los ramos de orquídeas y los haces de helechos los frutos raros y los nidos de plumón y merecía más mucho más ser amada por tan tan manera que la pasión que ella inspiraba ennoblecería mi corazón alumbraría mi espíritu con luces celestes y señorearía para siempre mi albedrío debía poner por mi amor en una mujer como aquella como la dulce princesa de rico brial pie breve y largas trenzas que aparecía en el cuadro acercándose trémula y llorosa hacia el mortuorio lecho de su padre infeliz y a decir lo cierto me enamoré de aquella imagen y durante muchos meses no viví más que para admirarla como un portento de hermosura para adorarla rendido ciego loco loco sí porque aquello era una locura y a ningún cuerdo le ocurría aprenderse de un excelente grabado inglés dejé amigos y paseos renuncié a las expansiones vespertinas por los collados y las riberas y en apariencia me hice laborioso concluida la cátedra volví a mi casa me encerraba en el gabinete y me entregaba la contemplación de mi ídolo mi padre me decía niño te has vuelto trabajador pero demasiado bueno será que dejes un rato esos libros no hay que terminar la versión esta pístola pisones es cosa seria y ahí me tenías en el gabinete feliz y dichoso porque estaba yo cerca de ella de la dulce cortelia de mi encantadora princesa pero hay el cuadro estaba en alto y era preciso tenerle más cerca solicité el permiso paternal para arreglar el gabinete existí rogué volví a rogar hasta que al fin me fue concedido lo que deseaba pronto la arreglé a mi satisfacción el cuadro ocupó el sitio principal donde la luz daba de lleno bajo el alcance de mis manos cuando salió el criado a quien no permití tocar el cuadro y me quedé a solas trémbulo de emoción murmurando no sé qué frase apasionada me acerqué a mi ídolo y no te rías que aquello no era para reír di rienda suelta aquel amor y como si se tratara de un ser real hice a mi cordelia una declaración en toda forma y rendido sin fuerza viendo que no respondía a la tierna y entusiástica manifestación de mi sentimiento avergonzado herido en lo más sensible de mi corazón por el desdén de mi diosa me arrojé en el sofá bañado en lágrimas locura dirás locura di cuanto quieras pero óyeme bien aunque no me creas allí oculto el rostro entre sus manos permanecí hasta la caída de la tarde oscureció y por el abierto balcón entró la luz de la luna y entonces entonces oí en el aposento algo vago y misterioso como el ruido de las corolas que se abren al beso de los silfos como el tronido de las azucenas cuando desgarran su traje nupcial como el rumor de los carrizales movidos por el céfiro como el roce de una falda de seda alcé el rostro y vi no sé con asombro espanto que el cuadro estaba abajo reclinado sobre el muro que el grabado crecía con él y que las tintas oscuras de la estampa se desprendían lentamente indefinida vaga vaporosa una figura graciosa y espelta que saltó del marco poco a poco se fue acercando hasta llegar a mí mira Enrique no te rías de mi locura y llegó sí llegó serena dulce arrastrando su falda en Ibea y cuando estuvo a mi lado levantó aquellos brazos que tan lánguidamente caían sobre los piegues del brial y poniendo en mi frente una mano me dijo tranquila muy tranquila con muy dulce acento que resonó en mi alma como el eco de un arpa de oro no llores un sueño dirás un sueño de impuber no yo estaba despierto te lo juro alguien entró en el caminete llevando una luz la visión se desvaneció el cuadro estaba en su sitio y cuando alcé los ojos buscando a Cordelia no vi más que el reflejo de la lámpara un reflejo rojizo que parecía incendiarla desde aquel día mi amor fue el aumento ni estudiaba ni leía ni tenía tiempo para nada como no fuera para encerrarme en el cabinete solo con mi amor no allí estaba ella pero ahí fría indiferente desteñosa atenta a su padre muerto fija la mirada en aquel anciano que tendido sobre el lecho de terciopelo negro pálido y rígido ni se movía a lástima ni me inspiraba compasión como vencer aquella indiferencia con ruegos en vano y aquel amor de loco crecía y crecía me dominaba por completo me avasallaba y me tenía hecho pedazos el corazón abatido desalentado huía yo al campo lejos muy lejos de aquella imagen que ejercía en mi fatal influjo ya supondrás que los libros me aburrían me cansaban que los trabajos escolares eran un suplicio para mí y que Horacio y Virgilio me fueron odiosos como nunca en el campo en el campo me entregaba yo a soñar a pensar en ella sentado en la alta roca desde la cual se dominaba la ciudad en una roca rodeada de lechos y de flores purpúreas me abismaba yo en la contemplación de las lejanías y mi pensamiento vacaba melancólico y lánguido por los males opalinos que fingían en el horizonte las últimas luces del crepúsculo llegaba la noche y frío lento y desalentado descendía yo paso a paso por la pertiente trayendo galano ramilletes para mi ídolo pobres flores que se marchitaban al pie del cuadro cerca de aquel viejo leal ya odioso para mí a veces cuando bajaba yo con paso distraído por los campos me parecía verla cruzar rápida y fugitiva por las sombrías y creía escuchar el eco de su voz caí enfermo estuve a punto de morir quince días luché con la muerte al volver a la vida mi primer pensamiento fue para cordelia durante la convalescencia quise ir al cabinete mi buena madre deseosa de compraserme en todo me condujo hasta allí ayudada de una amiga y fui nunca hiciera yo tal al entrar en aquel suantior de mi amor misterioso cuando iba yo a ver aquella por quien suspiraba y padecía supe con espanto con ira con rabia que el cuadro había desaparecido di un grito y caí sin sentido después me dijeron que el médico que durante mi enfermedad me visitaba dos o tres veces al día con una existencia que rayaba en mala crianza pidió el cuadro y tanto le pidió a mi padre que hubo de renunciar a su grabado predilecto pues ahora Enrique voy a decirte una cosa ese amor loco que locura era y nada más dejó en mi corazón tan hondas huellas que hasta hoy no le puedo echar en olvido su recuerdo es dulce para mi alma es una de esas libélulas de oro una de esas maripocillas cerúleas de que habla no sé quién que vienen hasta nosotros desde los vergeles de risueña edad trayendo sus alas frescos aromas primaverales algo de la dichosa juventud más tarde cuando ya no veíamos en los libros de Venusino el viejo vino que remoza el alma ni gustábamos en las églogas de Virgilio la siciliana miel supe que la encantadora niña objeto de mis primeros amores era una heroína de Shakespeare y seré franco nunca he leído esta tragedia del rey Lear de que nos hablabas hace poco ni la he leído ni he de leerla jamás fin voto infantil cuento de Rafael Delgado allá por el barrio de los desamparados frente a la tienda del Fénix en una vetusta casa de vecindad a la entrada en el departamento de la izquierda si algún día acertáis a pasar por esa calle tortuosa y mal empedrada siempre lodosa y llena de fango por el desbordado arroyo en cuyas márgenes hermosas bajan hasta media decena de patos caseros fijad vuestra atención en una puerta baja y angosta sobre la cual en un cuadrito azul algo más grande que una pizarra dice Escuela particular para niños aquí vive el viejo soldado en una pobre habitación que se cuesta cinco duros al mes es poco otro cualquiera daría más pero el propietario que le estima y considera se le alquila en ese precio condición de que cuide de los entrantes y salientes sobre alquileres y se entienda con los inquilinos los cuales le dan mucho trabajo unos por malos pagadores otros por pendencieros y aficionados a la caña pero don antonio con sus setenta años y todo es hombre de temple y cuidadito con él no hay que jugar cuatro piezas tiene el departamento en la una la mayor está la escuela una escuelita de barrio acreditada y concurrida donde jueves y sábado se estudia ripalda se reza el rosario y se canta el himno nacional la hermosa canción de la patria mexicana que hace latir los corazones las siguiente es la recámara de la jorobadita la nieta del invalido una infeliz muchacha tan deforme como hacendosa la otra sirve de alcoba don antonio y en la última tiene la cocina una cocina muy arreglada y limpia con su brasero de necostla con su armario lleno de pratos y tazas de mil colores y con las paredes cubiertas de cacharros una multitud de cazuela y cazuelitas simétricamente colocadas desde la colosal en que allá por la segunda decena de junio condimenta la jibosa un mole de guajolote de rechupete hasta lo minúsculo de la alfarería arribeña jarritos torterías pucheros muy cucos como para uso de liliputienses mil chucherías baratas de barrio de la puebla que la pobre corcorvada se ha complacido en coleccionar aquellas buenas gentes vivían a costa de muchos trabajos y la escuela fue para ellos una tabla de salvación don antonio disfrutaba de una pensión del gobierno mal pagada es cierto y que apenas le bastaba para comer sola caballo y rey pero en fin algo será y a fe de don antonio se la merecía estuvo en el sitio de veracruz con la guardia nacional de pluviosilla pasada la capitulación y ardiendo en odio contra el invasor corrió la capital se alistó en un cuerpo que probablemente entraría pronto en campaña se batió como un valiente en la padierna y en churro busco y después de ver su bandera en manos de un soldado de pillow una bala de cañón le llevó el brazo izquierdo vaya si tenía derecho a la pensión allá por los años de 65 a 66 falto de recursos abrumado de deudas y con su nieta enferma en una palabra pereciendo de hambre aceptó del gobierno imperial un empleo insignificante el de reportero de una oficina o algo así por lo cual cuando se restableció la república el guardia nacional de pluviosilla el batallador de padierna el mutilado de churubusco el bravo soldado que sólo simpatizó con el imperio por cuando éste contrariaba los intereses y designios del yanqui fue acusado de traidor a la patria al saberlo se indignó bufó maldijo y no volvió a decir palabra cerca de su pensión se colocó en una hacienda de guardamelado y de allí volvió enfermo de calenturas malignas cierta vez hace diez años alguno le dijo que insistiera que no sería difícil que le volvieran la pensión con buenas recomendaciones la cosa era segura no en mis días exclamó y habló de otro asunto pero los tiempos buenos no venían un día se dijo antonio bien visto tú no tienes derecho a nada no peleaste en defensa de tu patria injustamente atacada por intereses de unos cuatro duros así puesto que tus servicios son desconocidos o echados en olvido mientras tantos que lucieron uniformes imperiales y comieron y bebieron a la mesa del archidugue y recibieron de él cruces y grados medran y están en el candelero ni solicites mercedes ni demandes favores que eso sería como si fueras a pedir limosna a quien tiene el deber de no dejar que te mueras de hambre así acuérdate que en tus verdes años tuviste algunas letras recuerda que si los bigardones de tu compañía nunca fueron a subírse de a las barbas bien podías sabértelas con dos o tres docenas de chiquillos a bien que si un día se te pronuncian ya lo sabes con la ordenanza basta y sobra no Antonio no señor sargento del mixto de Santa Ana no hay que pedir favor ni que rendirse a nadie vale más que te metas a maestros de escuela y dicho y hecho ahí lo tienen ustedes en la escuelita del barrio de los desamparados y vaya si se cumple allí con la ordenanza son las once y media de la mañana qué día tan hermoso un día primaveral entra la luz a torrentes y los niños llenos de impaciencia por salir trabajan con inusitada aplicación al otro día es día de fiesta día de San José y la hermosa campana del viejo templo de San Francisco repica alegremente anunciando la próxima solemnidad don Antonio ha recorrido ya todos los bancos todas las filas como él dice y mientras los niños copian las invariables muestras que dicen y no se cansan de repetir palo alto cerro corto veracruz padierna yurubusco etc etc o texas nuevo méxico alta california etc etc el inválido maestro lee en la silla su libro favorito un libro muy releído y resomado tentación eterna de los chiquillos que tiene estampas lindísimas de guerra y soldados y al principio frente a la portada un napoleón a caballo pasando los alpes que es una dicha al verle arriba del asiento del señor don antonio una guadalupana con su lamparilla delante a la derecha contra la pared del pizarrón y al otro lado un mapa de méxico algunas veces preguntaban los niños señor maestro por qué ha pintado usted de negro esa parte de los estados unidos que linda con nuestra república por qué respondía el anciano haciendo un gesto y atusándose el poblado y encanecido bigote un verdadero bigote de granadero por qué no os lo he dicho ya a ti y a todos ah porque esas tierras están siempre de duelo fueron inigualmente arrancadas a la patria están bajo extranjero dominio ya lo oíste ya lo oyeron todos yo pues no lo olviden y a su lugar todo el mundo leía el veterano los niños trabajaban y quien a la sazón pasara no creería que estaba a las puertas de una escuela en la última mesa de la tercera clase un jovencito de modesto traje vivaracho y bien tratadito de ojos inquietos y despejada y noble frente acaso periodista dentro de algunos años deja la pluma se entreabre la blusa y cautelosamente saca un rollo de papel un periódico sobre las rodillas protegido por la mesa desdobla el pliego le coloca luego sobre el cuaderno de escritura y siguiendo el ejemplo del señor don Antonio se echa a leer la sección europea no le interesa y pasa adelante sigue con la parte amena y allí encuentra grato entretenimiento pero hay arrastrado por el encanto de viva narración olvida que está en clase alza el papel por alto y trata de volver la hoja ¿qué es eso Enrique? exclama el veterano linda manera de perder el tiempo bonito pareces un diputado que se entera de los sucesos del día ven acá trae ese papelote gran rumor en la clase los alumnos volvieron el rostro para ver a su compañero que sonrojado y temeroso dejaba su asiento y se disponía a obedecer la orden del maestro llegó a la mesita y alargó el periódico amiguito ¿qué es eso? a la plana a la plana aquí no se viene a leer los periódicos aquí no queremos políticos sino muchachos aplicados al estudio Enrique volvió a su asiento Don Antonio arrojó el diario desteñosamente y volvió a la lectura repasaba por milésima vez el desastre de Waterloo los alumnos siguieron escribiendo la campana de San Francisco entonó un nuevo canto como diciendo a los muchachos mañana a pasear mañana es festivo El inválido movido por irresistible curiosidad dejó la cesárea historia se puso en pie y tomó el periódico extendió sobre la mesa y fue recorriendo los nombres de cada artículo alguno de ellos le interesó sin duda porque reclinándose sobre la mesa se puso a leer con gran atención y a poco se le vio ponerse pálido y luego rojo como la grana burburaba algo alguna exclamación se le escapó los niños se decían ¿qué le pasa al maestro? no pudo más el buen anciano e hirguiéndose con noble altivez dando un golpe en la mesa tan fuerte que algunos libros cayeron al suelo gritó silencio atención silencio sepulcral los niños se miraban asombrados ¿qué pasa? ¿qué tiene el maestro? con trabajo dominó su emoción el veterano y por fin con trémula voz empezó a hablar hijos míos yo nunca leo los periódicos no gusto de ellos prefiero los libros pero acabo de ver en este libro que trajo Enrique una noticia que me ha llenado de indignación ¿sabéis lo que pasa ¿no? pues voy a deciroslo algo que tiene que disgustar a todo mexicano que ame a su patria como yo la amo como os he dicho que debéis amarla oídme con atención os lo ruego tened presente que ya sois unos hombrecitos unos sombrucos que deben ser formales oídme yo los pido con acento conmovido lleno de expresión narró clara y exactamente las desventuras de la patria durante la guerra con los Estados Unidos lamentó los desastres celebró el valor de los defensores del suelo natal cantó digámoslos así porque cantó parecía la elocuencia del noble inválido himnos gloriosos a los héroes de esta guerra a los bravos paladines que lidiaron contra el invasor tuvo rasgos sublimes al hablar de los muchachitos de Cactu Lepec que se portaron allí diciendo de los que sin razón sin motivo por vil codicia por codicia de mercaderes invadieron el territorio mexicano y arrebataron a sus hijos aquellas regiones que en el mapa de la escuela aparecían pintadas de negro pues bien continuó pues bien hijos míos ya estoy viejo enfermo achacoso pero si hubiera hoy otra guerra con los yanquis os dejaría sí muy contento para ir a perder batiéndome como lo hice en churubusco contra esos perros el único brazo que me queda la chiquillería estaba adonita muda boquiabierta con los ojos llenos de lágrimas pues bien prosiguió encendido centelleante la mirada en esa guerra el enemigo nos quitó algunas banderas nosotros también se las quitamos y allá las han tenido como trofeo de gloria de gloria de gloria de qué gloria gloria es vencer al fuerte gloria es triunfar de igual a igual en una guerra justa y ahora ahora llamándose amigos quieren devolvernos esas banderas tintas aún en la sangre de nuestros soldados no sería yo quien si estuviera al servicio iría con gusto a recibirlas muchos hay no los que no lo quieren yo soy de los que no lo quieren y vosotros vosotros hijos míos decidme queréis que México reciba esas banderas en una exclamación unánime entusiástica ardiente que parecía un anuncio de futuras glorias la turba infantil contestó al punto no bien exclamó el veterano así os quiero y sollozante bañado en lágrimas llorando como un niño pero radiante de alegría el rostro se dejó caer en el asiento murmurando sigan salgan ya dieron las doce enrique toma tu periódico fin amparo un cuento de rafael delgado el padre muy honrado y trabajador antiguo empleado de un ferrocarril pereció como tantos otros en un descarrilamiento la infeliz viuda abandonada en extraña tierra dolorida y delicada buscó y hecho trabajo en una fábrica de cigarros más débil por naturaleza no soportó mucho aquella tarea superior a sus fuerzas y se enfermó la tisis esa enfermedad de los pobres y de los miserables le echó la garra con tanta crueldad que pronto la infeliz viuda antes tan activa y diligente comenzó a languidecer de tal manera que era cosa de milagro como se sostenía y atendía a todo sin embargo como podía iba a la fábrica después de aquella horrible desgracia después de aquella horrible noche en que le entregaron el cadáver de su marido destrozado por la locomotora y despedazado en el hospital de los médicos la viuda se gastó cuanto tenía pasados tres meses la miseria y el hambre entraron en aquella casa y tomaron posesión de ella el jornal era corto hubiera sido fácil duplicarlo pero la viuda se vía obligada a trabajar poco las fuerzas le faltaban la calentura y los sudores eran continuos esto acabará en breve decía tristemente cuando algunas compañeras le indicaban remedios no es la enfermedad lo que mata es la tristeza que será de mi hija si yo me muero yo pronto me he de morir vino la primavera la estación de la vida y la pobre enferma mejoró de salud alivió de algunos días que pasó como una nube desfanecida por el viento a las cinco ya estaba en pie preparando el desayuno o vistiendo a la niña porque al irse tenía que dejarla en casa de unas vecinas las cuales cuidaban de la chiquitina y la mandaban a la escuela a las seis de la mañana a la fábrica a hacer cigarrillos o a encajillar hasta las siete de la noche que terminaba el trabajo del cual salía abrumada de fatiga teñida las manos de rojo por el papel vermebo llano que usaban para empaquetar el regreso a la casa a la luz de los focos eléctricos por las calles llenas de obreros que salían de sus talleres tenía para la infeliz cigarrera cierta melancólica alegría hasta parecía que se olvidaba de sus penas ansiosa de ver a la niña que ya la esperaba muy contenta y cada día más bella con esa encantadora belleza de las criaturas desgraciadas que llega al corazón como un suspiro de dolor el mal seguía avanzando la obrera de día en día estaba más delicada sin apetito con sudores y calentura todas las noches pero el amor maternal vigorizaba aquel organismo a la vista de amparo la buena mujer se sentía sana y robusta y hasta acariciaba la esperanza de recobrar la salud de que vinieran mejores tiempos y de que Dios no le negaría una vida larga muy larga para ver a la chiquilla hecha una moza buena y linda como una plata casada con un hombre de bien sino rico por lo menos acomodado a cuyo lado sería feliz y dichosa la niña se dormía y la pobre mujer quemada por la fiebre se sentaba a la cabecera para velar el sueño de la chiquilla abatida inerme guardando el sueño de aquel angelito de negros cabellos recordaba tiempos mejores días de alegría y abundancia sus amores con el padre de amparo la boda a la cual concurrieron muchas personas tantos amigos que ahora no ponían ya los pies en aquella casa vencida por el dolor se echaba a llorar quedito muy quedito para no despertar a la pequeñuela qué suerte le esperaba la pobre niña huérfana y sola confiada a extraños recogida por alguna persona piodosa al lado tal vez de gente dura de corazón la chiquilla sufriría desprecios y malos tratamientos se enfermaría moriría privada del calor y del cariño maternal bien sabía la obrera que estaba tísica que su enfermedad era incurable sin remedio pero sus esperanzas único tesoro de los desgraciados la engañaban y de rodillas daba gracias al cielo que le otorgaba no por ella sino por su hija larca vida una vida muy larga al fin sudando mares se acostaba a medianoche no muy cerca de la niña porque como todos decían que la tisis es contagiosa temía que se le pegara la enfermedad y se dormía hasta que los primeros ruidos matinales y la madrugadora luz entrando por las aberturas de la puerta la despertaban para ir al trabajo entonces otra pena era necesario despertar amparo esta se resistía y se hacía un ovillo quería llorar pero al fin cediendo a los ruegos maternales saltaba del lecho soñolienta y silenciosa llegó el otoño el triste otoño con sus nieblas con sus días grises con sus flores amarillas con sus rosas pálidas los frenos del inmenso patio de la fábrica comenzaron a soltar hojas y la enferma no fue al trabajo tuvo que guardar cama fueron a visitar algunas compañeras y alarmadas llevaron un médico el facultativo declaró que aquello acabaría pronto recetó no sé qué cosas puso al pie de la prescripción paupérrimus ordenó que trajeran un sacerdote y se despidió diciendo que ya no tenía nada que hacer la enferma decía a la chiquilla si me muero te haré mucha falta pero dios velará por ti reza hijita mía reza para que la virgen te ampare oye allá en el cielo hay unos angelitos tan lindos como tú unos angelitos de alas blancas que te cuidarán y vendrán a darte cuanto necesitas esos angelitos son los que cuidan de las niñas buenas sumisas y obedientes de las niñitas buenas como tú la virgen los tiene para que velen por ellas ¿verdad que serás buena? reza reza vamos padre nuestro que la chiquitina sonriendo repetía la divina plegaria vino el sacerdote fue preciso separar amparo al día siguiente cuando la enferma se sentía mejor en los momentos en que nadie se lo esperaba la desdichada viuda llena de dulces esperanzas se durmió para siempre triste vida la suya en aquella gente suaves y grosera que la castigaba y la maltrataba sin motivo el marido llegaba ebrio todas las noches la mujer le reprendía el vicio y de ordinario disputaban y reñían la niña amparo temblando de miedo se acurrucaba en la estera que le servía de lecho se cubría la cara con la manta y procuraba dormir chiquilla como era trabajaba todo el día la infortunada no se quejaba de ello era justo de que algún modo pagara el pan que comía pero que no la azotaran que no la golpearan si ella todo lo hacía bien y era obediente y buena ni juegos ni descanso era una criada que costaba poco casi nada y a la cual podía maltratar impunemente no iba a la escuela de buena gana hubiera ido aunque la castigaran como a Lupita la hija de la portera que siempre volvía llorando de la amiga la mujer que recogió amparo y a decir la verdad con el mejor intención se vanagloriaba de severa y dura y se creía obligada a castigar a la chica por cualquier cosa así se hace decía nos saldrás una perezosa los arbolitos desde chiquitos se enderezan y por quítame allá esas pajas por lo más insignificante por lo más mínimo había golpes azotes injurias y malas palabras la huerfanita huía iba a refugiarse en su jergón creyendo librarse allí de su fertuco una vez volviendo de la compra en una mano un cesto de carbón y la otra un jarro de leche tropezó y dejó caer el cacharro el castigo fue duro y cruel verdadera venganza la mujer tomó el mango de la escoba y lo hizo pedazos en la espalda de la chica otra vez estaban paro en la puerta de la calle y pasó un caballero que al ver a la niña afligida y llorosa metió la mano al bolsillo y le dio un duro la inocente niña entró a la casa contentísima pensando en confites y caramelos y haciendo sonar la moneda dijeron que había robado le quitaron el duro y le pegaron embustera gritaba la mujer al fustigarla quien te va a dar a ti la chiquilla corrió a su jergón y se arropó mirando al cielo en espera de que los angelitos de alas blancas vinieran a socorrerla ya se imaginaba cómo vendrían en bandadas en raudo vuelo trayéndose en dos canastitos de oro llenos de caramelos de dulces de mil colores y de hermosas y brillantes monedas un día le pusieron a lavar una jaula la jaula de un pajarillo cantor el único ser que en aquella casa no era duro ni áspero con la niña antes por el contrario la alegraba y la divertía acabada la obra cuando la huerfanita contenta y satisfecha daba por terminada su tarea Dios sabe cómo se abrió la puertecilla y el clarín emprendió el vuelo por el espacio azulado en busca de arboledas y boscas florecientes Amparo se estremecía espantada cuando sepan lo que ha pasado pensó me matarán salió a la calle sigilosamente recatándose de su verdugo trémula azorada lleno de lágrimas los ojos consideró el castigo que le estaba reservado y presa de onda congoja levantó al cielo su mirada buscando a los angelitos de alas blancas vendrán se decía vendrán pero por qué no vienen estarán muy lejos el cielo si vendrán trayendo al pajarito fugitivo esperó en vano los angelitos no vinieron entonces entonces huyó sin rumbo por las calles más solitarias lejos muy lejos asustada recelosa siempre mirando al cielo siempre mirando las nubes aquellas nubes inmóviles como si fueran de mármol que no se abrían que no se abrían para dar paso a los salados protectores a sus angelitos y como si sus verdugos las siguieran siguió corriendo corriendo sin cansancio ni fatiga en un barrio lejano a la puerta de una casa deshabitada la hallaron a medianoche unos guardianes de orden público estaba sin conocimiento ardiendo en calentura la recogieron y como nadie dio razón de sus padres ni la conocía ninguno la llevaron al hospital allí murió días después en el delirio de la fiebre la infortunada criatura hablaba de un clarín que se le había escapado de angelitos de alas blancas que traían en ricas jaulas de oro pajarito de mil colores de una legión de querubines que venían por ella delirios delirios de chiquillos murmuraba el médico cosas de enfermos repetía la enfermera fin margarita un cuento de rafael delgado no no me atrevo a decir que ella fue causa de todo acaso la buena señora tuvo razón era madre y debía alejar a sus hijos de todo peligro pero ello es que la muchacha fue a dar mediante la aprobación del cura y gracias a sus buenas relaciones y a su prudente influjo a la casa del señor licenciado don Marcelino de Aguayo persona cristianísima de mediana edad rico muy acreditado en el foro bien reputado en el pueblo casado y sin hijos el cura vio claramente en el asunto y le dijo a doña Carlota ¿lo has pensado bien hija mía? diez años lleva esa criatura a tu lado de ti ha recibido piadosa educación y si tu has visto hasta hoy a Margarita como a hija tuya ella que es buena dulce te ama y te respeta como si te debiera la vida tienes razón si que la quieres y soy yo el primero en concedértela tus hijos van siendo grandes y son unos chicos simpáticos y listos Paco tiene ocho años como pasa el tiempo no parece sino que fue ayer el bautizo y quien no lo sepa creerá que tiene catorce eduardito tiene doce y quien por primera vez le vea y le trate dirá no lo dudes que tiene más de quince son excelentes muchachos excelentes hija dios te ha bendecido en ellos no creo como tú que el peligro sea inminente todo depende de la manera como los eduques y del modo como dirijas tu casa sí padre pero recuerda usted lo que pasó con la muchacha aquella a quien con tanto cariño acogieron en la casa de don prudencio lópez usted sabe en que acabó todo un matrimonio desigual y démonos santos puso término a la aventura y al escándalo alfonso merecía otra mujer sí hija mía pero tú me permitirás que te diga que alfonso que es persona inteligente rica y culta no era ni es modelo de honestas costumbres y que en el hogar sea esto dicho sin ofensa de la cristiana caridad no ha tenido nunca buenos ejemplos se puede ser rico y laborioso mercader se puede gozar como don prudencio de magnífica fama comercial se puede tener el respeto que el dinero trae y lleva y sin embargo no ser ni buen esposo ni buen padre de familia padre es la verdad hija mía y en casos como este déjame decirte discretamente para explicar las cosas pero en fin tu resolución es irrevocable y da esa niña a casa de aguayo y tú estate tranquila y allá fue dos días después y qué guapa era qué exuberante juventud qué gracil hermosura la de la pobre huérfana para quien desde muy temprano tuvo vida rudezas de madrastra celosa crueldades e inclemencias de enemigos añudo esbelta donairosa mórbida y siempre vibrante con todos los fulgores del cielo en los ojos todas las negruras de la noche en la crencha en las mejillas rosas de abril en los labios claveles granate y en la boca finísimas perlas decidora y suelta de palabra y graciosa y gentil era margarita una presea un tesoro diríamos poniendo en cuenta lo hacendoso de la doncella cualidades en que parecen ir sumadas casi todas las virtudes domésticas en margarita todas muy claras y resplandecientes y solo en ocasiones empañadas por cierta ligereza y cierto coquetismo incipientes y una vehemencia de pasiones afectivas y un raro ardorcillo del alma que eran causa de miedo y desazón en Carlota siempre que la nubil muchacha en los arranques de su afecto a caso de gratitud y sin duda alguna de cariño purísimo abrazaba y besuqueaba a los niños sus lindos hermanitos como ella solía decir y como ella no dejaba de repetirlo en frecuentes crisis de pasión que eran precursoras de largos días de tedio de profundas melancolías y de tenaces añoranzas doña Carlota al considerar todo esto se decía ¿cuál será el despertar de mis hijos movidos por las efusiones impetuosas de esta criatura? esta pregunta la cual no daba satisfactoria respuesta el exiguo caletre de la prudente señora determinó como queda dicho la separación de Margarita volvió doña Carlota a su casa y aprovechándose de la ausencia de los chicos llamó a la doncella para comunicarle lo que tenía resuelto de acuerdo con el cura ¿qué mandaba usted? dijo la joven siéntete allí en el sillón frente a mí tengo que hablarte de un asunto muy serio la señora que en el fondo era buena sintió un nudo en la garganta no sabía por dónde empezar por fin habló dulcemente con suma delicadeza como si temiera ofender a la joven ¿qué dijo? ¿cómo de insinuación e insinuación logró que la joven recibiera la terrible noticia? la doncella asustada como si estuviera próximo a caer sobre su cabeza convertido en menudos trozos del techo que las cubría preguntó ¿por qué? hija mía respondió la dama por motivos de conciencia pronto comprendió la joven que la dulzura de la señora así la nombraba no era más que un velo ocultador de algo ofensivo y por extremo cruel no replicó no dijo nada en contra de la resolución que le habían comunicado pero no pudo ocultar su emoción a saber a qué casa debía ir no exclamó allá no doña Carlota se quedó sorprendida e iba a replicar cuando Margarita serena ya irresignada agregó tiene usted razón allá allá sí sí con mucho gusto y mientras la señora se retiraba ansiosa de poner término a tan temida y penosa escena la infeliz huérfana se quedó pensando en la triste desolación de su vida en el abandono de su alma en la crueldad con que la apartaban de lo único que para ella tenía luz flores y alegría en aquel amor plácido y apacible de los niños en quienes había puesto todas las ternuras y todas las energías de un corazón dolorido ella ella tenía la culpa de cuanto le pasaba ¿por qué? porque había puesto su cariño en aquellos muchachos y en las arcanidades de su mente lo llamaba con este nombre y aún quería encontrar otro otro más desperciativo pero la idea de despreciarlo le quemaba las sienes y bajaba hasta sus ojos en lágrimas que caían en su corazón como gotas de plomo derretido oculto el rostro entre las manos le parecía margarita ver a los niños de vuelta a la escuela paquito cariñoso y amable eduardino grave y atento ambos con sus libros y sus pizarras bajo el brazo ansioso de llegar a la casa en busca de la acostumbrada merienda la doncella creía verlos entrar verlos como llegaban en busca de ella para quien tenían mimos y caricias recogió cuanto tenía guardó todo en un baúl y se dispuso a salir no urge dijo la señora no urge hija mía mañana 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 no señora lo que ha de ser tarde que sea temprano pero hija y la joven insistió en irse e insistió de tal manera que doña carlota le dijo bien te llevaré pero sabe que el señor aguayo tiene entendido que iría mañana no jamás replicó no será eso motivo de gran disgusto para ese señor puede usted estar segura de que me recibirá muy cariñosamente estas palabras de la doncella parecieron extrañísimas a doña carlota pero no le causaron alarma vamos hija mía puesto que lo deseas un criado te llevará todo en el camino una y otra callaban doña carlota presentía algo fatal margarita lloraba a mares pero disimbulaba su pena y enjuagaba sus ojos furtivamente casi al llegar a casa de aguayo la joven se detuvo doña carlota pensó que margarita no quería entrar que repentino arrepentimiento la detenía mas la joven enjugó sus lágrimas y sonriendo tristemente dijo en tono irónico que para doña carlota pasó inadvertido señora cree usted que ese señor será bueno conmigo si hija mía es un hombre muy honrado de lo más honorable así lo dicen todos así me lo aseguró el cura ah pues si es así mejor eso más tengo que agradecer a usted ha sido usted como mi madre todo lo que soy cuando valgo a usted lo debo salgo de la casa de usted muy agradecida es tan dulce la gratitud a los niños les dirá usted no nada no les diga usted nada pero que los quieran como yo que los cuiden como yo los he cuidado y entraron en la casa el señor Aguayo salía en aquellos momentos al verlas lanzó una exclamación jubilosa bienvenidas bienvenida margarita no esperaba yo verlas hoy pasen ustedes tres días después recibió doña carlota una carta brevísima que decía así me apartó usted de lo que más quería de lo que más amaba de lo que amo aún de esos lindos niños por quienes fui buena dios se lo perdona a usted le acompaño esta carta para que se imponga de ella es muy interesante su agradecida servidora margarita doña carlota desplegó el pliego y leyó con ansiosa curiosidad lo que en él estaba escrito era una declaración amorosa dirigida a margarita por Aguayo y qué declaración la infamia y la lujuria le habían dictado la buena señora asombrada se cubrió el rostro y exclamó para sí tenía razón el señor cura fin adolfo un cuento de rafael delgado quiere usted saber esta historia era un guapo mozo la última vez que vino a visitarme fue en navidad después del baile de la señora aquel baile de fantasía suntuoso y brillante como una fiesta de hadas que tanto dio que hablar a los periódicos y tanto que dispara atar en jerga hispanogálica a los langostinos de la prensa estuvo sentado en el sillón cerca de esta mesa triste desalentado como un enfermo durante la conversación si tal hombre merece hablar de cómo nos y la voz jugaba con este lindo cuchillo de nácar o se entretenía enojear una colección de estampas de goupil era un guapo mozo distinguido elegante un ser mimado de la fortuna me parece que le veo gallardo cuerpo frente despejada y hermosa facciones delicadas recta y fina nariz pálido con la palidez de Byron o de Werther ojos negros grandes rasgados vivos llenos de pasión barba cortada en punta al antiguo salsa española bigote retorcido y echado hacia adelante en fin algo de la fatal belleza de un falois además talento cultura juventud y riqueza amado de sus padres como hijo único heredero de cuantioso capital admirado por sus trenes y sus caballos rodeados siempre de amigos le envidiaban todos los hombres e interesaba en su favor a todas las mujeres que distinguido cuando se vestía el frac que gentil a caballo vestido con nuestro elegante traje nacional que regia majestad la suya en el baile de la señora calzas negras de seda jubón y ropilla de terciopelo negro acuchillado de azul virretina de lengua pluma y al cinto una daga milanesa con el puño cuajado de brillantes entró en el salón alegre regocijado feliz ebrio de vida y de amor pero después de la medianoche en el cotillón a la hora del juego de los ramilletes y de la manzana de oro observé que al estrechar la mano de Enriqueta la encantadora hija del general convertida esa noche en una ofelia deliciosa y espiritual así lo dijo el abanico el cronista querupín cuando todas las miradas estaban fijas en él le vi demudarse temblar bajar los ojos y murmurar al oído de su compañera una de esas frases frívolas y vanas una estupidez de salón acaso encubridora de pena profunda a poco salía de aquella casa para principiar una vida de horribles degradaciones que acabarían por llevarle al sepulcro esa misma noche cuando nadie se lo esperaba cuando a ninguno se le ocurría semejante cosa el general anunció a sus amigos y a sus íntimos el próximo enlace de su hija enriqueta con el banquero caballero muy estimable y respetado por sus altas prendas morales y por sus millones persona mayor de setenta años o poco menos y hasta entonces Felipe no dábamos crédito a tal noticia cuando ésta corrió de boca en boca por los salones los caballeros se quedaban atónitos las damas sonreían las niñas cazaderas murmuraban por lo bajo y en los ojos de todos centelleaba una dulce alegría ¿cómo ha sido eso? se paló el diablo pues nada más cierto acabo de oírlo de los labios del papá y Adolfo ¿qué dice de todo eso? qué sé yo la invito a bailar el primer vals pero apenas dieron una vuelta no cesaban de hablar de algo grave sin duda ella apenada y triste el colérico sombrío de seguro que aquí se decidió la cuestión sí tendremos un duelo y un coro de risa saludó al noticioso que decía estas palabras Adolfo amaba Enriqueta con toda el alma como se ama a los 25 años cuando tenemos abierto el corazón a todo sentimiento generoso la amaba con ese amor profundo de la edad viril que enlaza dos seres y hace de dos vidas una sola Enriqueta también le amaba el anciano pidió la mano de la rubia señorita y en pocos días gracias al empeño de la familia y no sin largas conferencias penosos debates y quejas y lloros aceptó al caballeroso banquero ¿Cuándo y cómo terminaron los amores de Adolfo y de la blonda señorita? Nadie logró saberlo pero todos aseguran que fue en el baile de la señora porque desde esa noche el amigo bullicioso y alegre el chispeante y regocijado Adolfo se volvió meditabundo triste y sombrío dicho se está que la última vez que vino a visitarme fue por navidad yo esperaba que conversaría del baile y que sin tocarle el punto me hablaría de la boda de Enriqueta anunciada para los últimos días de enero Adolfo tenía suma confianza en mi discreción y de seguro que venía en busca de alivio y de consuelo como en otras ocasiones que no por ser mi amigo uno de los preferidos de la suerte dejaba de arrastrar como todos los mortales la pesada cadena de las humanas desventuras me engañé apenas despegó los labios durante la visita ¿qué estás escribiendo? me dijo ¿versos? ilusiones locuras sueños palabras bonitas pétalos de rosa que la crítica de un gasetillero famélico esparce al viento de la mofa y sin dejarme replicar añadió vengo a decirte adiós ¿estás de viaje? sí ¿a Europa? no respondió se puso a mirar las estampas comprendí que el dolor le abrumaba para aliviar le quise que me contara sus cuitas y le dije ¿es cierto que Enriqueta se casa con don Alberto? sí respondió con visible esfuerzo se casa y sin amar al que va a ser su esposo se casa porque ¿y qué piensas hacer? nada ¿nada? nada ¿qué dificultades qué obstáculos puede impedir un enlace? ¿no te ama? que si no me ama ay Carlos pues bien si es así con facilidad conseguidas que te comprendo pero no lo haré ¿por qué? mi amigo cayó dos lágrimas dos lágrimas de esas que bajan quemando el rostro rodaron por sus mejillas sacó el pañuelo se enjugó los ojos y después de un rato prosiguió ¿por qué? ¿por qué no? don Alberto es un antiguo compañero de mi padre amigos desde la niñez se aman como dos hermanos juntos se educaron no pueden vivir el uno sin el otro ¿y qué? óyeme hace quince años mi padre estaba casi arruinado unos cuantos meses y la vanga rota la miseria acabó el hambre atrevidas combinaciones mercantiles le tenían en grave compromiso y al punto de quedarse en la calle a un par de pedir lo supo don Alberto y ese anciano ese caballero que ahora me arrebata cuanto constituye mi dicha y mi felicidad le salvó dinero crédito cuando tenía todo lo puso en manos de mi padre aún a riesgo de arruinarse también cuanto soy cuanto tengo cuanto valgo todo todo se lo debo a él voy a pagar con el más duro sacrificio tantos favores pero así saldaré una deuda de familia eh no hablemos más de eso Carlos por tu vida te ruego que no digas nada de lo que te he contado nada de esto sabe Enriqueta para ella aparezco y apareceré siempre como un galanteador vulgar vano inconstante frívolo más enamorado de un carruaje o de un caballo de carrera que de una mujer bella y amable adiós te vas sí a dónde a París a Italia a España no lo sé en busca de olvido a aturdirme a ahogar a ahogar en el bullicio de las primeras ciudades del mundo este dolor que me consume a distraer esta pena que me aniquila tres años después supe en la casa de la señora que Adolfo había vuelto de Europa fui a visitarle y no me quiso recibir volvió otra vez y me lo negaron alguno me dijo que estaba irreconocible degradado que había perdido el monte cario un capital que había pedido a la musa verde el alivio de un mal incurable de un amor sin esperanza dice usted que desea conocerle para qué por ahí anda por esas calles por los barrios de peor fama de taberna en taberna arrastrando en los fangos del vicio un alma generosa los restos de una vida infortunada y toda entera una pasión indómita y terrible ya no es el garrito mancebo de arrogante aspecto de gallarda cabeza de facciones delicadas de aristocrática postura de española barba de vivos y apasionados ojos encorvado enfermizo decadente torpe en el andar hirzuto el cabello hinchado el rostro en nada se parece al gentil caballero de los bailes de la señora noches pasadas al volver de la ópera le vi en una taberna solo con su embriaguez echado sobre el mármol de una mesa una copa en la mano contemplando con el ardiente mirada los cambiantes opalinos de la fatal bebida en la cual se reflejaban los rayos de oro de la luz eléctrica que miraba mi pobre amigo en el fondo de aquella copa acaso el rostro de una señorita rubia vestida con el traje de la pálida ofelia fin la chachalaca un cuento de rafael delgado allá allá por los últimos días de junio cumpliré cuarenta años y lo que voy a referirte amigo mío acaeció cuando yo era un niño un doctrino que no hubiera podido recitar de coro sin tropiezo ni punto los diez preceptos del decálogo sin embargo el recuerdo de la pobre abecilla no se aparta de mi memoria ni creo que sea parte de ella en los días de la vida el pensamiento humano como el mar sus cadáveres arroja así dijo el poeta en admirable canto ciertamente el cerebro es un océano siempre agitado con frecuencia tempestuoso cuyas olas arrojan implacables hacia las playas del olvido los despojos del pasado esperanzas desvanecidas ilusiones malogradas sueños azules ardorosos angelos vagas aspiraciones nobles ideas recuerdos regocijados recuerdos tristes pero ah este de la infeliz abecilla lleva años e ilustros de flotar en alta mar juguete de las olas sin que los turbiones de la adolescencia ni las tormentas de la juventud ni las terribles y sombrías tempestades de la edad madura hayan conseguido arrojarle a la costa allí está allí siempre flotando sobre las crestas de las olas lo mismo en las noches tenebrosas que los dios luminosos y serenos es como una gota de tinta en la página más blanca del libro de mi vida una tarde calurosa ardiente una tarde primaveral un cielo sin nubes pero inundado del norte al sur y de oriente a poniente por la calina como si humaredas lejanas diseminadas en los campos hubiesen espesado la atmósfera y extendido en la sabana sobre las arboledas sobre los plantales de caña de azúcar un velo de azulino crespón a lo lejos el río que nos enviaba de tiempo en tiempo con el rumor sordo de sus aguas aire fresco y vivificante a un lado el viejo trepiche con su ruido monótono al otro el sendero rojizo quemado por el sol bordado de amarillenta grama de escobillares polvosos de estramonios marchitos que suspiraban por las lluvias de mayo delante de la casa en el césped húmedo y fresco por el riego reciente sobre el verde tapiz la abuela venerable y cariñosa calado los anteojos repasaba páginas de no sé qué libro piadoso junto a ella nuestra madre haciendo labor y en la natural y mullida alfombra Ernesto haciendo un papelote la chiquitina la blonda niní muy entretenida con su rorro y yo el pacífico rodolfo sacando de un arca de noé juguete en boga elefantes camellos cabras osos panteras jirafas gallos gallinas y unos hermosos y envanecidos pavos reales cuya brillante cola de vidrio hilado se quebraba entre mis dedos frente a nosotros uno a uno lentos pacíficos sedientos pasaban los bueyes camino del corral hermoso cuadro de la vida rústica amable grupo doméstico que nadie hubiera contemplado sin envidia al trazar estas líneas al consignar en estas hojas fugitivas tan dulces y tiernas memorias descubro por el balcón que tengo al frente la casa de mis padres la heredad de mis abuelos veo los campos el bosque la dehesa la vieja chimenea de la cual asciende lentamente al cielo una columna de humo azul y repito los versos de Gutiérrez González ya ese fuego lo enciende mano extraña ya es ajena la casa paterna oscurece el cielo brilla con sus mil luces y fulguran en las chozas lejanas las llamas del hogar ruidos de caballerías voces de fieles servidores una sonrisa en los labios de mi abuela una exclamación regocijada de mi madre niní que se olvida de su bebé Ernesto que se levanta arrojando los carrizos y la navaja es mi padre que vuelve de caza mi padre con la escopeta al hombro y el morral repleto corría a recibirle detrás del venía Andrés el criado diligente el bondadoso amigo el fiel Andrés a quien mi padre sin mengua de su autoridad ni menos cabo de su decoro estimaba y quería como un hermano al comedor decía mi padre tomando la mano de niní al comedor les traigo muchas cosas la curiosidad y la impaciencia nos hicieron correr a poco entraba el infeliz cazador enlazando dulcemente con el brazo la cintura de la dichosa compañera de su vida pronto el morral estuvo vacío y extendido en la mesa el producto de la jornada un gazapo y media docena de perdices el conejillo estaba tibio aún las aves yertas de nieve parecían aquellas patitas rojas como el coral se hablaba de los incidentes de la caza pero nosotros no oíamos nada en espera de las maravillas que nos habían prometido niní se atrevió al fin a preguntar ¿y para nosotros? ¿y para mí? sonrió mi padre con aquella pacible sonrisa de sus delgados labios brilló en sus ojos claros y siempre benévolos un relámpago de alegría y sacó del morral colgado en bandolera un ramo de frutos morados casi azules un racimo de granadillas silvestres y mostrándoles lo alto decía para la señorita niní la blonda niña dio un salto queriendo atrapar las frutas que al punto cayeron de su mano para el caballero don Ernesto ¿qué? dijimos a una para el caballero don Ernesto y para Rodolfo una cosita muy linda adivinen ¿qué será? un nido de chupamirtos un pájaro herido no caracolitos del almacigo mi madre sonreía mi padre se gozaba en atormentar nuestra curiosidad al fin hundió la mano en las profundidades del morral y nos mostró cerca de la lámpara un huevo un lindo huevo blanco tinto de la sangre de las perdices un huevo de chachalaca de la puesta de hoy cuando le cogimos estaba tibio la ponedora se fue herida y pasándole a manos de mi madre agregó limpialo Ernesto y yo nos dispostamos el huevo la autoridad materna puso termino la discusión le guardaremos para ver si la copetona blanca que es buena sacadora consigue empollarle y ya nos parecía ver a la chachalaca que de aquel huevo saliera y venir por el corral gritando hay cacao hay cacao y que desde el bosque vecino le respondía el macho no hay cacao no hay cacao a las tres semanas o poco más cierto día al despertar nos dieron una alegre noticia la copetona blanca tenía catorce polluelos y muy orgullosa de su unidad ahí va y venía por el corral luciendo entre sus chiquitines uno de extraño aspecto que sus hermanos miraban de reojo las demás gallinas con extrañeza y el señor del harén con altivez y menosprecio la chachalaca fea cubierta de obscuro vello torpe muy distinta de sus vivarrachitos hermanos fue entonces objeto de nuestros cuidados nuestra constante ocupación el tema inagotable de nuestras pláticas cuando será grande cuando la veríamos logradita no la veremos nunca gritar y revolver el gallinero que de ideas y venidas que de viajes como gritábamos todo el santo día hay cacao no hay cacao la vecilla plumó con un plumaje pardo triste luctuoso que hacía contraste con la blancura nítida de los polluelos nacidos en el mismo día no tardó en dejar a la madre adoptiva y campar por sus respetos y chiquita como era ni buscaba abrigo por la noche ni gustaba de los cuidados maternales cierto día le dije a Ernesto la cogemos no porque huirá esa risca y uraña no la ves los pollitos nos conocen y los quieren vienen a comer arroz en nuestra mano mientras esa prieta asustadiza y canallona no la quieras me quedé solo e intenté atraparla en vano la vecilla huía hice del corral un pueblo revuelto y no sin pena hubo de renunciar a mis propósitos tenía yo tantas ganas de acariciar y jugar con la chacha la quita algunos días después renové la intentona pero sin éxito feliz en la brega me encontró Ernesto y por la noche a la hora de la cena cuando menos me lo esperaba yo prorumpió él papá Rodolfo anda queriendo coger a la chacha la quita no hará tal dijo mi padre no lo hará porque yo se lo prohíbo lo has oído con mi padre no se jugaba una sola vez decía las cosas nunca repetía sus mandatos ah Dios mío qué tentación aquella de día de noche a todas horas me perseguía en vano quería yo pensar en otra cosa aquel deseo iba creciendo creciendo dominándome subyugándome así debe suceder a esos hombres que de abismo en abismo van a dar en el crimen y por qué no pensé a la obra busqué un cesto grande el mayor que había en la casa y corrí hacia el gallinero eran las diez de la mañana los gallos escarbaban en la tierra floja buscando limañas las gallinas se bañaban en el polvo otras estaban echadas poniendo y la copetona cacareaba alegremente a pico abierto pos 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 por eso la chachalaquita al verme huyó y fue a refugiarse en el último rincón del corral allá fui yo con el cesto en alto sí sin duda llegar y atraparla sería cosa de un minuto no fue así al acercarme corrió al otro extremo del patio saltó sobre unas matas dio un brinco y consiguió escapar te burlas de mí murmuré ya lo verás y empezó el ataque la abecilla zorada iba de aquí para allá sin detenerse un instante las gallinas espantadas volaban o se agrupaban medrosas a la puerta del patio yo en campo abierto jadeante rojo quemado por el sol redoblando el brío seguía en pos del animalito el cual cansado rendiendo cuando yo daba tregua mi persecución recobraba fuerza y luego escapaba victoriosa aquello era un vértigo por fin en momentos en que el animal se detuvo lancé el cesto y chas presa me detuve a gozar de mi triunfo cuando yo me incliné doblando una rodilla para echar mano a mi cautiva oí la voz de mi padre severa y reprensiva rodolfo estaba en la puerta del corral lo había visto todo de pronto quedé sin movimiento me repuse y huí por la bodega desde allí mientras mi padre iba a libertar a la prisionera pude ver con espanto que la chachac la quita laxó el cuello se agitaba moribunda mi padre no chistó a la hora de comer al servirme el primer platito llamó al criado y en voz baja le dijo algo que no pude oír estaba yo avergonzado y trémulo con los ojos llenos de lágrimas me latía el corazón como si fuera a salirse del pecho yo era un criminal que merecía la horca Andrés volvió trayendo una fuente cubierta con una servilleta entonces mi padre como nunca severo dejó su asiento y vino a colocarse a mi lado ¿Rodolfo? no me atreví a levantar los ojos ni a responder Rodolfo repitió con dureza hasta entonces desconocida en él descubre esa fuente obedecí temblando y Dios santo allí estaba el cadáver con el pico abierto destilando sangre de codos en la mesa oculté el rostro entre las manos sentí que me ahogaba y que me eché a llorar Ernesto y Nini lloraban también papá y mamá comían silenciosos y sin duda apenados y tristes esta es la historia amigo mío tal como la recuerdo y la recuerdo todos los días y siempre con dolor y remordimientos crueles me pregunto ¿qué sentirá el asesino cuando le ponen delante de su víctima? fin bajo los sauces un cuento de Rafael Delgado muchos y muy hermosos sitios tiene el albano en aquella margen pero el que yo prefería es sin duda el mejor está más allá de la fábrica río arriba a la izquierda en los términos de una dehesa siempre verde y mullida que se extiende hasta las faldas boscosas de San Cristóbal es un rincón formado por los derrumbes y ampliado por las crecientes que la fecunda vegetación tropical no tardó en invadir cubriéndole de verduras en pocos años poblado de sauces y de álamos regó en el cantil simientes de mil pantas diversas sembró gramas perennes en el pedregoso suelo y hornó el peñón que en el fondo se esconde acurrucado con musgos y líquenes los sauces sueñan cosas tristes inclinados sobre la corriente adormecida y sesca los álamos alardean de su esbeltez y de sus copas susurrantes trajeron los vientos al peñón polen de orquídeas brotaron por todas partes las begoñas para ostentar sus hojas aterciopeladas y los helechos prosperaron allí y allá para lucir cada verano sus túnicas de seda los convólvulos treparon por todas partes derrochando cráteras y festones las oroideas urañas buscaron abrigo y humedad y mientras los lirios campesinos se instalaron con las ovas crinadas sobre el caudal silencioso los romeros acuáticos vinieron rodando en busca de los islotes sitio encantador como perdido en un barranco lejos de la ciudad y no conocido de cazadores cuantas mañanas de invierno cuantas tardes de otoño pasé a la sombra de aquellos auces melancólicos tendido en la grana a un lado el libro dejaba yo fagar el pensamiento por las regiones encantadas de los mundos imaginarios a los catorce años cuando las esperanzas juveniles no abren aún sus flores cuando no sabemos todavía lo que es dolor gusta el alma de la soledad de los campos y parece que encuentran las arboledas en las aguas en las flores y en los pájaros amigos cariñosos que contestan a todo con una sonrisa que repiten dulcemente nombres amados no me arredraba la distancia y frecuentemente huía yo a mi rincón querido seguro de hallar en él algo nuevo que hasta entonces se había ocultado mi curiosidad yo conocía todos los escondrijos del bosquesillo todas las plantas todos los árboles todos los niños y todos los pajarillos moradores de aquellos follajes aquel sitio era mío sí mío nadie podía disputármelo y como el rico que visita sus propiedades las cementeras las florestas las tierras de labor y los prados recorría yo aquel sitio dándome cuenta y razón de cuanto allí tenía ni los invernaderos de un rey guardan más tesoros si creo que allí había todas las plantas desde el hisopo humilde hasta el cedro orgulloso en primavera me daba lirios su suave aroma en estíos flores extrañas de rosa corola en otoño frondas teñidas de púrpura y en invierno líquenes pajizos los moradores de mi jardín los mirros y los jilgueros me regalaban de abril a julio con celestiales músicas y en la estación pluviosa no era raro encontrar allí alguna garza de nivea pluma que triste y melancólica soñaba sin duda con lacunas distantes y lejanas tierras al ruido de mis pasos en la hojarasca alzaba el vuelo trazaba en el aire grandes círculos e iba a perderse en la ribera opuesta pero ni pechirrojos ni jilguerillos huían de mí cerca al alcance de mi mano cantaban que era una gloria desde allí no se describían ni la ciudad ni los montes que circulan el valle apenas se veían los techos de la fábrica la chimenea altísima que dispersaba al viento el grato viento vespertino el humo negro de sus hornazas como la plumazón de cien aves sobre el cielo azul dorado por las postreras luces del día soñaba yo benditos sueños de la edad venturosa que no vienen a turbar dolorosas memorias que son como el reflejo de un alma virgen y que nos hacen viajar por las regiones de lo porvenir en alas de la gloria que nos llevan en misterioso esquife hacia las tierras azules del primer amor amor presentido santo como las caricias maternales puro como la gota de rocío que ilumina con multicolores cambiantes la corola de temprana florecilla y con el cual se compadecen a maravilla las selvas rumorosas el ruido de los pájaros en los nidos el capullo que se entreabre destilando esencias al quebrarse de la tórtola el arroyuelo garrulo las mariposas que olean sus alas y que se aprestan a volar la música agreste de los vientos en los carrizales inquietos en las copas de los álamos y en el triste follaje de los sauces en los árboles de los ríos imagen de la vida en los árboles de los sepulcros símbolo del dolor como aquella virgen naturaleza tenía respuestas para toda queja voces de aliento para toda esperanza halagadoras frases para toda ilusión la gloria se me apetecía entre aquellos árboles luminosa olímpica coronada de estrellas el amor surgía ante mis ojos bajo la forma de gentilísima doncella y la vida toda me anticipaba sus goces sin una sombra de dolor benditas horas aquellas en que la ensoñadora fantasía volaba rauda por las regiones del éter y ajena a las desventuras de la vida se embriagaba de luz de aroma y de poesía a si pudiera y hubiera podido volver a gozarlas a la caída de la tarde decía yo adiós a mi jardín a mi río a mis bosques a mis flores a mis pájaros la noche bajaba a todo correr de las montañas el río dejaba oír su voz en las quebradas la fábrica encendía sus luces y en las chozas del monte fulguraban las hogueras el vientecito helado me hacía estremecer con estremecimientos de muerte como si a los placeres de la tarde fueran a suceder agudos dolores y lentamente con paso desmayado me dirigía a la ciudad envuelta ya en la sombra allá en la región del poniente un reflejo rojizo el sol que se iba que se había ido ya por todos lados montañas oscurecidas en medio del valle la ciudad despidiéndose de la luz con el solemne tañido de sus campanas en el cielo saliendo de entre una nube negra oriada de plata unas cuantas estrellas la luna creciente entristecida y pálida ayer visité ese sitio para mí tan querido no ha variado el hacha del deleñador ha respetado los álamos y los sauces aún existen aquellas plantas que eran mis amigas aún cantan en el peñón los pajarillos y el río corre hoy entre los carrizales tan sereno y adormecido como en aquellos felices años de mi juventud pero hay ni árboles ni flores ni ninfas ni pájaros ni vientos me hablaron de aquellos ensueños de color de rosa que encantaron las dulces horas de mi mocedad no tuvieron para su viejo amigo ni una palabra consoladora hace veinte años cuántas lágrimas fin pancho el tuerto un cuento de rafael delgado después de aquel discurso tan erudito repleto de citas de filósofos y de sociólogos desde aristóteles hasta lo más fresquito de los tomistas al uso el deán sorbió polvo de lo más rico se limpió las narices con el rico pañuelo de seda lo dobló poco a poco arrellanarse en el comodísimo sillón y se preparó a escuchar atentamente seguro de no ser vencido por su antagonista y dispuesto a replicarle si era necesario el vejete famoso gregoriano discípulo de rodríguez puebla y compañero de nigromante hizo una mueca un gesto de mico se colocó sobre las rodillas haciéndole por los extremos el bastoncillo de aureo puño y pulida contera y vivísimos y chispeantes los azules ojos las cejas móviles tremulino el mentón fluctuante de la sonrisa se expresó en estos términos enhorabuena señor y amigo mío allá va un sucedido érase que se era hace muchos años en aquellos felices tiempos de su alteza serenísima cuando la ciencia y los saberes de todo residían en clérigos de campanillas frailes graves doctores de la ley y licenciados incutroque y ante todo y sobre todo en mi grande y respetado amigo don Lucas Alamán un cierto individuo Francisco de nombre a quien todos llamaban Pancho decidor y agudo cuando estaba en su juicio subía y bajaba en pos de sus amigos que los tenían portocenas y muy generosos a quienes entretenía gratamente con dichos coplas y cuentos sazonados a veces con uno que otro remoque pancho estaba en los corredores de palacio y en el tomo de las capuchinas en el pórtico del gran teatro santa ana y en la portería de santo domingo en los bancos de las cadenas en conversación con pensionistas famélicos y estudiantes de tuna o en la célebre alacena de don antonio de la torre de charla con literatos y gaseteros era conocido de mil personas con piscuas y de viso las cuales solían premiar sus gracias con una columnaria y con un medio nuevecito y lo mismo se trataba así lo decía él con el canónigo moreno jove y con el ministro tornell lo mismo con los cómicos del pueblo nuevo que con los frailes de la merced lo mismo con don lucas tan seriote y estirado que con don marcos arronis quien a pesar de su melancolía era festivo y bromeador pero también le conocían en otras partes en todas las pulperías de la muy noble y leal ciudad de mexico le pero más listo y agudo que él no se produjo nunca ni le hubo más típico en la ostentosa y envanecida capital desde los tiempos venturosos de bucareli pancho parecía favorecido por el cielo con la milagrosa y rarísima virtud con esa que a pocos santos fue concedida y de la cual gozó según consta del respectivo proceso san alfonso maría de ligorio del don de ubicuidad era como el aire que por doquieras se colaba sin ser visto ni esperado que de veces al bajar del acuerdo algún ministro tomel o alamán al descender del púlpito el obispo de madrid al salir del siglo guillermo prieto o a llegar con murcio baldovinos a la librería de andrade o a la gran sociedad panchito zarco no se encontraron con la carucha de pancho siempre amable siempre risueño siempre simpático y que cara por la orden de guadalupe que otra mejor y más típica no iba ni venía por plateros ni lucía en la viga ni se paseaba en la alameda buenos ratos que dio pancho al conde de la cortina el tremendo aristarco de el zurriago vapulador de las literaturas crucificada y floriza y a propósito señor deán no cree que buena falta que nos hace al presente el señor conde con su periodoquito y su presunción y su diablo en el baile pues como iba yo diciendo buenos ratos que gozaban oyéndole la concurrida a la cena en aquel mentidero de sénecas y de poetas melenudos en aquellos portales donde arrastró sus resignados amorosos muy embozado en su capita el infortunado Rodríguez Calván nunca pedía al buen pancho y todos le daban nunca se ponía en acecho de un protector y siempre el dadivoso le tenía delante ya no sé qué hacer dijo en cierta ocasión el obispo Madrid ¿qué haré con este hombre? si hasta en la cátedra sagrada le tengo delante me asalta al paso cuando bajo del coche en todos lados lo encuentro por todos lados lo veo creo que le he administrado más de cien veces el sacramento de la confirmación claro era ingenioso en demasía como en su casa según dicen y de ello pudo dar fe don Tomás guardida que se gastaba mensualmente más de cuatrocientos pesos en chocolate lo malo está en que Pancho bebía de tiempo en tiempo más de la cuenta que era muy dado al blanco líquido y a las mixtelas y que se echaba unos zacambecos y cogía unas monas que Jesús nos valga cuántas noches no le dio la diputación cómodo y oportuno hospedaje sepa usted señor Deán que no costó de hipérboles pues como solía decir don Luis de la Rosa por la hipérbole estamos en México como estamos todo es aquí una hipérbole no gusto exagerar ni hay motivo que yo difame tan cruelmente a Pancho el tuerto tuerto dije tuerto era ni más ni menos que Camoins y que Bretón mi amado Bretón de los herreros gloria y regocijo del teatro español que ha aficionado al pulque desde Regina hasta el Carmen no había bebedor que se le igualara pero vamos al cuento cierto día un día solemne en que repicaron todas las campanas en que rugieron sonoramente los cañones en que su alteza ostentó en la insignia y nacional colegiata prestigioso manto que por faz o nefa se congratulaba con todos en todo regocijo público privado fue a la villa y de allí volvió haciendo equis cantante y turbio más que turbio crepuscular y llegando a Santa Ana camino de su casa que estaba por el Carmen dio en la tienda de un rapabarbas amigo viejo maleante si los hay allí cayó y allí lo recogieron caritativamente le dieron blanco lecho en una estera junto a la piedra de amolar cerca de un par de gallos giros convalescientes de ciertas lesiones gloriosas recibidas en San Agustín de las Cuevas junto a la pared en la cual un marco desportillado pasmo de la parroquia juvenil alarteaba de su hermosura Diana de Políteles muy del brazo de Francisco primero y no lejos de una guitarra mugrienta y resobada fiel compañera de su dueño en sus afortunadas amorosas conquistas malísimo ambiente el de la frecuentada barbería que de fetideces de pomada de rosa de canela y de contrahecho masacar cuán acre el tufillo de la plebeya bandolina y que nauseabundo el de la jabonadura evaporada en la reluciente vacía de cobre la tienda caldeada por el sol vespertino ardía como un horno y en ella zumbaba un enjambre de moscas prófugas de la carnicerea frontera Pancho cayó en el petate como piedra en barranca despatarrado y hecho una griega catapú y a dormir la turca traía las mejores de las indómitas y largas de esas que duran un día el tuerto roncaba y parecía roncar figaro es malévolo se le ocurrió esa vez hacer una de las suyas que no se le ocurre a un barbero mientras uno de los aprendices puestos los pies en la cabeza se lanzó en busca de una mortaja el maestro con ayuda de los otros buen par de pillastres levantaron a Pancho y le subieron al potro digo a la butaca y y le abrieron cerquito un cerquillo clásico elegantísimo como aquel tal donairoso de navarrete insigne mayoral de la alcaldía mexicana un cerquillo de comisario o de orador crisóstomo superior en belleza a la más aristocrática borreguna como de nuestro barbero lo era de dominicos y mercedarios gente de mucho gusto y de supremo carambovis quedó Pancho en un dos por tres sin pelo de barba con un soberbio cerquillo con un copete que podría envidia al más lindo cacatúa si supiera pasión tan fea en pajarillos tan hermosos luego le dejaron en pañaletas peor que si fuera mendicante le vistieron la mortaja que no fue cedida por amor de Jesucristo y listo de este modo el pobre Pancho y por tal manera entrado en religión le sacaron a la calle le tendieron al borde de la acera y allí lo dejaron allí le recogió la ronda la pacífica ronda del barrio la cual se mostró piadosa y compasiva con el franciscano con aquella reverencia por el pulque embriagada y caída en miseria lamentable y atroz le mandaron por cordillera a san fernando al colegio apostólico pues de allí debía ser el desdichado religioso turulato se quedó el portero cuando le entregaron aquel cadáver que cuerpo sin vida parecía pancho y con ayuda de tres donados le llevó a una celda mientras otros iban a dar aviso de lo acaecido al guardián válgame nuestro padre san francisco exclamaba el portero de dónde será este religioso desventurado pero en fin quede en esta santa casa con la gracia de dios nuestro hábito viste y bajo el sallal hay veintiuno y si no es de los nuestros que ordene el padre guardián lo que mejor le plazca el buen anciano abrió la puerta echaron a pacho en un camastro no más bueye que la estera de la barbería y allí le dio el guardián que no pudo disimular su disgusto por caridad dejadle en paz veladle cuidadle y cubramos la desnudez del patriarca con la piadosa capa de jafet tempranito no bien dijo misa acudió el guardián a la celda que estaba el desconocido religioso de pronto entró severo el aspecto duro al rostro agitando el cordoncillo seráfico como siempre que iba a reprender encontró a Pancho sentado al borde de la cama en momentos en que apuraba sediento el búcaro que le pusieron cerca los lejos vigilantes hermano alabado sea Dios dijo el guardián Pancho le miró de itoñito sorprendido y atónito como se llama su reverencia prosiguió de que colegio viene cuando llegó a que vino Pancho no contestó miraba con asombro cuanto le rodeaba el escaso y paupérrimo mueblaje de la celda el camastro el crucifijo sangriento colgado en la pared las disciplinas crueles pendientes de un clavo lo veía todo como a través de un velo y envuelto aún el infeliz en los humos alcohólicos no se daba cuenta de lo que tenía delante ni acertaba a responder responda hermano responda y dígame de dónde viene y cuál es su nombre Francisco su nombre suplicó ese replicó el tuerto impacientado su nombre pues ya lo oyó sepa que le han traído de tal modo que ha causado escándalo gravísimo en la comunidad que ha escandalizado en plazas y calles pues no es la primera ni la última padre frunció el cencho al guardián sí hermano replicó merecéis castigo castigo ¿eh? y se echó a reír sí qué sé yo lo que sé es que estoy crudo padre pero muy crudo vaya qué pítima tan rebuena que tiene la culpa en mi compadre tan así o qué juez quien me la ofertó padre al pocito cuando pasaron los lanceros del cojo pero como yo no ninguneo a nadie pues entré al quieto pues ya no hay hombres hermano suplicó el guardián por las llagas de nuestro padre San Francisco ¿de qué colegio viene? ¿de dónde viene? pues de mi casa dígame su gracia ¿mi gracia? uh pues Francisco García criado de usted mire su reverencia y repare yo no reparo ¿eh? comprenda que ha deshonrado el hábito que viste ¡ja! ¡ja! respondió el tuerto de alitro me tantea Pancho se vio y abrió tamaños ojos y alzándose el sallal contempló su interna desnudez oiga su paternidad se apresuró a decir nerviosamente ¡óigame! y volví a la mirada por toda la celda ¡tenga paciencia yo no soy fraile ni lo he sido ni quiero serlo si yo tengo mi mujer Jesús nos valga hermano ¡baste! que me traigan un espejo quiero verme al frontisticio donde la verdad la puritita verdad yo no soy fraile un espejo este hombre está este hombre está loco pensó el guardián un espejo un espejo repitió irritado le trajeron lo que pedía una luna opaca única en el convento se vio en ella Pancho una y cien veces pálido trémbulo los ojos salientes y tras largo silencio exclamó entre resignado y burlón ¡pues ya soy fraile! ¿de dónde vino? ¿cómo se llama? insistió el superior ¡pues no sé! ¡veaste! ¡vea su reverencia que vayan a mi casa a la plazuela del Carmen y allá en el siete junto a la pulpería de don Tiburcio el Timbón allí vivo yo que entren y en el último cuarto hasta dentro allí es mi casa y allí está mi pobrecita mujer y mis pobres hijitos Pancho acongojado llenos de lágrimas los ojos siguió diciendo y que pregunten por mí por Pancho el tuerto si no está ese soy yo y si está entonces el diablo sepa quién soy yo le reconocieron los legos y le explicaron lo que había acaecido entonces se echaron a reír y el viejo agregó ¿ves su señoría como no es cosa imposible perder la conciencia? ¡ja, ja, ja! señor mío no me venga usted con cuentos de Bocasio o de Tirso fin justicia popular un cuento de Rafael Delgado son las diez de la mañana y el sol quema abrazan el valle llueve en la rambla del cercano río y la calima principia a extender sus velos en la llanura y envuelven gasas las montañas ni el vientecillo más leve mueve las frondas zumba la chicharra en las espesuras y el carpintero golpea el duro tronco de las ceibas en las arenas diamantinas de la ribera centellea el sol y en la pintoresca ronda un enjambre de mariposas de mil colores buscan los charcos humedad y frescura el bosque de huarumbos de higueras bravías de sonantes bananeros y de floridos jornotes convida al reposo y las orquídeas de aroma matinal embalsaman el ambiente en el cafetal sombrío húmedo y fresco todo es bullicio y algarraza ruido de follaje risas juveniles canciones dichas entre dientes carcajadas festivas temprano empezó el corte y buena parte del plantío quedó despojado de sus frutos purpúreos límite del cafetal es un riachuelo de pocas y límpidas aguas protegido por un toldo de pasionarias silvestres que de un lado a otro extienden sus guías y forman duvidísima red florida entre la cual cuelgan sus maduros globos las nectarias campesinas en las pozas bajo los cacaos media docena de chicos caña en mano y el rostro ardiente de alegría pescan regocijados cada pececillo que cae en el anzuelo merece un saludo en tanto en el cafetal sigue el trabajo se enreda la conversación entre mozos y mozas y en los cestos sube hasta desbordarse la roja cereza cuando calla la gente en la espesura y los granujas atentos a la pesca se están quietos resuena allá a lo lejos sordo ruido el golpe acompasado de los majadores tan 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 buena cosecha Antonio el dueño del rancho está contento el año ha sido probido los cafetos se rinden al peso de los frutos y ya están listos en bodega quince quintales completos quedarán a su dueño vendidos en pluviosilla o en villa verde cuatrocientos veinticinco duros y lo que falta por levantar en el rancho todo es alegría trabaja mucha gente delante de la casa en grandes petates se tuesta al sol buena cantidad del preciadísimo grano los majadores trabajan también que es una gloria verlos y en el portalón en varios grupos las limpiadoras separan el caracolillo de la planchuela Antonio vigila celoso las labores Mercedes su esposa trajina adentro el humo sube en espiral del pajizo techo de la casa y el palmear de las tortilleras anuncia que ha llegado o no tardará en llegar la hora del almuerzo el humo de la leña húmeda que arde con el tecuitle inunda la casa y por talón sale por entre los muros de caña y asciende lento y azulado hacia las regiones despejadas del cielo delante de la casa en el espacio libre bajo los naranjos cargados de fruto cerca del vallado de carrizos que circunda el cuertecillo cacarean las ponedoras cloquean las culecas pillan tímidamente los polluelos de la última anidad de invernal y el gallo un gallo giro de espolones recios y cresta morratada orgulloso y envanecido de sus odaliscas se pasea con aire triunfador hace la rueda la más linda y de tiempo en tiempo lanza los vientos su imperiosa voz kikiriki charlan de muchas cosas los del portalón pancho el más garrido mozo habla de cacerías con los menores tía chepa de sus achaques y dolamas tío juan de su vida de soldado de sus hazañas contra los yanquis y las mozas todas de ojos negros y bifarachos mientras sus dedos apartan los granos no dan pasta la lengua y hablan de cierto mancebo charreador gala y orgullo de la comarca ganancioso en las últimas carreras de cuichapán cosechero pesudo y un tipo de lo más re guapo cuando pasa en el tordo terciando el zarape multicolor al desgaire el galaneado sombrero y firme y apuesto en la encarecedora caballería sonríen maliciosas y bromean y lanzan amables indirectas a nieves la hija de antonio que según dice es la preferida del doncel oye clara dice una riendo y mostrando la blanca dentadura dice nieves que no figúrate si yo la vi embolada con la boca abierta contemplando a daniel y el otro tan descaradote que no le quitaba los ojos los ojos aquellos que parecen bracitas murmuró otra nieves baja la vista vergonzada y finge que no oye lo que sus amigas están diciendo salta tía chepa y dice en tono dejoso ah muchachas ustedes solo piensan en que se han de casar y volviéndose a sus compañeras pa las ruinas nadita como la tripa de judas en infusión de aguardiente tibisita por la noche y donde duele talla y talla y frota que frota hasta que se beba y de veras como con la mano las ruinas vienen del aire y por eso se quitan con hierbas de olor pancho muy seriote y grave satisfecho de su auditorio sigue contando sus aventuras de casa los perros comenzaron a latir y yo dije allá voy y para ya me fui le metí espuelas al cuaco y arriba de que yo vi la cuernamenta cargué la escopeta y me aguardé por entre los alcahuales el venado que pasa y yo que le siento el fusil y que le aflujo un tiro y otro salto el animal cayó volvió a saltar se alzó siguió corriendo y yo tras él ya le iba yo apuntar de nuevo cuando lo vi que tambaleaba se arrastró entre los huizales y fue a caer entre las hierbas del arroyo los perros venían latiendo yo llegué antes que ellos agarré al cachicuerno y ¡zas! lo degollé de veras que mi escopeta es buena los dos tiros juntos mira si es buena todos charlan y trabajan alegremente cuando de pronto una exclamación de Marcelino el majador que está más cerca del portalón interrumpe la charla el chitero el chitero contestan a una corriendo hacia afuera para ver el gavilán que anda cerca se cierne en el espacio o en rapidísimo giro va y viene buscando con mirada fascinadora a través del follaje a los tímidos polluelos el gallo dio la voz de alerta huyeron las gallinas hacia lo más espeso del cafetal en busca de refugio y los polluelos agrupan en torno de la clueca y se esconde medrosos bajo las maternales sólo una la más bella una de copete rizado y nivea madre joven e inexperta parece indiferente y cloquea tranquila mientras los hijos asustados la buscan presurosos el gavilán va y viene ya la vio ya la acecha en rápido descenso cae como saeta y rozando el suelo con la pluma de las alas recorre el corral y se va llevándose mísero polluelo el más lindo el más blanco el más vivo en vano ha querido defenderse la madre de nada le sirvieron al infeliz el afilado pico las alas se remontó con su presa y huye para devorarla en un picacho de la serranía el cacho tiembla las odaliscas han desaparecido y sólo se oye allá en la espesura un grito débil con el cual avisan que el enemigo está cerca que es preciso huir y esconderse lo más tupido de los matorrales de pronto exclama Pancho ya volverá y corre apresurado hacia la casa no tarda en salir trae la escopeta al cargar la murmura entre dientes un terno amenazador nadie habla el mancebo sale al llano los chicos que pescaban en el arroyolo le siguen mientras la tía chepa corre hasta lo más recóndito del bosque de allí vuelve al poco persiguiendo a las gallinas estas azoradas corren hacia el portalón tranquilas y descuidadas al abrigo del viejo techo se creen seguras y el gallo torna a sus requiebros y paliques y las gallinas a su cacareo y las cuecas a cloquear y los polluelos vagan alegres y descuidados del peligro que les amenaza sólo la copetona blanca está triste y apenada ha perdido un hijo ahí viene gritan de pronto las mujeres silencio el cabilán torna en busca de otra presa seguro de arrebatar la vuelve victorioso se aproxima lentamente como si fuera a ranchos lejanos pero repentinamente acelera el vuelo duplica la fuerza de sus remos sube y baja trazando en el espacio curvas caprichosas y de pronto cae en el corral suena un tiro y el rapaz carnívoro herido en un ala viene a tierra volteando y vencido el tiro del mozo fue certero resuena en el portalón un grito de júbilo la chiquillería corre en tropel y se agrupa en torno del ave moribunda Pancho con la escopeta al hombro muy orgulloso de su puntería acude también las mujeres comentan y celebran calurosamente la muerte del chitero los chicos quisieran hacerle pedazos el ave moribunda casi exagüe aletea y se agita con las últimas convulsiones de la agonía el mozo mira un rato su víctima y llama la atención de los niños acerca de las pujantes garras del animal ahora muchachos a colgarlo en el jovo del camino momentos después entre los gritos de los muchachos y saludando por mil silbidos el capilán queda pendiente de la rama más vigorosa del copado jovo aún está vivo el rapaz pasean en torno suyo los feroces e inyectados ojos aletea de cuando en cuando y por fin expira en uno u otro balanceo las poderosas y anchas alas quedan laxas las corvas garras quedan crispadas y en el abierto y amarillento pico se desprenden lentas y pausadas gruesas gotas de sangre negra espesa y humeante ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! gritan los chicos y se retiran del patíbulo tarareando un toque militar ¡Tan! ¡Tan! ¡Tarán! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tarátan! 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 Fin Hoy de cuentos y notas de Rafael Delgado leemos El Desertor nos dice el autor en el prólogo estos cuentos son hijos míos hijos de mi corto entendimiento y nacidos todos ellos en horas de amargura y en días nublados casi al mediar de mi vida de esta pobre vida que no será muy larga y en años en que sólo el cultivo del arte puede alejar de nosotros el recuerdo de seres amados ahora damos comienzo espero que este cuento sea de tu agrado El Desertor un cuento de Rafael Delgado cerca de un cerrito poscoso en lo alto de una loma está el rancho del otro lado de la hondonada a la derecha una selva impenetrable secular donde abundan faizanes perdices y chachalacas a la izquierda profundísimo barranco una cima de oscuro fondo en cuyos bordes despliegan sus penachos airosos los helechos arborescentes mecen las helioconias sus brillantes hojas y abren sus abanicos el ríspido urarumbo un desbordamiento magnífico de enredaderas y trepadoras una cascada de quiebra platos rojos azules blancos amarillos copas de dorada seda que la aurora llena de diamantes en el punto más estrecho de la barranca sobre el abismo un grueso tronco sirve de puente allá muy lejos muy lejos cañales y plantíos los últimos bastiones de la sierra el cielo de la costa poblado de cúmulos en el cual dibujan los galambos cintas movibles deltas voladoras más acá sombríos cafetales plantanales rumorosos milpas susurrantes grandes bosques de cedros se iba así yo los chorchiles sonoros al soplo de las auras matutinas musicales armoniosos allí zumban las chicharras ebrias de luz y deja oír el carpintero laborioso los golpes repetidos de su pico acerado un banguero de esférica y gigantesca copa todas reclamos y aleteos a su pie dos casas de carrizo con pirámides techos de zacate una chica que sirve de troje y de cocina otra mayor cómoda y amplia donde vive la honrada familia del tío Juan afuera canta el gallo un gallo guiro muy pagado de la hermosura de sus cuarenta o taliscas cloquean irascibles las cuecas aprisionadas cacarean con marternal regocijo las ponedoras y pían los chiquitines de la última anidada veraniega en el empedrado del portalón Ali el viejo y carilloso Ali sueña con su difunto amo gruñe y de tiempo en tiempo sacude la cola para espantarse las moscas en el horcón en su estaca de hierro un loro de cabeza jalpe parlotea sin parar lorito perro perro lorito perro perro lorito eres casado jajajaja que regalo lorito lorito los mancebos están en el campo en la milpa en el cafetal en la dehesa las dos muchachas lucía la de los ojos negros y mercedes la de cuerpecito gentil anda muy atareadas en la cocina humea el techo de la casa y huele el aire a leña verde que se quema y el palmotear de la tortillera resuena alegre y brioso como diciendo venid que ya es hora la señora Luisa trabaja en el portalón sentada en un butaque culada en las antiparras junto a ella duerme el gallo y la que te hila la desdichada mujer antes tan fuerte y animosa se siente ahora débil y cobarde no han bastado a calmar su dolor tres largos años de llorar día y noche pasan las semanas y los meses y en vano no puede olvidar al tío Juan a su pobre viejo como ella le decía ni un instante aparta de la memoria aquella noche horrible tempetuosa sangrienta en que volviendo de la villa en la cuesta del jobo unos bandidos asesinaron al honrado labriego de qué sirve piensa que reine en esta casa la abundancia de qué sirve que los cafetos se dobleguen al peso de los frutos y los maizales prometan pingue cosecha y la torada cause envidia a cuantos la ven de qué sirve todo esto y qué vale si quien debía gozar de ello primero que nadie quien trabajó tanto y tanto para conseguirlo no vive ya la buena anciana prende la aguja en el percal se quita los anteojos y enjuga sus mejillas con la punta de un gran pañuelo azul suspira se santigua y reza quedito muy quedito el desertor salió al campo San Antonio el pobre hombre es trabajador y se desvive por ayudar a los muchachos pagando así la hospitalidad que recibe cuidad de las reces cuando los muchachos están en la villa raja a leña desgana mazorcas silabra cucharas y molinillos en la noche después del rosario y de la cena se pone a leer sabe leer y escribir muy bien señora Luisa lo quiere mucho el desertor así le llamaban todos paga el cariño de la anciana leyéndole las vidas de los santos en un tono de año cristiano muy viejo y comido de polilla de todo se oculta temeroso de ser conocido y delatado a la autoridad pero allí está seguro protegido por aquellas gentes tan nobles y sencillas que le miran con lástima y le tratan como si fuera de la casa y de la familia Lucía y Mercedes le sirven al pensamiento los muchachos le traen de la ciudad puro cigarros y aguardiente catalán para que haga las once Antonio le regaló una blusa de franel azul Pedro un pantalón nuevo la señora lo hizo unas botas de baqueta porque el pobre hombre anda y estaba casi descalzo los muchachos le hallaron una mañana en la cafetal dormido cansado enfermo acaso muriéndose de hambre le despertaron le montaron en el overo y le llevaron a casa él les cuenta cosas de guerra y batallas que entretienen y divierten a los muchachos le refiere lances con los indios bárbaros y horrores de la pronuncia y de la bola que asustan a la viuda la cual no puede comprender que los hombres se maten cuando los campos están pidiendo gritos que vengan a cultivarlos y ofreciendo pagar con creces el trabajo dice el desertor que es de Sonora que fue arrebatado de su casa por la leva que era feliz y dichoso al lado de su mujer y de sus hijos una niña que apenas gateaba y un chiquitín muy vivo que hacía ya unas plantas tan lindas que a poco iba a ganar a su maestro dice dice también que desertó porque ya estaba cansado de aquella esclavitud y aburrido de servir en el regimiento y si llegan a descubrirle le fusilarán sin remedio cuando de esto se trata señora Luisa muy conmovida le tranquiliza diciendo que el rancho está seguro que le ocultarán que nada le ha de faltar que cuando quiera y le convenga irse tendrá caballo y dinero para el viaje no mucho pero algo lo que se pueda es infeliz agradecido y con los ojos llenos de agua promete ser útil a sus protectores aún no vuelven del campo los mancebos señora Luisa sigue en su labor y las muchachas disponen el almuerzo se oyen voces desconocidas en la vereda cinco hombres llegan armados con sendas carabinas el teniente de justicia y los suyos alabo a Dios alabado sea murmura la viuda dejando la obra adentro la gente comadrita buenos días como va de males y las muchachas y Antonio y Pedro buenas compadre con el favor de Dios y mi comadre y el pollintili con salud comadrita siéntate jálate el banco que te trae por acá hay comadre cosas ¿vienes a llevar a mis hijos? no ¿cómo vienes tan armado? ¿y con tu patrulla? no comadrita cosas de la tenencia pronto fijarán los muchachos y el día de la viuda van a tener fiesta traerás a todos para que se diviertan yo no quiero fandango pero ¿qué se ha de hacer que se diviertan? están en sus años solo tu compadre no se divertiría ¿te acuerdas? agregó con ternura lanzando un suspiro ¿cómo se divertía mi viejo con sus años y todo? parecía un muchacho lo mismo comadrita pero consuélese que no se menea la hoja de la milpa sin la voluntad de nuestro señor a nosotros no nos pertenece averiguar lo que es motivado a esas desgracias no más pedir por el alma del difunto el labriego pretendía consolar a la pobre anciana esta llorosa prosiguió ¿qué te trajo Pablo? hay comadre una orden del juez esta y sacó de la bolsa del pantalón un papel doblado en cuatro es que acá tienen escondido un hombre señora Luisa se estremeció sorprendida ¿un hombre? sí un hombre que es criminal es que ustedes lo tienen escondido aquí sin saber quién es que si lo supieran pues quién es dicen el juez dice que es mañoso a decirte lo cierto replicó la anciana llena de susto desechando un presentimiento horrible y dominando la emoción a decir verdad aquí tuvimos aquí estuvo un pobre desertor vino y nos pidió hospitalidad y se la dimos ya sabes Dios nos manda a correr al ambiente y dar posada al peregrino pero el pobrecito ya se fue ya se fue ya se fue la otra semana el día domingo así es que vinieron tarde más vale pobre gente la cogen de leva después se desertan y luego los quieren fusilar sí comadrita muy verdad que es eso pero el que estuvo aquí no es de esos no es desertor como se le figura a ustedes pues entonces ¿qué es? yo la verdad comadrita no quisiera decírselo pero lo que es desertor no es en el juzgado me dijeron que era acaba por María Santísima que es vaya pues uno de los que uno de los que maltrataron a usted comadrita y de los que machetearon al pobre de mi compadrito ¿de veras? exclamó la anciana pálida como un cadáver el teniente hizo una señal afirmativa no no lo creas serán calumnias y falsos así dijo la viuda aparentando serenidad pero en sus ojos relampagueaba la venganza y sin quererlo dirigía iracundas miradas hacia el cafetal donde a la sazón estaba el asesino sí comadrita si ya los otros cayeron en poder de la justicia y cantaron 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 todito de seguro que los fusilan pues que así sea replicó la señora luisa levantando los hombros que sea ya está perdonado gracias a maría santísima que ya se fue pero no lo creas han de ser falsos testimonios ese hombre no tiene cara de asesino compadre si vieras compadre si vieras como leía la vida de los santos si tú quieres registrar la casa si aquí estuviera si estuviera aquí yo misma te lo entregaba sí yo misma para que pagara su delito eso es lo que merecen esos bribones que los cuelguen de un palo el teniente se fue seguido de sus compañeros a poco llegaron los muchachos el desertor temeroso de ser descubierto o de que dieran con él se había quedado oculto en el cafetal la viuda y las muchachas hablaban en el portalón con Pedro y con Antonio un capesino fornido y valiente traía un machete al cinto y escuchaba a la anciana con generoso interés pero ¿quién lo denunció? ¿quién sabe? sería el mayoral de Xochicuanuchi pues entonces señora madre dijo el mancebo con aire resuelto y franco echándose atrás el jarrano que se vaya luego le daremos el overo no mejor el tordillo ya está viejo pero todavía anda bien no hay más que meterle las espuelas ni eso con sólo hablarle ni el polvo le venga uno les daré mi pistola y algo aunque sea para los primeros días como tú quieras lo que quieras pero pronto entonces tú Pedro te vas al otro lado de la barranca allá te lo despacho le das el caballo con la silla vieja le dices que todos se lo regalamos que nos escriba para que sepamos de él que no lo vayan a coger porque se la truenan tú Lucía recógele sus cosas y hazle la maleta con todo ponle veinte pesos y mi sarape aparte de los veinte pesos pero así prontito voy a traerlo para que se despida de ustedes no Antonio eso sí que no no quiero verlo aquí replicó la anciana inquieta y sombría en lucha con su conciencia ¿por qué? y si vuelve mi compadre tiene usted razón entonces allí lo despacho al volver Antonio la viuda y sus hijas estaban en el portalón esperando ver al fugitivo cuando pasara por el estrecho y peligroso puente se va llorando no quería no quería contaba Antonio me encargó muchas cosas para ustedes que no se olviden de él que él mandará una carta cuando llegue a su tierra que si lo cogen y lo fusilan que le rueguen a Dios por su alma pobre murmuraban las muchachas y lloriqueaban la señora Luisa callaba no pudo más llamó aparte a su hijo y le dijo en voz baja ¿sabes quién es ese hombre? no uno de los que mataron a tu padre la heroica mujer no dijo más y se cubrió el rostro con las manos Antonio entró rápidamente en la casa y salió con un rifle en aquel instante el desertor con la maleta al hombro iba llegando al puente antes de atravesarlo se volvió para saludar a los que le miraban desde la casa y gritaba adiós adiós Antonio preparó el rifle y apuntó el ruido del arma señora Luisa se dirigió hacia el vengador no tires hijo mío gritaba la anciana con sublime energía Dios te está mirando el joven bajó el rifle lo arrojó con desprecio y quedó mudo después sin desplegar los labios paso a pasito se acercó a la viuda y la abrazó Lucía y Mercedes se miraban atónitas el desertor pasó el puente subió la cuestecilla y se perdió en la espesura el loro parloteaba en su estaca ja 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 loro lorito lorito que regalo que regalo ja fin crepúsculo un cuento de Rafael Delgado salimos de Medellín y pronto perdimos la vista sus espesos bosques regados por la deliciosa corriente del jamapa caminábamos siguiendo el hilo telegráfico a través de intensas llanuras alfombradas de pródigos gramales donde pasían pintores castoradas que lentas y como perezosas se alejaban de nosotros al aproximarse nuestras cabalgaduras nos rodeaba un horizonte sin límites cuyo círculo no interrumpía ni la remota línea de la selva ni la silueta de un árbol ni los caprichosos y esfumados contornos de una montaña ni la oscura sombra de acreste caserío el cielo cubierto de promistas nubes apenas dejaba verde cuando en cuando una ráfaga de oro que rompiendo el nublado parecía anunciar a los campos el ocaso próximo del sol ni una flor ni un ave que hiciera menos monóloga aquella sabana donde la vista se perdía y la imaginación plegaba las alas vencida por el cansancio ni rumor de aguas ni susurros del viento solo oíamos el paso de nuestros caballos y la voz del guía que cantaba entre dientes triste son de la tierra y que adunaba por lo desmayado y lánguido al pálido espectáculo que teníamos delante por extremo extraño en aquellas fértiles y fecundas regiones a la hora del crepúsculo poco a poco se despejó el cielo y aparecieron en las profundidades de su bóveda azul como el zafiro magníficas nubes hacia oriente largos celajes horizontales que declaraban la proximidad del mar hacia el ocaso los gigantescos cúmulos de las comarcas montañosas teñidos de jade y púrpura por el sol que caía cúmulos que se movían lentamente simulando castillos feudales presa de las llamas lagos de fuego ahora serenos ahora tempestuosos animales heráldicos de aspecto espantoso peces de gualda que evocaban en linfas blancas aves de lumbre águilas ardientes que cruzaban el espacio centelleantes con brillo de hornaza endrigados y quimeras que se entrelazaban y escurrían en giros incomprensibles a la izquierda aparecieron pronto interrumpiendo la igualdad fatigosa del paisaje las cercanas lagunas de mandinga hermosas como espejos de plata en cuyos cristales desplegaban sus velas como una parvada de cisnes multitud de esquifes pescadores a la derecha la estupenda vegetación tropical surgía entre nosotros con toda su regia magnificencia atravesamos la raya de una mata a la uniformidad de la llanura sucedió de pronto la pompa abrumadora de las selvas vírgenes altas y gentiles palmeras de múltiples formas las una hirguiéndose soberbias con sus penachos inquietos desplegando las otras sus ruidosos abanicos columpiando aquellas al soplo del terral sus graciosos plumeros pochotes colosales que esparcían al viento el nítido vellón de sus frutos maduros higueras aparasoladas de níveas flores airosos papayos plantas de follaje flabileforme cocoitíes florecidos desueltos y flexibles tallos gramíneas altísimas por cuyas cañas trepan enroscándose los convulfos campesinos como si quisieran alcanzar con los extremos pegajosos la espiga en sazón que ondea simbrándose ceibas seculares entre cuyos brazos se arraigan las bromelias robustas recias sintómitas con flores que semejan saguitas y dardos tintos en sangre orquídeas de forma singular y penetrante aroma maglares de follaje graso y raíces colgantes que bregan y bregan largos años para llegar al pantanoso suelo todo envuelto en una red de robustos vejucos y menudas trepadoras que impiden el paso y corona las copas de los árboles con opulentos ramilletes de campánulas de mil colores allí germinan crecen y florecen mantos de la virgen cerúleos y sanguíneos quiebraplatos de alba y delicada corola leguminosas áureas de bracetados festones entre cuyas guías anidan y revuelan como un puñado de pedrería arrojado a través de la selva colibríes de incansable prestigioso vuelo luciendo en sus plumas los más variados y maravillosos esmaltes mariposas de tul de opalinas alas sensolis de canto dulcísimo y de vibrante voz turpiales de rojo pecho sargentos carminados torcales grises melancólicas y arrulladoras cardenales de gallarda cresta y papagayos y tucanes cuyos colores codiciaría la paleta de un pintor la noche se acercaba el sol incendiaba con sus posteros rayos y un murmullo solemne y misterioso se alzaba por todas partes parvadas de toda especie de aves cruzaban el espacio en bajo vuelo y parejas de loros buscaban su nido en los oberos en lo más alto del cielo sobre el raudo torbellino de garzas blancas y de color de rosa que iban hacia las lagunas se tendían en movibles cintas los anades salvajes un día el sol en las vagas lejanías su disco enrojecido y rojas estaban las nubes y roja la llanura las tinieblas luchaban por extinguir los últimos fulgores de la luz el murmullo del campo aumentaba y subía a los cielos como las plegarias de un pueblo devoto que ora ante el altar y cuando a intervalos cesaba la grequería de los loros la serpiente dejaba oír su orgudo silbido el pájaro vaquero lanzaba su grito prolongado y el atajacamino saltaba tenaz e incansable delante de nosotros ante aquel cuadro jamás presentido y nunca imaginado lleno de fe de admiración de respeto y gratitud detuve mi caballo y trébulo con la frente baja murmuré el nombre sacrosanto del autor de tantas maravillas se apagaron los últimos fuegos del cielo se obscureció la tierra y el sol al hundirse mostró el nevado pico de orizaba que trajo nuestra mente el recuerdo de seres queridos cesaron cantos ruidos rumores y murmullos comenzaron a encender los cucullos sus linternillas y seguí mi camino oyendo los cantos melancólicos del guía fin que trajo